zapatitos a ver a ver asturiano que allí es diferente que aquí el cierro servidor y vuelvo a abrir ahora que me toque la pata ayer los playeros a ver sácatelo el zapato me interesa un pepino a tu pie quiero ver tus zapatos no te sirve así sin más es que no sé qué es el playero zapatillas zapatillas y porque le llaman playeros son zapatillas no sé a mí me da igual ahora bien a mí de toda la vida han sido playeros pues ahora son zapatillas va cambiando la cosa no dijiste que ibas a estar con el experimento con la luz apagada es que con el foco ahí a ver es lo que es el día hay bastante luz pues por eso apaga para que gastas luz es básicamente esto se me ve muy que cara de porcelana que cara de porcelana te has re blamido de vaca nada más ves así está mejor a ver guate que te cuelgan los ecologistas no sé tan fuerte ¿como? jajajaja 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 ¿me has escuchado? no, no escuché ¿qué pasó? mejor sí, sí nada, nada todo bien un segundo señor es que tengo que hacer un clip de mi propio directo a ver veamos nada, nada nada, lo miraré luego a ver, minuto ¿qué? minuto 4 vale, perfecto, perfecto ay, si vale, es que te invitan para unirte a Avalon ay como que Avalon ah, no, mi servidor Avalon, está bueno ay ay jejeje ríe mmm es eso nada menos mmm mmm que pasa tanto se cansa Dormir dice, hijo de puta Mira el servidor estaba cuchufreta Ahora se que esta cargando rápido Si, esta cargando Vale Me sale el típico del logo de sonso de fuerza Y que va bajando poquito a poquito ¿Y esto que es esta? ¿La partida de ayer o es otra nueva? La partida de ayer Me pica un diente ¿Cómo tengo que picar un diente? A que 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 ese ¿Cómo? ¿Me pica el diente? No se de más bien esto No se, un dolor Caries a lo mejor o algo así No se Caries tendrás tú en el culo Yo no tengo caries Va a mandarle un mensaje a mi primogénito Así que venga a buscar el anillo Estoy muy perdido Eric Bájate a buscar el anillo de tu bisabuela De aquí me muero Ya no subo escaleras Ahora voy Ok Ok Oh, están las patatas, las bananas Están las bananas Pero en qué servidor está No estoy ¿En qué servidor está la banana? A ver Una entrada del servidor aquí Sí, yo ya estoy con Kevin A ver ¿No se has enfado conmigo, Kevin? Mira, están los bananas conectados Hola, bananas Hecho de menos ¿El servidor? Ah, servidor de disco ¿Cómo te he cambiado mi discurso? ¿El servidor de rojo de sos? ¿O trafic? ¿Qué no te hagan la banana? Ay, banana Dice, hola, señorita Me encantan los bananitas Te voy a abrir puertas Eso sí, habrá que ir a recoger a Uma Cierto Que supongo que saldrá Bueno, tendrá que ver la cinemática en tuyo, ¿no? Sí Pero tendremos Como tenemos el carrito Podemos ir perfectamente Cierto Eso sí ¿El carrito? ¿No está ahí? Estoy en un campamento Con la lona Pero no veo el carrito ¿Dónde nos aparcamos? Sí Creo que está un poco más para la playa Por donde está el río Creo ¡Opa! ¡Tenemos la olla! ¿En serio? No Podemos hervir agua Ya no nos moriremos de sed Tengo tortuga ¿Dónde está la olla? ¡Aquí está olla! Y tengo otra en mi posición Vale, a mí ya casi me ha cargado esto, creo Me sale que tú ya has conectado Vale, sí Aquí estoy No sé si esto en su día A lo mejor me iba un poco Tirones en directo O va bien, a ver ¿Se viene? Espérate Creo que he visto a Virginia Sí, es Virginia Ah, Virginia Pensé que se llamaba Verónica No es Virginia Es más, en el informe Te lo decía Water No lee los informes No, la verdad es que no lo leí ¿Uma ha conectado? Ah, ahí ¿Se ha conectado Uma? Sí Pero venga, Virginia Te te gano yo corriendo Anda Viene para otra Hostia No veo la letra de Uma Supongo que si será en la nieve Ah, no, no Ah, no, espera, a lo mejor está todavía en la cinemática Sí, por eso Porque yo me he dejado ITV Ah, sí, ahí está Virginia No, no me ha cargado la pantalla, eh Ahora sí Vas a aparecer en cinemática Espera, espera, espera Demasiado sonido el helicóptero Sí, baje un poquito Y sobre todo la música Es también Sí, sí, sí Uf Pobre Kevin Obedien No, no, sigue No, es que se ha puesto el... W, W Ay Water, cuando te has montado el coche se ha volcado un poquito a la derecha Eje Que es una de el gimnasio Eje Terrible Baje A ver dónde aparece eso Yo creo que por intuición, supongo que en el mismo sitio que los otros, Aiken que nos mareamos, Aiken que nos mareamos, yo estaba haciendo derrapes con esto, con un carrito de gol al final ¿eh? Aiken que nos mareamos, aiken que nos muereis, Aiken que nos muereis. Kevin, me trasmastero. Ah, espera, música. Yo tengo que bajarla ahí. Espérate, creo que había un modo para streamers, en música. ¿Eh? ¿Moda para hablar? ¿Prefiero que oseguimiento de voz? No. No, no hay. Nada, lo pongo ahí al mínimo y ya está. Ah, vale, que hay que pulsar para de eso. Vale. Pero, ¿por qué estoy en la nieve? ¿Por qué estoy en la nieve? Y te veo esperar, vamos a recogerte. Sí. Ay, bueno, Aiken ha logrado una racha de 10 streams, ole. Esto es mentira, teníamos más. Vamos a portillar, Puma. No te muevas. Puto, me congelo. Estamos yendo, estamos yendo. Aiken conduce. Eh, han puesto música clásica. Y el problema es que yo creo que eso, que no se basa con la música, el sonido este. Ah, no da igual. Es trabajante y esto no tiene copia, real. Ya, espero que no. Oye, hay pescaditos. Sí. Te pueden comer ahí pescaditos, venados. No te lo comas crudo. Cierto. También hay tortugas. No, no me voy a comer una tortuga. Pues eso, ¿qué más recursos hay? También gaviotas. Aquí hay un trineo. Sí. Vamos a por ti. Aunque es un coche eléctrico. No, es un trineo. Pero, ¿cómo cojo cosas? El volumen. Sí, bájale un poco esto los sonidos, porque están un poco fuertes. ¿Un poco? Demasiado. No, no, no. Me congelo y tiene una racha de diez streams. Ole, ole. Diez streams nos ha robado. Sí. Los ricos están para batirlos. ¿Los ricos? Los ricos. Qué ricos. Qué ricos. Qué ríble. Acabo la acera de los oídos. Usted, abre bien. Sácate de la boca, Asturiano. No, no, no. Uy. Uy, mira, puedo poner una... Yo tengo en la boca. Mira, puedo poner una piedra sobre una piedra. Uy, ahora me llevo dos piedras. Pero yo no me quiero dos piedras. Déjate, quédate. ¿Qué? Uy, te encontré una hueva, pero no es lo que quería. Ya. A ver. Tengo frío. Ya vamos, pez. Esto es un coche eléctrico, no funciona. Vamos a una lavadora. Este dentro de una maleta. Ya vamos con el Kevin, ¿no? Está detrás nuestro. Sí. Lo que no me explico es cómo frena tanto esta cosa. A ver. Ni idea. Pero parece muy resistente. Agüita. O. Hay chale ahí, sobre otro conejo. Bueno. Te enfermaste. Me ha enfermao. ¿Qué has comido? ¿Qué has hecho? Agua. pero algo está sucia hay que cocinarla no es como en el 7 days que me dio cagadera el primer día te acuerdas te acuerdas y bien bien ya que estaba todo ahí hay mucho calditos estaba con los estucados yo me pediste que te matases si tu dale like tu dale ven fe pero apetea el coche con el coche eléctrico que tira pero el grupo es tevin tevin estar ahí agarrándose del sofá y joder la silla oh mami me ha distinto ¿eh? me ha distinto fuerte y decían que un carrito de golf no era guay no mira pero water porque tienes ese skill si no me veo pero como estás subiendo esto pareces ah pues tiene mucha gato la ikan yo demasiado freno voy a llegar madre mía cada día parece que empiezan antes el directo ay 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 del lado pero que tengo que hacer bajar subir espérese estamos yendo con el carrito a partir si estamos yendo a buscarte estamos subiendo montañas con un carrito espérate que me equivoco de montaña hay un conejo me lo puedo comer eh si si lo casas espérese humba que nos hemos equivocado de montaña jajaja estamos a dos montaños jajaja si no hace falta que me lo echen cara jajaja cuchillo como me agacho eh control si abres de ahí habrás encontrado un paquete de con un hacha un mapa y eso se me escapa el conejo a ver si eso te damos comida hay una persona muerta aquí eh eh son tus compañeros me lo puedo comer aún más no querías comer caníbales hay chocolate si quieres si estoy enferma me voy a morir me voy a convertir en zombi no jajaja me voy a comer a water jajaja terrible jajaja 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 os veo os veo que no me que me toca el carnet en un paquete de cereales que estoy aprendiendo paquete tranquilo eh jajaja ponlo intermitentes ají ají venga a comer Sheppu a jajaja adiós ajibu jajaja mamagüevo hejo ania Ana afa ¿Qué hacéis? ¿Eso es un rescate? ¿O rescato yo? No, no, no. Empuje, empuje. ¿Cómo empujo? Quítate. Dale la E. Sube, súbete al carro. Sube tú delante, como si quieres, para... Ah, bueno. ¿No te marearas así? No tengo ni puta idea de cómo me he subido. Sal, aportando la G. Ponte delante. Hola. El Kevin se ha quedado ahí, esto contra las piedras, ahí. Es Kevin. A ver, se suba. Está tontito. Es especialista. Es tontito. Espera, espera tontito, venga. A ver si puedo decirle que me siga. Uy, mira, no llego. ¿Cómo llevas el hacha? Tienes un paquete de recursos en el inventario ahora cuando lleguemos. Y lo tienes que abrir por la G. En el inventario. Litro, rafting con el camión de los helados o cómo va eso? Pues sí, bueno, hemos venido a rescatar a Uma, que estaba aquí en la nieve. Sí. Y con un carrito de golf eléctrico. Sí. Se suben montañas y... Hay un pequeño problema. ¿Cuál problema? Me están llamando para comer y yo soy el host. ¿Lo matamos? No, bueno. A ver, pues... No, 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 no. A ver, pues... Espera, espera. Mira, a ver, tengo una idea. ¿Te puede morir? Sí. Tengo un arco. Estimame. No, 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 no. Ignacio. Oye, son soft the forest y tuve que volver a casita. Ay, me has dejado la... Sí, toma. A ver, tengo una idea, Aiken. Tú te subes aquí de copiloto. No, 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 no. No, no, no. Y... Vamos yendo a hostiar a la casa. Y Kevin ya vendrá con nosotros, supongo. Espérate, que mira, está un poquito tontito. ¿Has visto cómo me ha pegado y se ha asustado? Vaya. ¿Le pegó? No. No, 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 el pobre. ¿Quiere salir del agua de una puñetera vez? Que hace frío. Es un esclavo. Ahí, ahí, venga. Pero el tema es que me va a echar sobre la me... ¡Uy, que fue esta salva! ¿Eh? Pero si estaba aquí. Fuma. No. What the fuck? Vale, vale. Tampoco hay que acercarse tanto. Decirme, ¿no? A ver, ¿cómo me quedo yo FK? Mmm... ¿Me tiene esto una letra presionada? No sé. Mientras no se la... Que no tengo ni siquiera la goma. ¡Woohoo! ¡Nos vamos a la verga! Creo... Creo que el Laikan se ha caído. ¿Hay ganas? No, no. Creo que es aquí. Creo que... Ahora vuelvo. Qué rico. Qué rico. Ahí va. Vale, a ver. ¡Uuay! Este era el rescate, eh. Sí, no tenemos dos terrenos. Este no IGTA. Mierda. Oh, oh. Laikan se ahoga. Laikan se ahoga. Laikan se ahoga. ¡Sal del agua! Ay, Dios mío. ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo! No se puede. Me está llevando la corriente. No sé si luego se podrá llevar ahí esto tumbado. Vamos. Ay, madre. Ahí, ahí. Madre mía. Indesestible camión de la muerte. Ya ves, eh. ¡Poder! ¡Coño! Vale. Lo he sacado del agua. No sé cómo, pero lo he sacado del agua. Más o menos, sí. Ahí está. Tremenda bubiada. Ok. Creo que estás contiendo. No. Ah, ok. Provecillo. No se puede quedar a FK 10 segundos. Vaya, eh. Laikan. La... Laikan. La hemos perdido. Se ahogó. Creo que ya murió. A ver. Esa cuestión ahora. Eh... ¿Cómo salgo del coche? A la G. Ah, bueno, mira. Ha salido un poco más cerca de donde tenemos que ir. Ah, no. Está un poquito lejos. Bueno, creo que... sale un poco como un prisionero. Porque tiene una roca. No sé. No sé. A ver. Puedes darle al... al... al vehículo. Que te veo que estás dentro del... vehículo. Sí, estoy bolladísima dentro del carro. Eh... Es que no puedo ni moverlo yo el vehículo. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ya me salí. Vale. A ver si llegamos... a la costa, donde tenemos ahí empezada la casa. Ya hemos perdido a Kevin, hemos perdido al ICANN. Vale. Te ha subido, ¿no? Ahí está el ICANN. Sí. Está un poquito lejos. Y para llegar con esto... Paras. ¿Eres tú? Conduzco yo. Bueno, si quieres probar. Oye, ¿y por qué no vamos andando? Eh... Sí, creo que llegaríamos antes, la verdad. Pero es que... Bueno, supongo que encontraremos el carrito en otra parte. Y no me dejé empujar. Creo que se ha bubeado. Echale. Bueno, sale marcado en el mapa. Ya iremos a buscarlo en un momento. Vamos a ir toda la playa. Y te enseño así cosas básicas del juego. Creo que me ha hecho daño. ¿Cuánto tienes la barra roja? ¿Cómo lo tienes? ¿La barra roja? Un cachito. ¿No está a tope? ¿No está hasta arriba? No. A ver. Vale, no tengo pastillas ni nada. Pastillas de freno. Toma mi pastilla. Al picadero. Toma mi pesadilla. ¡Uh! 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 Sí. Tira por el río. Las lleva directamente donde está nuestra casa. O tira, tira. Tira, tira. Ahora viene un cocodrilo, no ñam. Creo que había cocodrilos, pero creo que están en otra zona. ¿En serio? O sea, a lo mejor me estoy confundiendo con el primer terforest, no estoy seguro. Pero nada, no te preocupes. Aquí en el río no hay nada. En el altamar hay tiburones. Y por los bosques hay caníbales. Y bichos asquerosos. Qué divertido, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! Pescaditos, truchas. Navegar... Navegar... Por el río navegar... ¡Ah! ¡La mierda! Va. ¿Cuánto tenemos que bajar? Eh... sí. Hasta que veamos a costa. Esto es más divertido ahí con el trineo, que se puede hacer esto con una impresora 3D. Si te mola esto con el Gringel VR, te quedas a vivir en la seda. ¡Hostia! El Gringel lo jugué en su día ahí. En modo normal. Y poca broma, eh. O sea, hubo unos cuentos directos ahí. Eh... Era todo morir y morir. Hasta que le pilles el truco. Cae despacito, eh. Porque si no, te matas. Es verdad, el Gringel en VR. Aunque eso, madre mía. Si ya acostaba en modo normal a saber cómo es el VR eso. Pero estaría interesante a lo mejor traerlo. ¡Joder! No van a parar... Ahí no van a parar de matarme ahí los indios ahí. O los animales salvajes. O las enfermedades. Water, ¿qué es eso? Water, ¿qué es eso? Water, ¿qué es eso? Water, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo que está ahí arriba en la piedra. Sí. Eh... Un caníbal. Espera, no tengo asignado aquí. Ahí, vale. Vale, tú tranquila. Tú... Tú corre... Tienes todo el... El... El hacha. Este, ¿lo tienes? No. Vale, abre inventario. Al ahí. Eh... ¿Estás streameando aquí en Discord? No. ¿Streame a ver? ¿Para qué puede haber? Pues... Tocollo. Tocollo. A mí me invitaron a probarlo. Pero los survivals no me llevan demasiado. Con Uber quizás. Sí, no sé. Pues ya te digo yo que el Green Hell es... Es esto... Cuesta un poco, eh. Luego cuando le pillas el truco ahí... A las distintas cosas que encuentres por el mapa... Se hace más o menos llevadero. Vale. No me deja. A ver. ¿Está abriéndola ahí? A ver. O sea, ¿qué estás manteniendo o qué haces? Sí, pongo la ahí. Aprieto la ahí de una. Ahora. Ahora, mira. Vale. ¿Ves esa bolsita ahí? Mira. ¿Qué está encima del cuchillo? Esta. Dale. Clic derecho. Y dale a la tuerca. No. No, no. A la tuerca, a la tuerca. Esa tuerca que gira. Ahí. Y ahí te dan esto algunas cosas básicas. El hacha, el GPS... Y un librito que es para hacer las construcciones. Al menos así ya puedes cortar árboles... Y... Defenderte un poco. Bueno, lleguemos ahora, pero ya te enseño algunas herramientas básicas que puedes hacer. Bien. Tú tranquila. No te acerques al caníbal. Deja que siga su curso. Aunque bueno, ya estarán un poco farrucos ahí por todos los que matamos ayer. Pero bueno. Vale. De comida y agua veo que estás bastante bien. De momento puedes aguantar bien. Sí, pero me estoy muriendo. Bueno, sí. Estás un poco de toca de vida. A ver si encontramos por ahí pastillas o algo. Y estás al cien por cien. De momento tú tranquila. Sigue el río. Y los bichos estos no suelen meterse mucho en el agua. ¿Podemos hacer una casa en el agua? Creo que hay una construcción que creo que sí. Creo. Es una casa flotante. ¿Por qué estás tan lejos? Es que yo apenas tengo energía yo. Me estoy muriendo de hambre y agua. Pero la comida tengo... ¿Hay monos? ¿Monos? Si te refieres caníbales, sí. ¿Monos? ¿Simpancés? No. Creo que no. ¿Monkeys? 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 ¿Hay mapaches? ¿Hay peces? ¿Alces? ¿La puta? ¿Pajaritos? ¿Pajaritos? Otra mequita. Sí. Esto de agua no hay buena. Y un caníbal se acaba de morir por tirarse en una zona profunda. Aquí estamos al lado. La can se ha muerto. Aunque bueno, a ver Lo bueno de aquí en este juego Que cuando mueres Te quedas ahí, digamos Creo que te pillan los caníbales Y estás ahí, digamos, prisionero Pero no te atacan ahí Hasta que te liberas Y es fácil escapar, así que tampoco es por mucho problema ¿Qué pasa? ¿Uma? No me gusta ese sonido Porque no he oído nada Ah, estoy tranquilo Vale Dale a la M Ya Bueno, es que estoy ahí en tierra Para la izquierda ¿Para allá? Por aquí, por aquí Por la arena, a la playa No El anfitrión no responde Creo que la he expulsado por AFK Y no hemos guardado ni nada, creo ¿Y cómo se guarda? Habría que hacer una tienda de campaña Pero hoy a poner anfitrión no responde Creo que vamos a salir Donde estábamos antes en la nieve No estoy seguro Bueno Bueno, así está nada más el carrito Cierto ¿Te estás moviendo, no? Sí Vale Pues está... Se ha caído, sí Ahí hay una tienda de campaña Ah, sí Ahí es donde estábamos haciendo la casa Bueno, la casa Ahí es donde dormimos En ese coso de plástico ¿Y qué tengo que hacer? Mira La E Prueba, pero a lo mejor te guardo No estoy seguro Puedo ver Prueba desde el otro lado Por la izquierda Aquí Ahí va Ah, mira Pues a lo mejor te he guardado Y apareces ahí Las Zetas para dormir ahí Aunque solo se duermen Si estamos los tres Mientras no está en la icon Pues bueno Te comento Que no puedo moverme Y ya se ha caído totalmente En este juego aquí Esto Dormir obviamente Con la oscurece Y aquí literalmente En unos segundos Se pone todo oscuro Y no se ve nada Ya la he visto En tu directo ayer Lodo Bueno, esto hemos impartido Otra vez ahí Enseñamos ahí Las construcciones básicas Algunas herramientas Y Bueno, las construcciones Son más o menos intuitivas Aparte que en la ruedita La turquita que te sale Ahí te indica hasta Digamos Los calceos que tienes disponibles Y si tienes los materiales Puedes hacerlo ¿Pero? Continuar Atrás Y continuar No, no me he dicho ¿Es lo que buscas? ¿Es lo que buscas? ¿Es lo que buscas? ¿Es lo que buscas? Vale, ponete al mío A ver Así te enseñamos un poco Te enseño un poco lo básico ahí Sí Dale a invitar a mí Pues Sigue haciendo No me deja Mira, estoy dándole Gracias No me deja ¿Qué pasó? Estoy hablando con él Un jugador Alojar La partida Personalizado Sí Enemigos Los jugadores Activan las trampas Sí Resistencia Construcción Me ha salido un conejito del tobillo Bueno, no tienes ahí todos más o menos configurar como quieras ¿Sí? Alojar Solo amigos Te tengo de amigos Te tengo de amigos, ¿no? Sí Te estoy viendo aquí conectada En ambas cuentas O sea Te tengo en ambas cuentas Y la de Uma Y la de Umita Que usas para el plasmo Vale Te pongo a invitar amigos Y en asiento Plasting Sí No me está llegando nada A ver No sé muy bien Que es lo que te sale ahí Con lo de invitar amigos Supongo que tendría que ser Tu una lista De los que tienes ahí ¿Quieres que pruebo yo hacer la partida? Espera, espera, espera Invitar a la partida Ya está Ahí Ahí está Vale Me uno Unirse Ahí estoy Ah, ya les he dado Para tratar Hombre Ahí Antes con una otra escena de Laika No piste la cinemática ¿Y eso? Sí Me la pasé por A ver Contexto ahí simple Somos un equipo de rescate Y tenemos que ir a buscar esto A una familia De ricachones Que llevan unos meses ahí Perdidos en esta isla Pero ¿Tenemos que encontrarlos? ¿O podamos matarlos? Bueno, es que no puedo hacerte spoiler Pero Bueno, bueno Water Tengo que recordar Que te he sacado del gimnasio Para que te vengas a casa Para jugar Sí Lo sé ¿Y qué pasó con eso? Que puedes hacer spoiler Bueno, vale Digamos que Para encontrarnos Tienes que explorar la isla Bueno, lo que se dice Por investigar No, pero A ver Lo que tienes que hacer Es explorar Lo que no es esto Qué cambios hay Ahora mismo En el Sons of the Forest Porque cuando lo jugué Era, digamos Una versión Un Early Access Que está actualizada En desarrollo Así que no sé Qué cambios habrán hecho En la historia Ya está el cótero Vale Vale, ahora he caído En la playa Vale Entonces Es más fácil Porque la nieve Bueno, es un poco más difícil Porque los recursos Son un poco más limitados Ahí tienes el kit Ahí me he visto Que viene al frente Hola, tontito De torso al cuello ¿O qué? No, pobre Kevin Joder Pero bueno Que en serio Pero omita la cinemática Oye, vamos Que estás ahí Con la cinemática Vale, con la cinemática Ya pensé que omitía Todo de una Vale, vale Ya está Ya está Tranquila Mira Ahí estoy Detrás de Kevin Oye, soy humilde Otra vez Y bueno Eso es básicamente Ahí para Verle órdenes básicas Como que te consiga Piedras Palos Troncos Que siga O que descanse Quería ver Los orígenes Del juego Qué piso Pobre Water Que quería ver Los orígenes Del juego Pero si se ha pasado El 1, el 2, el 3, el 4 A ver, me ha pasado Alguna que otra vez Me ha pasado Dos veces Pero bueno, es cierto Es que a ver Pensé que me iba a soltar La cinemática toda De una Pero veo que hay Varias partes A ver Saquea por aquí He cogido una luna Vale Eso pues Con un palo ahí Ya podemos usarlo ahí Como una casa Y para guardar Tantos hay Joder, ni Star Wars Hizo tantos Vaya ¿Ves eso que te das En el suelo ahí En el esquema? Dale Clic izquierdo Vale Ahora necesitas Un palo Y ahí Dale Clic izquierdo Vale Y ahí tenemos Una casita Para dormir ¿Viste? Dale A la E Y así guardas partida Perfecto También un guardado Vale Y las cositas Y Laikan tenía Cosas guardadas Ya de antes ¿O qué? Sí Lo que exploramos Ayer en su partida ¿Esto que son cigarros? Sí Ah no Son Benganas Esto Sirven para iluminar O también esto Obviamente Principalmente Para las cuevas No se lo he ocurrido Mucho La verdad Bueno a ver Litro Algo es algo Ya luego haremos Ahí una pezomansión Ahí Con tantos árboles Que hay Hola Laikan Se cayó el server O sea Ya ya Es que No lo actualizaron Para que Si dejas Igualmente Una tecla pulsada Que he hecho Igualmente Vaya ¿Entonces que Seguimos de aquí Volvemos con Laikan O qué Sí Lo único que no sé Lo que queramos ¿Cómo estáis? Bien Aprendiendo Poquito a poquito Abre Iniciendo juegos A la corquita Corquita Ahí Entonces aquí Es cuando te corto En pedacitas Y te como Puedes asignarle Números A los sujetos Para utilizarlo Fácilmente Uno Dos Tres Cuatro Sí Se como un Gearworks Con las habilidades Después Cuando aprendas Porque Ahora mismo No se ¡Ay! No se Acércate ahí Manteniendo el click Es un ataque Pesado Con un click ligero Es un ataque Rápido Muevete un poco Alrededor Para darle por otros lados Al árbol Que os caiga en la cabeza Dices Si se le cae en la cabeza Los matas Apártate ahí Water Si giras un poquito A la derecha Se va cayendo Donde tú quieras Aparte Esto tonto Muy bobo Bebe Al aire Puedes llevar los troncos Solo puedes llevar Dos a la vez Estoy fuerte Y si miras Para abajo Puedes empezar A construir Llamadísima ¡Qué juete! Mira Llevo dos troncos Mira ahí Con R Vas cambiando El lugar Y eso Si mantienes La C Puedes recoger De nuevo Los troncos Vamos a hacer Porque esta Es experimental La Icanroco Al más puro estilo vasco ¡Hombre! ¡A lo gallego! ¡Me cago en Dios! ¿Qué dices vasco? Si pulsas la B Ahora es cuando te quitan Los troncos Lo puedes tirar Con la G De los troncos Eso sí Cuidado Si solo tiras esto A un A alguien de cerca Como Kevin Al tronquito Si A una B De burro Espérate Se va almacenando Los tronquitos Aquí Bueno Para almacenar Está cargando Eso Ahora te carga Ahí te hice un manual Poquito Pero si mantienes Pues solo la X Bueno Ahí puedes mirar Poquito a poquito Como se hace Una hoguera Una casita Esos son Cosas que puedes construir Solo trayendo Solo unos elementos Como construcciones Predeterminadas Rojo Se implica Que no puedes construirlo Ahí porque hay una construcción O hay una roca O algo Sí Ahí está Posa Prueba aquí que hay Bastante espacio Ahí Si quieres poner una casita De esas prefabricadas Ahí Si quieres quitarlo Mantienes la C No lo rompes así Ahí ¿Has entrado? Recargando ¿Has entrado? Recargando ¿Falta mucho? ¿Quién? ¿Has venido ya? No ¿Has llegado? Estoy en el helicóptero Déjame que me tiro Mondongo Mondongo ¿Y mi hacha? ¿Dónde está mi hacha? ¿Qué ha pasado con mi hacha? ¿A la isla tina? ¿Ves? ¿Dónde está el hacha? Pero Vuelve de nuevo al inventario Y ponte donde el hacha Pero sin seleccionar Pero no la seleccione Pusa el 1 Ahí Y ahora Sal De nuevo con la I Y pusa el 1 Y con el 1 Pusa el 1 Para guardar el arma Ah Con la Y Y con el 1 Lo sacas Ahí Perfecto Espérate Me estoy ahogando Ago glugùNOUN ¿Por qué te hace gluglvagru? ¿Dónde está? En el mar ¿En el mar? ¿Y qué haces en el mar? Ah, por favor Eh Melía refuerzos Y refuerzos Estoy yo Eh Como Toma Uy Mira No se mueva Un pecaito Toma 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 una pastilla ¿Qué? ¿Pero por qué me la tiras? Te la he dado Al inventario Al inventario a la izquierda después es como el pasmo o tienes cobre podemos poner electricidad en las casas y encontramos la batería y encontrar aquí cosas si te vas un momento un momento al inventario más esto para cuando empiece la noche y aquí y veces o esos dos botoncitos que hay abajo y dar a entender el de la derecha ahí nada y ahora a la izquierda le cambias el color para poder verlo por la noche por el día lo puedes tener apagado y por la noche encendido es una mochila con led es la mochila está para poner cosas porque se están comiendo las abiertas estas cosas sí no me dejó nada no está todo así porque me siento todo es porque te está lo que me has puesto en seguir de las arañas en contra no hay que dejará tranquila vende conmigo anda a ver si te hace caso cambio esto no te he dicho que no vale y vamos por aquí a recorrer ahí pero es que corre con el pobrecillo el golpe lo dejó tonto y sordo que viene la noche vale entonces hay que hacer esto un momentito voy no estamos en la misma playa de antes estamos en la otra lo sé vale vale el lock deliver vale esto bueno el coche y guardar la luna guardar la luna es un refugio para mí mí cuando de la noche y esto que decimos ahora con el plástico es algo digamos temporal esto es para que sea para siempre pero necesito rocas esto puede montar la luna simplemente es esto entre esos materiales que te dice en este caso faltan seis piedras y siete palos no simplemente te vas a hablar y ya poniéndose las cosas sin más me hace falta un palo bueno aquí falta en tres es más bien segunda vez te da pereza farmear o algo te vas a como tú llamas el tonto y mantienes pulsador ahí y seleccionas lo que quieres hacerle que te va a caer el árbol en la cabeza pero es el de ahí rompe ahí se 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 no Sigue faltando un palo Segundo que estoy aquí cortando esto No, no puedo recogerlo, si no es mío Ah, no, sí Lo he cogido Me sigue faltando un palo Voy, voy Pepito no trabaja Como que no estoy talando Podría que un palo Listo Ah, ya tengo un palo Que te ha montado Ya no nos vayamos poquito a poquito Tenemos ya la base aquí, eh, por parte de tanta madera Yo que sé Entonces construyamos algo mejor Como he enseñado con la cuba Con un toco y la cuba moviendo como lo quieres poner Q y R para mover Y vas poniendo en el suelo ¿Por qué lo haces en donde sea? Eh, sí Porque es una playa, hay mucho espacio Que te voy a apartar esto Y además la playa es sin duda uno de los mejores sitios Pero la podríamos hacer aquí, ¿no? Ahí voy Más cerquita del agua Y está más planito Uy Es que el problema de ahí es donde van todas las gaviotas ¿Y qué pasa? Es como el spawn de la comida Aunque por aquí un palo ¿Aquí este sirve aún más? Sí, ahí donde estás tú, sí Dile al tontito que recoja los troncos Eh Eh Uy Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Terrible Consigue a troncos y dejarlos aquí A ver, a probar Espérate, espérate Creo que lo he dejado más tonto No los dejes aquí, corto ¿Sabes leer? Que viene la noche Es que creo que no hay bosque cerca Tiene un radio Diré que limpie la zona Eh, bueno, espérate Puse aquí de... Con cicatroncos, a ver A ver, sin ni idea Eh A ver, voy a... A ver Sígueme Estoy mamadísima, eh Oye Oye Oye, la gaveta no me la puedo comer Sí La gaveta sí Hasta puedes hacer pollito Perfecto Y sobre todo un arco ¿Estás haciendo la casita ya? ¿Estás haciendo la casita ya? Ya tengo los planos en mi mente Vale 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 Tenéis... Tienes a... Ay, señor Vale, voy yo para allá ¿Vas a ponerse a trabajar o de dónde va? Vale Le dije que con cicatroncos Se los dejé por aquí Y sí, creo que era porque estaba lejitos ahí un poco de los árboles Si te lo he dicho Si te lo he dicho No me escucha Si te lo he dicho No me escucho No me escucho Pero que no sabía si era eso o qué Bueno, porque es que no me siento Si te lo estoy diciendo Ay, bueno No me escucha aún más Dile algo 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 Tranquilo Tranquilo, no te pican ni nada Tranquilo, no te pican ni nada Y... ¿Y las piedras cómo las tiro? Eh... Las piedras con la G Creo que me las he guardando en el inventario Si, se guardan en el inventario Bien Si, están aquí Ah, pero tranquila Las piedras hay... Nada, están en el inventario sin problema Pero me las guardo Si, pero, o sea... Si, es importante guardar Las piedras, puedes hacer las piedras y eso Es cierto Es como un poquito Minecraft Está tirando piedritas Oye No te preocupes, hay por los materiales O sea, no hay... Digamos, problemas de... Que de... Me la guardé otra vez Oye, con la G no la tiro, eh Más... Más... Más pangado Eh, pero que rocas Grandes o pequeñas Ah, son pequeñas Eso lo guardas con la... Recordaje de gato Usa el 1 Ya está A ver... Pistel... 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 Quítelo... Quítes, quítes eso Quítes... Pes, pires, pires Ah, pues no Se queda así Ya está Se quedó guo Neces' Dame, dame, dame Toma Dame moeton son por esos Te me acabo de pegar con un tronco, Water. Perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Por qué, Water? ¿Por qué haces eso? No, que se me escapó. Cuéntame. Estoy a un bisel. ¿Por qué no habéis dejado ni pastillas? Pastillas de... Ay, no, salpícale. Empieza mi pesadilla. Muchos celos son menos. Ay. No sé si estás en este otro sentido. No, espérate, voy a hacer un momento, un este, para que dejéis troncos. Vale, aquí está. Mira, de tu privado, Laika. Es muy. Es verdad, también se puede hacer esto un árbol en una casa. O sea, una casa en un árbol. ¿Ah? Pastillas, bancos, candelabros... Y los sillones. Espera un momento, ¿cuántos palos tenéis? Eh... Sí. Leche de palos, cámara patrimonial, almacén de palos... No, sí, no. ¿Cuántos palos tengo? Eh... Bueno, tenemos cuarenta, no sé. ¿Puedo ir poniéndolos acá? Tengo dos palos encima. Me dejarlos ahí donde hay unas estructuras, pero te voy a cambiar a que Kevin traiga palos. Estoy cogiendo hojas, no sé para qué. Eh... Las hojas es para seguir viva la hoguera. ¿Puedo parar cuando te estoy hablando? ¿A quién? Ah, Kevin. Seguido para antes. ¿A dónde le paro o si vamos? No. Ya... Ah, bueno, sí. Para hacerlo la hoguera es muy básico. Pillas un palo del inventario, apuntas al suelo y.. Te hacía una hoguera básica. Bueno, necesitas dos paros. Tengo nueve. Perfecto. Yo tengo setenta y tres... setenta y... no, siete de... treinta y tres. A ver. Puedes ponerle cheeders alrededor, y eso creo que hace que se aguante más. Y puedes cocinar más cosas. Si encontráis plantas, solo se pueden tomar las como rojitas. Las rojitas y las azures. Ay, pero Water avisa. Ya, pero yo estaba pasando por debajo. Oma, oma. Aquí. ¿Alay? Ahí hasta que... hasta que se queden rojos. Si se quedan rojos es que no tienen más palos. Ya está. Ven que he venido mucho. Faltan diez palitos. No, no, no tengo ningún esquema. Eh, yo tengo... he acabado de tirar un árbol de palitos. Es, bueno. Bueno, me faltan cinco que te han dado seguramente el bot. Sí, tengo que ir paros encima. ¿Cuántos paros tienes? No sé, yo vi unos cuantos los que vi. Pero abajo te tiene que decir. Eh... Ah, pues ni... Faltan dos. Cogí ocho. Aquí hay... Ya tengo yo dos palos. Calaveras, eh. No te afectan muchas de ellas. Vale, aquí. Tengo guardándome los roncos acá. Estos creo que no lo ponen, ¿no? No, esos no. Son esfraceaditos. Oma, con la X está ahí. Aquí. Con la X. Sí, pero si son roncos pequeños, no. Tienen que ser largos. Con el que tienes detrás. Hay coches, ¿verdad? Eh, señor. Deje ya los palos. Hostia. Bien. Consígueme roncos. Y déjalo acá. ¿A cuántos hay de...? Amber. Bastante bien. ¿Y tú, Uma? Sí. Bueno, entonces de momento no hago pollito. ¿No haces pollito? Sí, se puede cocinar pollito. ¿Gaviotas? Sí. Pollito, gaviotas. Litro... Litro, me van a hacer comer gaviota. Bueno, gaviota o si quieres... Blueberries. Ya, pero el Blueberries a menos alimenta, creo. Ya. Bueno, entre eso y comer cadáveres prefiero... También hay esto con racinas, si se encuentra en una máquina. También esto... Podemos encontrar esto en raciones militares. O incluso tallarines. Acelerales. Cierto. Y es lo que más alimenta, obviamente. Lo único que veis es que se encuentren en los búnkeres. No voy a tan rápido, gaviotas. O las cosas puedo ocultar poquito. Ok, uy. Eso sí, vamos a necesitar muchos poros para hacer unas camas. Cierto. No te ponía esto más o menos qué hora es. Ah, sí. Vale. Ahora mismo son las 12. Es mediodía. ¿Cómo lo sabes? Están en el mapa. En la M. Te pone el día que estamos. Estamos en el día 1. Y son las 12 menos 20. Con la M, vale. No lo sabía. La verdad es que me dio por mirar en plana, eh. Ahí sí se veía la hora. Y sí. No me acordaba. Yo siempre miraba la hora y el día en el anterior, guardando partida. No. Necesito más troncos. Sí, me estoy creyendo. Le he quitado los troncos al tontito. Pobrecitos. Él antes me quitó los míos, los corto yo y me los quito, digo mamón. Espérate. Para que vayáis más rápido. Voy a hacer una cosita. Ah, ¿un carrito? Sí. Hostia, verdad. No me acuerdo porque están los carritos para llevar los troncos. Aquí. Necesito 20 palos. Aquí. 20 palos. Pero de 20 tengo. Espérate. Tontito, ¿dónde estás? ¿Se lleva tus troncos de nuevo? Sí, te lo dije. Corto yo y se los lleva el mamón. A ver. Ah, pero no me lo tires en la cabeza, tonto. A ver. Pobre Kevin. No lo valoran. ¿Por qué no me tires en la cabeza? A ver. Y dame. Venga, a volar. Lo bueno es que también se puede conseguir ropa si nos manchamos de sangre o nos la limpiamos en el mar. Cierto. Cierto. Sobre todo lo que vamos a necesitar es aloe vera. Para hacer medicinas. Bien pollito, bien pollito. Pollito. Es verdad, para hacer medicinas y demás. LITRO. ¿Vienes a supervivencia? Vengate. Hay espacio aún en la barca. ¿Aún se puede enseñar más helicópteros para que venga usted? Ajá. ¿Y si eso comparte a cama con Boater? Terrible, Lighten. Lo siento, no hay más espacio para camas. Ay, Dios mío. Hacemos como en Minecraft, hacemos un normal comunal. No puede recoger más piedras. Llevas mucha sancima ya. Eh, la maleta es normal que se vaya corriendo? La maleta. Ahora estoy viendo todo directo. En serio, ¿las volgadas? ¿Qué es la maleta? Voy a mi destino y voy a ganar ¿Por qué te ha volcado? Está pegado Estaría guapo poderse llevar las maletas Pero aquí hay unos cuantos troncos Qué bien estar trabajando trayéndome paros Necesito 10 paros ¿Cuántos paros tenéis? 10 Pues ponga aquí paros Vente, Uma ¿Veis esto? Ya está Mira, no, ven, ven Aquí Acércate acá Y pulsas la E Ahí hay un poquito de manillar Y ahí puedes llevar troncos Hasta 8 troncos Con la Jero sueltas Y con la Jero lo vas poniendo como Como donde estábamos poniéndolo Vamos a llenar el carrito Uy, hostia El problema que es A veces se buguea un poco Como ahora Como en el 1 En el 1 salían disparados Sí A mí eso me pasó una vez A mí varias Y salí volando ¿Usted sabía lo yo que había en medio Que era donde estaba el boss final? ¿Sabes el hoyo donde estaba el boss final? Ya no se pueden llevar más Sí Le traerlo para acá y lo vacías o no? No, que lo lleve, eh Yo llevo dos troncos encima El boss final, sí Me pasaría esto Y ahí Pues ahí abajo se me cayó un carrito Hostia Está bueno Se le tomó el carro Se le tomó el carro para arriba Y te tengo que llevar para abajo ¿Qué? ¿Ahí? ¿Hay corchois de tontito? Hay que poner acá que trabajen Pero más palos Cinco pilas Aspiras van a andar muy bien Mortigones Una ostra crudo La ostra es comida Puedes comerte la cruda El GPS Consigue roncos Y deja Y dame Y por ejemplo Para hacer una lanza Son dos palos y cinta Tenemos cable Cable es para tener electricidad Con batería de cótico Arándanos Voy a poner por aquí Un instante para Un instante para secar Ok Esto ahí para la carne viene bien Bueno, si no hay para cocinar ¿Cómo haces eso? En la B Como te enseñé Y después Vas cambiando de página Donde dice refugios Y eso No, abajo Abajo de todo Esas ahí Vas cambiando poquito a poquito Esas son las que vienen Por defecto Pues tú puedes construir De forma creativa Una silla ¿Qué dices? ¿Wha? Eh, sí Sígueme Ven Ven, ven Se te ha quedado mirando Lo raro que vi ¿Estás siguiendo? Sí Mira, eso es una cueva Ahora después entraremos No podemos coger los calabar ¿Y aquí se ha entrado? Eh, no, esto no se puede coger Tenemos que quemar canibales Ah, qué bien Ahora entraremos a la cueva A explorar Necesitamos primero un refugio Necesitamos un sitio ahí para guardar Y también pasa la primera noche Ya Aunque el tiempo pasa muy rápido El principal problema que veo Es el agua aún Cierto, o sea que encontremos ahí una olla Es generalmente Aquí hay una cuba Sí, pero la cuba no sirve Tiene que ser olla O ya Terminamos prontito la cajita Ya está Lo que hace es quieto Labura, guate ¿Cómo? A laburar A ver, no hay troncos A chambear Y primera chamba Primera y última ¿Sabes quién se abajó el juego también? ¿Quién? Adivina ¿Citro? Eh, no ¿Muffin? Sí ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Cina? Sí Todos vamos a comer En una casita muy pequeña Entonces habrá que ampliar Oye, Laika, ¿no se puede hacer un servidor? Eh, sí ¿Y Laika? Dímelo ¿Y por qué no hacemos el fucking servidor de una vez? Eh, me parece que ha visto los precios que tiene No, no, no los he visto No, ni yo tampoco, es lo que digo Es más, creo que Eh, donde hicimos El de El de ¿Cómo se llama? ¿Saben de esto tal? ¿Tienes? ¿Cómo se llama? Era Nexos Eh, sí No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? A ver si es servidor ¿El de No era Nexos No era Nitro Era Nexos Ya lo tenía Nexos ¿Y el Kevin? Eh, se lo mandé a trabajar Ah, es que yo no me de que vaya por troncos Pues está equiparado el tío Está haciendo su primera chamba Cal Que tiene el carrito Ah, pues no tiene Tiene uno llamado 4NET Hosting 2,24 euros Y el servidor puede ubicarse en Madrid, Frankfurt, París, Londres Y entran 8 personas a la vez Me voy a poner un poco más calo Está para 16 personas Y si no, configuración individual Puedo estar Tener una IP dedicada Tener marcas y eso También no tienen Eh, ni dado Que tuvimos problemas Hace tiempo con ellos Sí Aparte de lo que cobran ¿Por qué cuánto está? Allí He encontrado lo ahí Perfecto Eh, cobran por 30 días 9,99 ¿Por 30 días? Sí Bueno, es que te he dicho yo antes Que habrá que mirar el 4NET Playas Por un mes entero, 2 euros Bueno ¿Por un mes cuánto es? 2 euros 2 euros ¿Contratamos uno de dos meses? Porque ya sabemos cómo va la historia Sí Luego miraré yo cómo van los de 4NET Playas A ver si eso ¿Lo haces con tu nombre? Por si acaso ¿O lo haces con el mío? No lo sé Lo que prefieras No lo sé Porque si vamos a Caray ¿Qué? Perdón, una ¿Por qué? Porque si vamos a estar haciendo esto Y si yo no estoy Porque me tengo que ir a trabajar Luego no está laica Luego vamos a hacer 50.000 casas Ya Si no, me registro como la otra vez En Nessus con Google directamente Y como tienes acceso Y pase también la contraseña Por el tag que teníamos Cuidado, cae A ver si cae una puta vez No sé qué os parece Bueno Porque en vez de estar creando Esto así Ahora sí Ahora no está laica Ahora se le servieron Así que ya De la otra manera También También lo bueno Hacemos algo Fijo, ¿no? También lo bueno Es que podemos elegir Donde ubicarlo Porque en este caso Lo ubica un jugador Y puede estar En España Y si nada Tiene lag Sí ¿Tú tienes palito, Laika? ¿Cuántos palitos necesitas? Diez, creo Es que estoy haciendo una ¿Dónde? Aquí Hay trampas Pero creo que aquí No sale ningún pescado ¿No? Me hacen falta diez más Creo que sí Creo que funciona Lo único que Ah, me has hecho Borrarlo Ay, no lo borres Lo siento Los cogí los palitos Bueno, por lo menos Tiene los palitos Y si no Mandas a A Kevin a trabajar No te metas mucho Hay tiburones Salí más rápido De lo que entré Me he metido en turbo ¿Dónde funciona? Oye, Laika Déjate De palitos y casas Mírate el servidor Que vamos a hacer algo Para nuestro servidor A ver si nos va a pasar Como hace tiempo Miro cuántas Estrellas tienen Y eso Tú quédate AFK Nosotros vamos Buscando cositas Walter ¿Tiene palitos? ¿Es una construcción? Sí ¿Dónde está? Aquí La voy a poner ahora Si podéis ir completando La casa Yo ahora De las puertas Y eso Vale Cuatro netplayers No Tiene una estrella Vale Vale Me faltan nueve palitos Tengo siete Pues ahí está la La de eso ¿Eran para atrás de eso? Sí Dos más Seríamos Ocho en total ¿No? O cuatro Seríamos en total Bueno no No sé Somos Nosotros tres Muffin Esquina No No importa Tampoco Dos estrellas Uma Mira esto ¿Ves esto aquí? Sí Esto es aquí Un secador De carne Pones aquí Esto en la carne Que caces Dejes que seque Y cuando esté hecha Ya puedes todo comerla Sin ningún tipo de problema Sin necesidad de cocinarla O niña ¿Y cómo cazas? ¿Con el hecha O con peli de arma? Te aconsejo Espérate Te doy una cosa Antes ¿Ven? Sí No pero Aquí es para practicar De aquí nos vamos A nuestra casa De verdad Se abre ese inventario Un momentito Vale Haz clic derecho Encima de la cinta ¿Esto? Sí Clic derecho Encima del cuchillo Que tienes a la derecha Y gira un poquito más A la derecha Mucho a la derecha Mucho Ahí Ahí verás Que tienes más cosas En el inventario Por ejemplo Paros Haz clic derecho ¿Otro más? Otro parito más Y dale a la tuerca Olé Y ahí tienes una lanza Para poder Mitar gaviotas ¿Y esto que le doy al dos? Sí Dale por ejemplo Número dos Sácalo con clic derecho Bueno Si te vas de nuevo al inventario Ya le puedes asignar el número Pasas por encima Y número dos Por ejemplo Perfecto Y vale Con clic derecho Lo puedes lanzar Y con clic izquierdo Atacas Y eso pues Esto que hace Gaviotas O peces Ahí En un lago Sí Bueno O matar a los caníbares Cierto También Mira tengo pollito Por cierto La comida se pudre En el inventario Igualmente Sí Sí pero lo voy a poner ahí ¿No? En el secador Y por eso Ponlo ahí Pero Si lo dejas ahí Esto secando ahí No se pudre Ningún momento Bueno Pero sí se pudre también ¿Ah sí? Bueno Pero vamos a comerlo Son tres pollitos Uno para cada uno ¿El tonto come o no? El tonto no come No Él es el único Que no le está Ah sí El tonto ¿Cuánto ganarán Utilizará el servidor? No lo sé Digo yo Que vamos a hacer Nuestras cabañitas La obligación sería Norteamérica Europa Norteamérica Para los chicos Que están ahí en México Walter Una misión especial Para usted Dígame Pregunte En Avalon En familia Esquizo Whatsapp Si es que alguien Va a jugar Somos de la Forest Estamos jugando Muffin China Laican Tú y yo Ok No sé que coño Cabe sonar En el de juego A ver Eh Cambio Esquizo Aquí Yo voy a ir cogiendo Tronquitos Y palitos A ver si podemos Cazar pescaditos Por ubicación Me dan muchos En Norteamérica Me da Dallas Los Angeles Los Angeles Queda cerca De China Y de Muffin Los Angeles Después ¿Qué más habías dicho? Es que hay un montón Los Angeles Tresca Dallas Está Philips Borro Eh Usted El momento Confirmado Somos Nosotros Y no hay Muffin ¿No? Solo Sí Nueva Jersey No Nueva Jersey Está demasiado Arriba Entonces Los Angeles Por ejemplo Sí Que está Más Abajito Sí Eh No Este no 23 Suros Almir ¿Qué? ¿Cuánto? 23 Pide al mes Este Joder Es que no te había entendido No Ya Vale Estás personalizado Porque aquí Solo hacen Cuatro Slots Eh Son Treinta días ¿No? Por ejemplo Para probar Ya que no Hay Sesenta Jugadores A la vez Creo que habrá Máximo Ocho ¿No? Sí Madre mía Y esta zona llena de árboles que había Y ya está quedándose calvuesto Los ángeles Voy a tejer Borja Lo que están ofreciendo servicio Son los que tienen dos estrellas y una estrella Water ¿Te puedes llevar el carrito? Ya está lleno Voy voy Ahora voy Yo me llevo este troncos Pongo los palitos aquí Ahí Ya está Vale Gracias No sé si hay que poner algo O si ya se va ahí Cayendo los peces Sin más No tengo ni idea Creo que no O sea Creo que con el tiempo es Ir mirando poco a poco Y si hay algún pececito Lo pillas Ya está También el pez lo puedes poner a secar O cocinarlo en la uberita Qué rico Pecaíto La partida la he hecho Para que no tengamos mucha hambre Y que el día dure Ah vale Eso implica por qué Tarda tanto en la estrella Y en plan Claro Claro Hombre Como el día real ¿No? Que si no será como en Minecraft Que luego oscurece demasiado pronto Buenas Enorkal Enorkal ¿Tú vas a jugar Sons of the Forest? No Si se ha ido ¿Entra? ¿Has ido? ¿Quieres más? Si Adiós Enorkal Ah si Lo voy a tirar Tengo No No tengo panos Bajo a tu hermano Laikan ¿Qué? Bajo a tu hermano No No creo que no está Con un amigo En el juego De este De SWAT Vale Que no tiene Ante los cajos Con el ¿Vas a jugar ¿Vas a jugar tú Al Sons of the Forest? ¿El carrito Te lo llevaste Water? Voy a vaciarlo Y lo llevo Eso cae el laikan Uyuma Y el Sons of the Forest Es un juego de supervivencia Donde hay caníbales Y tienes que luchar contra ellos Tienes que hacerte una casita Como estamos haciendo nosotros Aquí entre todos Este es tonto Hola tonto Tonto no está trabajando Dile que recoja palito Palito en su tronco Palito, palito Palito, sí Déjalos aquí Laikan Dime Aya, ¿no te llegó un correo En el bilbar? Sí, lo que me enviaste Es como No, un orden Donde guardabas En el vino Antiguamente Es una botella de agua ¿Una botella de agua? Sí Se utiliza para cocinar Las artesanías Yo le doy a guardar Digo que le manda like Una botella de agua La verdad es que me pillo Dentro de esto Y por Es que vi que estaba jugando Yo es que estaba jugando Un ray Quiero un ray Quiero un ray ¿Un montito? A-H 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 De mundo No He dicho un mal No sé No estoy escuchando Estoy escuchando muchas cosas Oigo mucho ruido Yo es que el juego Lo he minimizado Yo es que el juego lo he minimizado Yo es que el juego lo he minimizado ¿Quién es? A-H Lo conocen A-H Almos Harmless Ni puta idea ¿Por qué? No, porque están en body ¿Y? Son fuertes Y estaba probando para Traerla con ellos Digo, uno mismo lo conocen No Tenemos un pequeño problema Ah, vale Sabía que era el tontito Corriendo contra las paredes Pégala con una rama de estas Un tronco A ver si se... Ya se empezamos Uy, ahí es Y de body Conozco solamente A pacificador Y ya está Porque después Yo estoy Bueno, nosotros Estamos en Norteamérica En Terrassa de Heredón Sí, lo vi Que vi allá A Laika jugando Se me mete solito Ya mundo contra mundo Laika Encima me he quemado La punta del dedo La punta del dedo Sí Estaba en la práctica Me ha puesto ni tutora A pegar cosas con la pistola Y me he quemado ¿Por qué te quemas? Has intentado no quemarte Sí Ay, no quería decir 8 Está muerta Pero es muy bonito Terrible A ver De todo Hay dos opciones Uno Que está valiendo 15 O probamos Con el de 4 net Que vale Que sería probar Pero como solo vale Dos euros No me perdería nada Creo ¿Por qué? ¿Qué pasa con el de 15? El de Dinter Lo conseguí un poquito caro Y mientras que hay uno De dos euros Por mes Bueno, si quieres probar De dos euros Pero... No puedo coger Pero de tuyo Que le han puesto Una estrella A estos ¿A cuál? De uno De dos euros Un 1,5 Debe de ser una mierda Es que por dos euros La verdad Por dos euros ¿Qué coño quieres? ¿Sabes? O sea Por eso te lo digo El de 15 euros Un mes Bueno Estoy un poco más razonable Sí Pero oye Me ha pasado con el otro Que valía gran ¿Cuánto era? Que antes yo Me iba a desayunar Todos los días Y me gastaba 18 euros Joder Que desayunaba Cafélico En un restaurante Cafélico Rico El otro Porque madre mia El otro que está Que tampoco Nos llevamos muy bien Es con nitrado 9,99 al mes Nitrado ¿Y el de El Nexus Ese no lo tiene El que teníamos nosotros? Es lo que estaba mirando No sé si lo han quitado Me recordaba Sabes que tiene 5M de lo de GTA Y Minecraft Esos dos Sí que sé que lo tiene Los demás Estoy viendo Y solo tiene Rust Arc Un Darted Un Darted Y Seven Days to Die El de Seven Days to Die Lo teníamos ahí ¿No? Sí Junto lo que acaban de añadir El Minecraft Bedrock También Hostia Pues eso le interesaría Pero me gusta Uno que sea mixto Bedrock Y Java Para Tiger El Minecraft Java Sería estar Uno de Java Y poner El mod De Geyser Que ya El Tiger Ya está queriendo Su servidor Cuando me hacen Me perdí un poquito ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hasta que lo vi La puerta ¿Dónde la hago? Por este lado ¿No? Mejor La puerta De la por delante ¿Aquí no? Este de acá Está rompiendo Mi casita El carrito Está deciendo la puertita Te tiro los troncos ahí Y tú los recoges Sin problema No Estoy talando aquí Palos, palitos Palos, eh Porque hay gente Que hace chas Que se quedan chulos Y a mí me salen felices Los char Los char ¿Qué le pasa a los char? Me salen a mí Unos char felísimos Y ahora te encuentras Algunos char super chulos Ah, los que son Los comositos ¿Qué ositos? ¿Qué ositos? Hay unos que paran Todo el rato De forma de ositos Y no sé qué Bueno, entre eso Y allá Que tuve que reportar Un bug en la cola De mundo ¿Por qué? Porque Estaba en la radio Con ellos de prueba Dice Venga, vamos a saltar Detrás de nosotros Que no hay cola Me salta cola Y me pongo Uno en cola Y veo que empieza A entrar gente Oye Si se supone Que el uno en cola Se había bugueado Vale De pronto se cambia Haces al destino Que quiere que te pases A NA Y me pone A El veintipico Digo, bueno ¿Wow? De dos a veinticinco De uno al veintipico Digo, bueno A ver si ahora va bien De pronto me va al distrito Y luego de pronto Yo diciendo Digo, bueno Voy a hacer nada Estaba atento Se va a tener Los cascos Del dieciséis Me pasaba el veintiocho Es decir Perdí casi una hora De trail Nada más que con la puta cola Vale Ya estoy tirando ahí Los francos Estoy haciendo aquí Otro carrito de estos Ah, vale Uno va, uno viene Sí He perdido los troncos Tío Sí, a lo mejor Se pueden buguear Y caer bajo Bajo el suelo Otro carrito básico Hecho Digo te people Bajo el suelo Segundo Seguro Aqui F Ir Tío ツ Dos Tío 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 Cuidado Tío Siyo Tío Tío version No sé, me parece más coherente hacer esto Por ejemplo, nuestro servidor Que no estar ahí ahora sí, ahora no Ese juego no estaba jugando Water un día La versión alfa Ahora como ya sacaron la versión oficial Terminada ¿Cómo se llama esta cosa de los palitos? ¿Puedo guardar los troncos estos? Sí Sí, a ver Un carrito No es un carrito A ver, creo que es un estante de... Aquí, mira Ah, almacén grande de troncos Pongo el plano Voy a hacer uno aladito de piedras Vale Perfecto Uy, no lo hice No sé, con esto ya va hasta ahí para con la puerta Uy, mira Diecisiete piedras caben Sí Voy a hacer otro, espérate La caminata ya está secándose A ver Dos... Aquí, palito Vale, ya está Ahora piedras Ya no tengo más piedras Pero vamos a romper ¿Cómo llevan? Mira Almacén de piedras, almacén de troncos Water lo puede... ¿No ves que esto está amada? Falta uno, ¿no? Espera, a ver ¿Tres? Falta otro más, ¿no? Sí ¿Dónde está el tonto? ¿Dónde está el tonto? ¿Qué tonto debe estar por ahí? ¿Qué está buscando? ¿Piedras? Papá Y... Y... Espérate, Water Está al revés Water Víjate, puerco Revestido No, es que está de pitufo Pitufo No, pero Water ahora mismo está de nudo en otra puerta Espérate, Water En tu cabeza Que luego se resfría Si se resfría, no hay directo Ah Porque hay una guapada ¿Intentraste entrar? ¿Por la puerta? ¿Por la puerta? No puedo Es que es solo un paro A ver, espera, intenta ahora Ahora A ver, pongo el paro Palo ¡Azú! Madre mía Necesito palitos Ay, espérate, es que Water está poniendo seguro a la puerta Ay, el cerrojo A ver, palitos A ver, palitos ¿Dónde quedan palitos? Espera, hago rápidamente una cesta de palitos Y ya sigo mirando lo de un mueble Es lo de esta vida A ver, que limpio Que limpio Está buscando palitos ¿Cómo se llama este fuego, Uma? Sonza de Forest ¿Es? Uh, el de sin paso Está en oferta ahora Sí, veinticinco por ciento. Pero paso. Ok. ¡Ay! Pobre guardia. He dejado palos ya en el estante de palos. Nice. Y luego, si juego, Guata se lleva a mis bebés. ¿Qué? ¿Qué? Aquí no creo que tengas bebés, ¿eh? Porque ya me dirás con quién vas a tener bebés. Como no sea con una zombi. No hay zombis. Se convierte en un humano. Se convierte en un vivo. Hay bebés caníbal. Puede ser un bebé caníbal. Es como en el primer refores. Los bebés caníbales. Los fetos. No, no, no. No, no, no. Qué asco, Guata. No, qué asco. Yo no sé. Te digo lo que sé. Tienes un fetiche un poco raro, Guata. Guata, ¿tú sabes que cuando...? Perdón. Abre. Abre, coge un huevo y lo rompa. Me encanta cuando... Perdón. Ay. Perfecto. Qué mente sucia hay aquí. Sí. No tocarás un puerco. Porque... Ay. Tena. Guata, ¿está buscando palito? No, estoy buscando tela que creo que no tengo por... o... no, no tengo telas. Guata, ¿tú comas huevo? Sí. Ok. Huevo. Ok. Tipo huevo frito, huevo frito. Ok. Yo no puedo. Ya. Cuando lo haces, estás comiendo minifetas de pollo. ¿Mini fresas? Fetos. Ah, fetos. Sácate lo que tengas en la boca, Majo. No, a ver, si no me escuchas bien es tu problema. Es que se te escucha como el orto. Culpa de Warter. Culpa de qué? Vale. ¿Por qué no me das mi patito? Vale, faltan doce palitos. Vale, los tengo yo. A ver, tengo Warter. No, tampoco lo puedo hacer. Aquí está. Hombre, ¿qué le pasa a todos? Aquí está. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha visto ser yo? Estoy mirando. ¿Eh? Estoy mirando cuánta RAM necesitas de servidor. Es que no... Está todo en inglés. Sí. Pone traducir arriba. Claro, sí. Incluso tengo el plum que me pasaste para el productor. Oye, ¿cómo abro la puerta? Eh... Entras de más. Camina. Tira puerta. Y por dentro está el cerrojo. Ahí está. Buena seguridad, eh. Oye. Palito ahí, joder. De los buenos. Seguridad de la NASA. Vale, a ver. Estos palos están cubiertos, ¿no? Sí. Bueno, y aquí, Kevin, ha dado aquí los palos. ¿Dónde están los palos? De detrás de la casa. Los estoy pillando yo. No sé si hay alguno por ahí. Creo que yo los pillé casi todos. A ver. Aquí no. Aquí caben 30 palos. Pero no. Ah, sí. Ya hemos terminado eso. Vamos a ver. Voy a hacer esto en la oquerita. Mira, aquí hay piedras. Veis. Eh... Ay, Kevin, ¿tú sabes esto si se hace una oquerita dentro o que se quema la casa? Eh... No, no se quema. Vale. Entonces hago la oquerita dentro. ¿Por qué? Eh... Si lo rodeas de paro, si eso no. Claro. Pero no lo hagas dentro. Vale, lo fueras, si eso. Vale. Vale, entonces hago la oquerita dentro. Algo se quema. Es que no me lo 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 quema. Es que no recuerdo ahí si eso ahí influía, así que me hago algo. Mmm... Buah, pero ya hay en directo. Está en directo. Claro que está ahí en directo. Ole, ya tenéis el chabolo hecho. He saltado el día de pierna en el gym. Terrible. No, el día de pierna fue ayer. Hoy me tocaba pecho. Y una me dijo ahí en pleno camino que venga. Le dije ¿Dónde vas? Hacer ejercicio lo que debería La única opción buena te veo Es lo de nitrado Las otras solo tienen Bajas estrellas ¿Hay una? Sí, sí, búscalo con nitrado Pues claro Que sí, hacer un macho Un macho sigma, exacto Como debe ser Mira, mira Yo tengo miedo a usar una marioneta Se le cae el ketchup No, no Si lo sacas Está a la derecha Ahí abajo Y puso a atacar Así asustas a los enemigos Dale un besito Dale un besito De verdad Se volvió humilde de nuevo Sí, soy humilde ¿Y cómo lo tiro? El ajed de gato No, el ajed de gato lo guardas ¿Cómo lo tirabas? En el inventario En el inventario Creo que te deja tirarlo ¿No? Espérate, tengo un aquí A ver Se podría poner ahí como Esto para los premios ¿No? En un palo Creo que es un trofeo Es un logro Coleccionarlos todos Como en el Sobs of the Forest 1 Dale un besito Al pollito 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 Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Dale un besito al pollito Toma, toma, toma No, no, no Dale un besito al pollito Qué asco Qué asco Me ha metido en la boca Mira, Water Ahí hay mucho agua de Hugo Pero Water ¿Cómo hablas? Porque hablas como si fuera latino Que no eres latino ¿Cómo hablo? Snarkar ¿Tienes algún problema Con la gente latina? No Pero estoy diciendo a Water ¿Qué le pasa a Water? El agua es de la tierra La tierra está hecha de agua Por lo tanto Eso te horroriza Pero bien que te comes los nuggets Sí, vaya Pero a vista como le dan besito al pollito Qué puerco guapo A ver Voy a iniciar uno, Uma A ver si no dan problemas esta vez No sé ni nada He encontrado una cuerda Nice Otra cuerda Espera, para llenar si había algo A ver ¿Es una Uma? No puedo llevar más Estas cosas Sí, hijo Te comparto pantalla mejor Ay, coño Cereales Sí, auxilio La agua Ya, ya, ya Ya está Mira, vino Al pan, pan y al vino Vino Sí, mira Aquí hay una brelatas Eso nos va a servir para las atitas Botellas de agua, güey Botellas de agua Agua, agua Sí, pero no se pueden pillar Están vacías, creo Hijo de su Ni el vino Ay Yo que quería vino Hostia, ahora sí que me he tomado Una copita de vino No me sabía Esa vertiente del gallego Nunca El nuevo dialecto Humero Agua, agua Tengo ostras Te lo puedes tomar en el inventario Te pueden comer así, sin más, creo Sí, ya me he comido una Está rica Uy, me extra curativa Cuidado Que te atrasan Tengo una pelo Yo me llano Con cuatro uvas Oye Me dijo mi hijo ¿Con qué? ¿Qué ha cenado ayer? Uvas ¿Y cuántas uvas te has comido? Cuatro Pero ¿Solo cuatro? Sí Eh, guatero Que hay ostras Corre, coche Cóllele, cóllele Cóllele, cóllele Cóllele Oye, acabo estresado, eh Cóllele, que se las lleva el agua Cóllele Que me quitan de ir al gimnasio Inicio directo pronto Madre mía Guater, el agua Se las lleva las ostras Uvas Atras para acá Uvas Que voy, que voy Le iba a decir algo a Water Pero no voy a ser tan mal Aquí, mira Aquí, aquí Atrás tuya Aquí en tu culo Ahí tienes ostras Que no tengo espacio No tengo espacio Toma la cuerda Ahí, ahorcate Anda Ay, qué rico A ver Agua bebiendo agua Es la retroalimentación del mundo Lol ¿Qué haces? ¿Tú te haces? ¿Quieres una cuerda para ahorcarte? Es para ese sauron Para ese sauron ¿Es el cumpleo de Water? Hoy es el día de Water Sí Hoy Hoy, he encontrado un reloj Hoy es San José Y José se llama José Yo ni lo sabía De repente me dice Felicidades Y un plan ¿Felicidades de qué? Feliz en tu día Pero Water no acepte Eh, es José No acepte José No acepte José se llama José 1-2024 José se llama José Sí, sí, sí Oye, ¿qué hago con la cuerda? Te la tiro Para dejar que ahora laico Puedes mirar esto en el inventario donde la tuerquita Que te sale un número A lo mejor te indica que puedes hacer un crafteo nuevo A la cuerda guardará para hacer arcos Sí Y yo que pensé ahorcar a Water con eso Ay, qué rico ¿Cómo? ¿Water, mazoquista? ¿Arden, arden, arden, arden ¿Cómo te dicen? 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 Ay, señor Water, he perdido a las ostras Chale Water, he perdido a Water José se llama José Water se llama Water Y yo Ah, ya las encontré ¡Ajá! Water es Pepitín Pero si Water es Asturiana ¿Por qué no se llama Leche? ¿What? ¡Oh! Ah, ok ¿No puede ser centralista de Asturiana? No Hay gente que les gusta que les ahorquen Pero eso dentro de la chabola Y saben qué postura, ¿no? ¡Cabrón! Terrible Ay, 50 sombras de Water ¿What? Sí, en el YouTube naranja Eh, like-an Aquí hay ostras Sí, pero me está diciendo Que me le doy servidor Y me tiene ahí esperando ¿Y qué te tengo que esperar? No, Che Yo le estoy preguntando ¿Qué quiere a Che? Ya, pero quiero el servidor Yo sí quiero el servidor ¡Cuidado! Cálmense, cálmense Cálmense de las manos No se ve tu directo ¡Ven! No, el tuyo no es Water, el de Light Ah, bueno, bueno, bueno Estoy cansado, jefe Estoy cansado, jefe Se viene Only Flames Vaya Bueno, ya me como yo las otras No pasa nada ¡Caramba! No alimentan mucho, pero oye Algo recuperan Están buenas Agárrense de las manos Unos a otros Como bien Oye, tengo un refresco Que no puedo beber yo Creo que le das clic izquierdo o clic derecho Y creo que ya debería No, yo no puedo Ah, coño En la vida realices, ¿no? Sí Ya ¿Qué remedio? Aguantarse una Ayer me pedí ¿Cómo se llaman los rollitos estos japonenses? Susi Sí Si está ahora Richard ahí Le sangran los oídos Sí, le sangran Le sangran Y me dicen ¿Qué bebida quieres? ¿Cerveza? No No bebo alcohol Coca-Cola No puedo Coca-Cola sin gas Y no puedo Coca-Cola Coca-Cola menos Coca-Cola sin gas A ver Coca-Cola sin gas O sea, sin azúcar Sin cafeína Y esas mierdas Ah, vale Bueno, sin gas Bueno, estoy cansado, jefe Y se muere su disco Sí Ya estoy Yo sigo comiendo ostras Me falta el vinito Y estoy de puta madre El alcohol en este juego Solo sirve para hacer los cócteles Molotov ¿What? Sí Sí, cócteles Molín de cola Y también se puede También También se puede hacer Cabum, cabum Cierto Aparte de piun piun Ahí cuando encontramos armas Brian ya ha visto que estoy jugando esto Me dice ¿Por qué estás comiendo ostras? Ostras Sí Porque están ricas Ya que no las puedo comer Yo Se las come mi personaje Y dice que eres náufraga Sí Algo así Luego comer O comer caníbales No pasó nada Y me dice Si tú comes caníbales No te convierte en caníbal Sí Sí Como revijo Irónico Trampa de bola con pinchos Nice Una cosa Una cosa lleva la otra Y ya está Alarmas ¿Qué? ¡Qué mundo de ostras aquí! ¿Eh? Joder, cómo saltan las cabronas Vale Voy a poner aquí un lecho de palos Ahí para poder guardar Hace rato aquí no guardamos nada Espera la puerta Vale ¡Hola, güey! Vale Tenemos sitio para dormir Y guardar En mi pueblo Eso se llama Mostov Pero justificado Vale Te vuelvo a compartir ¿Cómo está esto aquí? Espérate Vamos a hacer una cosa Eh, water Dime Muy bien Te caeremos Adiós ¿Qué pasó? Ay, chale Me han dejado ahí Eso lo son insólito En el Discord Terrible Ay Vale Veamos, veamos Se puede poner aquí también el pescado, ¿no? Ay, pues mira Un pescado por ahí Y este trozo de carne Pues Bueno Creo que de momento puede aguantar Y ahora que me fijo Tampoco se ha secado esto O sea Los días duran más Pero también dura ahí Más esto El tiempo de secado de comida Tiene lógica Ya veo que está escureciendo Las cinco Tenemos la cama O qué era ¿Qué más se puede hacer aquí? Lama matrimonial Aunque se necesita Cuero Almacén de palos Piedras Troncos Espera, ¿qué? Ah, vale Uno es grande Y uno es normal El Kevin por ahí pillando palos Almacén de piedras Huesos Eso también vendría bien Soporte para lanzas Almacén de leña ¿He habido pasos? Ay, coño, Kevin Joder, qué susto Y en plan ¿Quién está caminando cerca mío? Estante de pared Estante Fechas Exclusivos Caminitos Chimenea Hostia, es verdad Recursos de agua De lluvia Esto nos va a ser útil Creo que el fijo Todavía no ha matado Ninguna tortuga A ver Esto por ahí 12 palos Y obviamente Un caparazón ¿Pero quién sabía Tortuguitas? ¡Mmm! ¡Qué bonito, Kevin! ¡Ah! ¡Qué buen trabajo has hecho, ¿no? Eh... Bueno, mira Tengo los palos necesarios Ahí para hacer esto Muchas gracias Muchas gracias, Kevin Solo me falta Un caparazón de tortuga Que a ver si hay una por acá ¡Oh, mira! ¡Perfecto! ¡Echinto! Ya está muerto Y también de paso Ahí obtenemos otro de carne Creo que me fijo Espera ¿Aquí también se podía usar El caparazón como trineo? A ver ¡Ay, no! No se puede equipar ¡Mierda! ¡Fuck! O sea, que aquí En este de Forest Hay que usar el trineo Imprimido en 3D Sí o sí ¡Uy! Sigue recogiendo palos No sé si hacer otro A ver si hay que venga ¿Qué coño? ¡Ay! Nueve palos Y otro caparazón Troncos ahora mismo No hace falta nada ¡Oh! ¡Ardillita! Otra rodillita Por acá Troncos no Espera Si usaba un tronco ¿Podía convertirlo en palos? ¿Había empezado a cortarlo? A ver Esto lo corto así No No tiene pinta Solo puedo hacer tablones Quitamos un poco aquí la maleza Que pueda A ver Y yo de arándanos Vale Es verdad También habrá que hacer cultivos Nueve de nueve Perfecto Perfecto No hay más pececitos Mierda La gaviotas Hostia es verdad Urso Urso Coño No me acordaba que las gaviotas también venían esto aquí por la comida Ay, me falta el caprazón Mira, y eso es como voy Sí Palentito He dejado aquí la carne Terrible A ver A ver Otra tortuga Alguna tienda que ver Vale Vale, sí Esta es la playa donde están ahí los tiburones muertos Hay Tiburones, orcas, no me acuerdo qué era Pero hay dos cadáveres ahí Las ostras Yo necesito tortuga No Esto no Creo que normalmente suelen salir por las mañanas Pero oye Alguna tendrá que haber Si o sí Digo yo Estas son plantas Y ahí no se ve Una mierda bajo el agua Montones de nadar Y vamos a poner aquí el mecherito No, esta no El mechero Aunque creo que no ilumina mucho, ¿no? Eh, así es Ya ilumina más que el mechero que tengo yo Que también tengo uno así de estos eléctricos, ¿eh? Con este Bueno Diseño más o menos parecido Y no ilumina tanto Como este ¿Y esto que está por aquí rodando? Ah, un tropón Por ahí hay humo Habrá un campamento ahí Ah, y aquí es donde se estrelló el helicóptero Espera Pero aquí hay suministros Salí en la costa A ver No creo que esté muy profundo esto No puede que sí Me cago un dios ¿Dónde estoy yendo? Tira para arriba Tira para arriba Porque estoy yendo muy profundo Mierda Terrible Me he ahogado Me están hablando por la radio Está oscureciendo Métete a la casa Sí, voy, voy, voy No sé cómo se habla por la radio No sé qué botón Tengo mis cosas Oh, he salido aquí al lado Sí, sí Me he encontrado el caparazón A ver tú Para allá Suficiente Descansa un poco Construye Sígueme Toma ropa Despreza Aquí Yo vuelvo ahora Un segundo Ok No hay problema, Uma Como mola esto Lo huelqui ¿Qué botón? ¿Qué botón? Aquí hay botón Y ¿Qué quiere? Aquí hay botón Y El huelqui doqui Ahí va acá ¿Qué botón es? A ver Este no es Ah, bueno, espera A ver Ah, vale, claro Hay que asignarle una letra O sea, un número Uno Dos Creo que son las únicas que tengo Así que Esto el tres Vale Sí, sí Aquí le gusta mucho Pero en el pasmo Se lo desactiva Chale A ver No sé No sé si aquí se duermen Por mayoría O tienen que dormir Todos sí o sí Creo que todos Tienen que dormir En X de Y Terrible Vale 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 Día dos Siete de la mañana Y hay que beber y comer ¿Cómo está esto? ¿Ya secó? No sé Cada una mierda A ver La hoguera Ay, coño Kevin Aprovechamos la carne Que tengo por aquí En el inventario Eso hay uno Uno para cada uno Con el Kevin Ando con Lankan Comprando el server Voy a abrir la feria Güeyes Pasen linda noche En la bahía De las gaviotas Chorizas Comprando server What the fuck Sí, para jugar Todos juntos Sin tener que esperar A uno u otro Cierto Y Acrochetarse A muerte Suerte en este Litro Ay, yo Litro Hola Hola Estoy haciendo aquí El desayuno Hay un chulito Para cada uno Lo único aquí Uy, una gavieta Le prendo fuego Joder, ¿y esto? Recoletores de agua Sí, no se ve Muy higiénico La verdad Pero asegura Agua potable Aquí falta otro Un caprazón ¿Cómo me quito El mechero De la mano, tío? A la L Ah, vale Chao Voy a seguir comiendo Ostros Sí Litro Ay, yo Ay, yo ¿Alguien quedé despertó? Está ocupado ahora Ah, vale Vale, a ver Eh ¿Qué pasa? No tenemos las cosas básicas Pues te va mucho por culo Porque la vamos a tener que volver a ver No, pero a ver Pues a mí esto, ¿no? Pues a mí no se me ha hecho pesado ni nada La verdad Ah, vale Porque Pero ya se queda para siempre, ¿sabes? O sea, ¿por cuánto entonces va a ser el tiempo? No, de momento vamos a hacer una prueba de un mes Que vale, pues lo volvemos a ampliar ¿Sabes? Perfecto, sí No va a ser como Seven days De que Tres meses Y hemos estado jugando Uno y medio Ni un mes Bueno Los primeros días, sobre todo A ver Toma, Angie Bueno ¿Qué? Aquí Toma Un poco de carne Te he comido otra Está rico Bueno A ver Las ostras esto también alimentan Pero Recuberan poco, ¿no? A ver No, che Yo me he inflado ostras Bueno Llena un poquito, sí Eso sí A ver La carne cocida Bueno A ver Que llena casi ¿Dónde está la carne cocida? Acá Al lado de la libretita Vale A la izquierda Vas a tener casi siempre El tema comida y eso Está bueno Al frente Las armas Municiones Tengalas Que ya me la comí Derecha A la derecha Vas a tener armas Materiales Y aquí derecha El todo que está hueco O ropa Que vas encontrando por el juego Pues tengo un chaleco táctico Sí Es que es lo único De momento El vuelto Hola Hola ¿Cómo vamos? El texto iniciando Ya os había ido Como administradores He de modificar Esto también un poquito Voy a tener aquí Más ostras Aunque creo que tengo El inventario lleno de ostras Aquí detrás de esto Aquí ¿Qué es esto? ¿Un pulpo? ¿Un pulpo? Coño ¿Verdad? Ah, bueno, no Es una medusa, ¿no? No sé Te diría más bien medusa Supongo A ver, sal Sal, aparta Hostia, no le doy ni con uno Qué pasera Más ostras Comer ostras así crudas A ver, sí En algunos sitios se comen No, sí Pero ¿En Barcelona? ¿Ah, sí? Claro Bueno, yo no sé A ver, yo no sé muy Mira, cuando yo vivía Ahí en Galicia Yo me la comía Las ostras Le ponías una poquita De limón Y eso estaba Que te cagas de bueno Y por eso Yo siempre corría Cada mañana A seis kilómetros Vaya Estaba buenísimo Y por ¿Por qué? ¿Por cuál queréis empezar? ¿En verano? ¿Primavera? Vamos a primavera Vamos a primavera Es verdad Es verdad Que aquí hay excepciones Es cierto No me acuerdo Eso ¿Puedo matar al tontito ya? No Que se parece a Auron, tío Te puedo matar ya ¿Te parece bastante el? ¿Qué dices? Terrible, terrible Hostia Me has quitado Me has quitado toda la vida Ven aquí Mare conmigo Ven aquí ¡Corre! El segundo día Yo he vuelto psicópata No, no Si, ven aquí Ven, ven, ven No, 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 no Ay, te ayudito Me ha echado el juego Terrible No siento, no puedo ayudar a ti Mata, 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 mata Este H lo aguanta todo No te defiendas Vas a morir igualmente Es una madera en el culo donde tiene mas carne No No le digas mi punto débil Que es terrible El huevito Gastraditos mamados Un huevito Ven aqui No, que no quiero huevos revueltos Porque todos quieren mis huevitos Yo no Como que no, si te lo quieres cortar Si te lo quiero cortar Pero para dárselo al tonto Terrible Lo que dice aquí el chico ¿Te voy a utilizar en un momento como portafolios? Terrible. ¿Y me remata? Sí. ¿Me animará ahora? No, me remata. Terrible. Sí. Hola, tontito. Y me sonríe, pobre. Lo mejor es cuando haces el pulgar. Es verdad, el pulgar hay. Hostia, pero ¿qué me has hecho, Uma? ¿Por qué? ¿Me has tirado al fondo del mar? Aquí he atado a un bloque de piedra. Ha sido a tu hábitat natural. Agüema. ¿Y ahora mis cosas? Recupera tu mochila. Hasta para allá. Ay, terrible. Esto es lo bueno de si mueres, que sales en un sitio así, digamos, con un prisionero, y la mochila tienes aquí cerca. Ay, terrible. Perfecto. ¿Cómo era feliz día? ¡Feliz día, Pepito! Y San José, chale. ¿Y qué es lo que recibo? Esto. Estoy medio muerto. Y no tengo pastillas, ¿no? No tengo. No. no tengo pastillas. Empieza mi pesadilla. Me deshacerlo, saliendo mi ilegal. me puedo hacer el arco ya arco básico y las flechas no me llega ¿te vuelvo a matar? ¿te gusta matarme? sí qué divertido qué divertido terrible, terrible sí hola hola mira, ha hecho otro para secar carne esto era tu culo ¿y quién se va a comer eso? tú terrible eso sí que es canibalismo es tu culo ¿qué haces? ¿qué buscas? mira, no sé si tengo algo para beber pero solo tengo aquí bebida pero ¿en serio? sí no tengo ni pastillas, ¿en serio? o sea, no puedo tengo para curarme hay chale terrible hay un servidor que se llama como la página naranja hay un servidor que se llama como la página naranja así que me voy a lavar no sé si acabo de ver esto una silueta de un pez o algo ahí un tiburón corre, 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 corre es una poca broma que creo que he visto algo por ahí corre, 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 corre corre, corre, corre no sé si no sé si hay un servidor que se llama como la página naranja Hostia, es verdad. Pez muerto. Espera, trampa de peces, a ver cómo está esto. Ojalá ha volvido, eh. Ok. No llegó, se me escapó la gavieta. A ver, voy a probar, pero creo que ya tengo el servidor. Sí, nice. Sí, es fácil de meterse. ¿Qué es? En plan, ¿cómo se vende? O algo así. Exacto, es que el cual. Perfecto, perfecto. Solo tienes que dejar el culo atrás. ¿Cómo? ¿Dejar el qué? Tu culo atrás no se puede llevar tanto peso en el viaje. No, mi culo. Tanto ejercicio, tanto día de pierna para esto. Sí. No, mi culo se va conmigo. Ya tengo un cuchillo y sé cómo utilizarlo. Por favor, like a ño. Bueno, se puede venir mitad. No, se va todo. Vale, pues se va. ¿Cómo? Usted ha dicho se va todo, pues vale. Luego se van a ir todos. O sea, se viene todo. Se viene todo conmigo. Noche, noche. Noche, noche. Está tardando un poquito en entrar. Bueno, es la primera vez. Supongo que... Ya. Tardará un poquito. Soy el primero. Sí. Tendré la idea uno. Ay, terrible con usted. Como que... Con lo de la página naranja. Como que qué rico. Creo que dijo usted. Pues eso no sé. Pues bien. Ay, terrible, terrible. Y esta, la carne esta sigue... ¡Eh! Coño con las gaviotas. Sigue sin secar ni nada. Los días duran más, pero también obviamente dura ahí el tiempo secado de las cosas. Y solo ha pasado una hora y media desde que ha pasado el día 2. Bueno. Lo he puesto todo en default. Vale. Bueno, a ver si eso se puede modificar en cualquier momento. Eh, sí. Vale. No sé, a lo mejor me crea un poco que a lo mejor dure un poco más los días o algo. Coño, gaviotas. Hombre, en serio. Largo. No sé si hay un espantapájaro o algo así. Eh, creo que con... Estatuas de... Con cabezas. Eh, no, no. Espantapájaro, sí. Aquí hay uno. Son palos y cinta. A ver. Oh, pero queda más bonito el otro. Sí, pero a ver. No sé si ya me funciona. Tengo palos. Sí, sí. Sí. Con preparo. Sí, ¿no? ¿A quién? ¿A Kevin? Sí. A ver. ¿A Kevin? Eh, lo tienes detrás tuya. Ah, está ahí. Ahí. Backeando, terrible. Uh, consigueme palos. Deja el pobre. Eh... Tiene un poquito de pinta, Auron. Un poquito sí, ¿no? Ay. Le cambias un poquito la cara de tanto que tiene y ya está. Le pones un filtro de estos ahí que te cambian la cara por otra persona y es Auron. Sí, sí, sí. Dale, ahí vira el tronco. Joder, con los gaviotas. Y encima se llevan, se van por el pescado. Ego, esto me está cargando. ¿Ahí? Me está cargando. Voy a tardar en elTF4. Sí, claro. Claro que sí, campeón. Me tomo una bebida receta, alas. Chorizo y no comparte. La encontré ahí en la costa. Bueno, la encontró Uma. Ella se lleva los cereales. Bueno, yo creo que también uno. Ah, sí, tengo los cereales. Sí, yo no tengo para dónde caerme muerto. Los hongos en medio del inventario. Sí, eh. Cereales crunchy. Punchies, madre mía. Ah, y aquí está el arco ahora, aquí a la izquierda. Le abre latas, que estaba por ahí también en la costa. Y por aquí no hay nada más. Un montón de troncos. Está bueno. Hola, he volvido. ¿Cómo lo llevamos? Ya tiene el icon ahí casi el server, creo. Creo que se está iniciándolo. Ah. Tocas aquí un guardadoma, ya que es tu partida esta. Ahí en la cama. Me está iniciando, pero tarda un poquito en conectarse a servidores. No sé por qué está sucediendo o qué. Sé que te he enviado varios datos. Te he enviado abajo lo de la dirección IP que te he estado utilizando como portafolios. Y arriba con la contraseña y el usuario del FTP. Bueno, luego me explicas cómo nos unimos. Eh, literalmente es como Seven Days to Die. Igualito. 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 Sí. ¿Qué pasa si le queda un tronco a Water? Eh... ¿Qué pasa si pupita? Se que... Se que... Se queda como Kevin. Se queda como Kevin. Terrible. ¡Ah! No. ¿Qué pasa si... ¿Me acabas de dar un chantier o me acabas de tirar un tronco? Sí. Terrible. ¿Te ha quedado un pizzer? Hello my Danish old friend ¿Eso soy yo? Si, si... ¿Qué tal eres tú? Como digo, se parece que te pareciese un poco a Kevin A ver, me parece más guapo Eso sí Y sin sangre, la verdad Porque el Kevin creo que está ensangrentado el pobre Este está tonto Ay, pobre Kevin Porque a menos hoy cuando llegue esto la... ¿Cómo se llamaba? ¿Virginia era? Eh, sí Ay... Ya la envié esta mañana a Fort Saumba cuando vino Eso sí, esa que... Vino, no me dijo nada Y se metió dentro de mi casa Y digo, pues bueno... ¿Quién? La Virginia ¿Quién es Virginia? Es la que te envié esta mañana que iba en bañador Esa de las piernas Ah, sí ¿Y eso de dónde salió? Es otra NPC que va a venir hacia nosotros Es como Kevin Que por cierto es... Es una de las personas que tenemos que rescatar Es la hija de la familia esta que está en la isla Sí Lo bueno de esa chica es que... Si le das tres pistolas como tiene tres manos Dispara genial Es verdad No te quiero esa mano Tienes las manos Tienes las manos Y te pierdas Sí Le das una pistola escopeta y madre mía, se vuelve ahí Terminator Y en los tiempos libres se pone a bailar Baret Interesante Sí O trae comida O plantitas ahí Sí, pero lo que he dicho se autoinvita sola Es cierto Aún sigue cargando Cuidado ¿Y ese humo? Eh... Tabañas de... Los caníbales Ah que no vaya para allá dice Eh... sí porque creo que en ese justamente hay uno que tiene una máscara dorada que es lo que es como un jefe y luego hay un gordo ahí pintado de rojo ahí ah el gordo el gordo a ver vuelta bien el gordo es fácil de derrotarlos si vais tirando palitos de estos como los que te hice craftear uma los pinchitos a distancia en la cabeza encima yo voy con el mínimo de vida eh osea o que será no se no se la verdad no has comido ostras voy a intentar no hacerte daño me he despertado hoy con dolores que estas con la menos que estas con la menos pausa no che no che yo creo que tiene la verdad espada de llevar el culo me pesa demasiado el culo a usted guate es lo que tiene que hacer sentadillas en el gimnasio hola hola que totems estos ya los rompí yo todavía los sigo viendo mira palitos que me llevo vale a ver donde estaba el humo para allá yo cargo el servidor esta? vamos al campamento nos dejamos nos salimos vega hay un guardadito y y vamos para allá vale me estrello vale me estrello ahí gran plan y adio ay en serio eh aparecemos en el mismo lugar ah nice deyabu vamos a ver ya sabemos un poco las cosas básicas no? queremos mas rapido coyeye 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 corre Correás más con ARTF4 Ah, sí, ya vi Oye, el Kevin corriendo Venga, vamo, vamo, vamo ¿Te gusta? Ñam, Ñam, ¿sabarico? Te he quedado guardado yo Dale tú, que es tu partida Y... vale Ehm... Los datos estos... Eh, voy, espérate, me están pegando con una pipa en la cabeza Dale Quiero probar primero a ver cómo es el rendimiento Vale De momento las cinemáticas y todo va perfecto En la ficción no responden de terrible ¿Me vas a salir? Ya, ya, no lo sé A ver, opciones gráficos personalizaron muchas Ah, Kevin viene... Kevin viene reanimadito solito No... No tiene un accidente O sea, no... No está dormido No, no está dormido ¿Dónde dejo la IP y eso? ¿Le voy a contaseña? ¿Lo pongo en general o dónde? Pónmela aquí primero porque no entiendo de mí Eh, de... Eh, pones esto Me da contaseña 1606 Me lo paso también a mi water Igual me ando directo a water y te digo Vale, ¿cómo lo de IP y eso? Conexión directa, vale Eh, sí, conexión directa, vale Eh... Eh, Víctor y Víctor Víctor y Víctor Conexión directa, vale Eh, Víctor y Víctor Conexión directa, vale Eh, Víctor y Víctor Sí, estás watching, estás watching Es como, sí, como el de Seven Days Sí Yo mientras me voy a llevar todo lo que hay en las cajas O charredo con las nadas Pero espérate, no sé que si nosotros Chorizo Chorizo, no Chorizo Chorizo Bueno, no, bueno, sí Eh, ya no queda nada Hola Bueno, sí, pero no Qué fuerte Vale Ya estoy en helicóptero No omitimos Hola, Kevin Gala Mire Soy blanco No te preocupes No, le dejamos un poquito de sol y ya está Es blanco Es blanco Es blanco Es blanco Es más, lleva ese personaje de Uma Entonces eso quiere decir Entonces eso quiere decir Que yo voy a ser la negra Que le pinta Se volvió un hilde Jejeje Shhh Shhh A ver, ¿cómo es tu rendimiento? De momento, voy bien Está apareciendo No No es un hijo No es un hijo Un hijo con KFC, mira Coño, el KFC Ay, Dios mío Tremendo Tremendo Quiero un ángel Señor de KFC Ay Mira el director de Guantaruma Ay, tremendo, tremendo Qué puto Han pesado 84 años Ay, por favor Radical Es que me iban con la caffita Sin todos Pero bueno Es que estoy de una de una Ay, Dios mío Tengo pastis No tengo pastis Ya que yo hay nada Se ha llevado dos loot Me queda un bote de pastis Toma Ven, ven Deja de correr Ay, señor Ay, un mambo Te metes gas A los dos Por sinvergüenzas No ¿Cómo que por sinvergüenzas? A ti por chorizo Por no esperarte Por no esperarte Estaban tardando Y yo digo Bueno, voy a recoger las cosas Terrible Y a mí me estaban matando por ser negro Terrible No, encima me pedíais pollito Pues toma pollito No te enfad No me enfado No me enfado Vengo a robar acá Por ostras ¿Ves? Ay Bueno, ¿qué hacemos? ¿Alguien ha querido ir a la casa? ¿Otra vez? Sí Vale, volví a empezar a talar ya ¿Las botellas no se pueden romper? No ¿Se puede hacer una cantimplera con una impresora que los ve? Sí Sí, espérate, majo ¿De dónde sacamos la impresora? ¿Eh? El humo está cerca Mira ¿Qué humo? Sí, está como antes No, pero esta vez está un poquito más fuerte A ver, yo voto por Hacer una casita esta rápida con un telón E ir directamente a explorar el humo No sé qué opináis vosotros Enloquecido es humo A ver ¿Humo? Eh... No sé Dile al tontito que se quede aquí recolectando palos ¿Eso que está haciendo? Necesito un palo De momento yo noto bien el servidor ¿Yo también? ¿El tema? Sí, sí ¿Venid a guardar? Voy Espérate que hay más maletas por la orilla Ah, no hace falta... Creo que no hace falta guardar todos Porque no te deja poner un slot directamente desde abajo Partida guardada Ah, está bueno ¿Y por qué? ¿What the fuck y esa maleta? ¿Está bien la he visto? Sí, 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 la he visto volar ¿Otra? ¿Por si acaso usted también guarda, Uma? Bye, bye Uy, munición Por aquí en el mar está el helicóptero estrellado Antes intenté llegar pero no lo encontré ¿No se está a mucha profundidad? Eh, sí, está a mucha Según dijo me el Titanic Vaya Está aquí a guardar, sí, ya está Bueno, tenemos dos opciones, ir al humo o a la cueva Eh, vamos a la cueva ¿Qué te iba a decir? No tengo palos, eh? Mmm... Yo tampoco Habían palos por acá Sí, algunos por acá ¿Abajo? Sí, aquí unos cuantos en el suelo Activas el mechero con la L cuando estamos en el... En la cueva O te puedes hacer una antorcha Water, ¿me das tu cabeza para hacerme una antorcha? Ay, claro que sí, ya Eh, no, lo que necesitamos es su camiseta para hacer una antorcha No, que luego está en pelotas Terrible No, que le falta ya Necesitamos tela Tela no hay Tela no hay Bueno, al menos ya la tengo Bueno, no es tu mochila Joder, eh... ¿Y por qué yo? Quiero hacer los calzoncillos Ay no, que asco Llevo calzoncillos, llevo boxers, pero bueno Ay... Eh... Segunda cosa No salteis encima de la... Del campamento Se rompe Ah, sí, es cierto, es verdad La tienda... Bueno, tienda... La casita esa con el plástico, sí, se rompe fácilmente Vale, ya estamos Vente ¿Pater? ¿No lo estás? Uy... Comiendo un poquito de ostras Te robas no mi almacén de ostras Nooo... ¿Qué corría eso? Solo he pillado unas pocas Eh... Uh... Uh... ¿Cómo te he dicho L? ¿Qué estás? Cor... Eh... El almorcelador, ¿no? Un clásico Jajaja 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 Oh... Veo un ordenador Os espero ¿Ya mas? Si Aquí hay bombones de hétrógeno y Kaboom Ah no Buenísimas A ver Ubicación, Bunker de entrenamiento descubierto Uh... Uy, estoy nuevo ¿Le quieres dar un besito? Toma dale un besito, dale un besito... Dale Un besito, dale Un besito Mua, mua, mua Este lo voy a ver yo con más calma, los documentos estos me los guardo No sé, mira, aquí hay una latita Es por aquí Espera, 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 que no ha puesto lo del hacha Eso sí, lo mismo no funcionan en las cuevas Ahora aquí, ahora aquí se viene lo chido ¿Cuánto tiempo has puesto el día? De momento lo puse por default Por, el default y eso se puede configurar ¿Seguro? Sí Aquí hay carne Carne cruz de reputidad, vale Yo esta carne no... No, no, no No, no, no A ver qué es más para adelante Espérate, voy a apagar la luz ¿Viste? Está la luz grande Ok De verdad que no me ha pesado Como frito de ceviche ¿Siguen estando lo de escalada? ¿Cómo? ¿Los picos de escalada ¿Siguen estando en este? Sí Bueno, bueno, eso no lo sé Oma, para Para no me doy cuenta Hay que seguir la luz Mira un flotador Una... Pidete aquí Yo creo que vamos a ir El primer bicho asqueroso A mí nadie me pega Y me asusta ¿Está activado el fuego amigo o leca? No lo estoy... Sé que le estoy dando en el culo No, 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 sí, sí, sí Me dio una hecha de huma, sí Vale Yo, si no he hecho nada Antes, antes Cuando entramos aquí ¡Uy, va! Ah, que tonta me ha dejado Vale ¿Me ha matado de uno? Sí, o sea Es que... No tenemos armadura ni nada Ya, pero estaba a poca vida ese, ¿no? Estamos yendo ahí con el hacha base ¿Hay alguien en pie? Yo Que me muero, que me muero ¡Eh, sé! No se muera ¡Uy! Lut Espérate que te... Cojo mi loot Aparecí en cuenca Te tienes que morir Sí, yo ya morí Ok Hola Hola Eso sí, si moremos el mismo día dos veces Eh... Nuestros personajes mueren para siempre Eso no lo sabía Y Chachi Pero supongo que somos bien esto en solitario, ¿no? Creo Eh... La... La lucecita no me sale Ahora sí No me sale No, pero creo que aquí también pasa lo mismo Se te creó un nuevo personaje Hmm Acá, Chachi Control Bueno, ahora ha de entrar para cuando estoy comiendo Vaya Sí, dale Vale, me han vuelto por donde hemos venido ¿Al para otro lado? Sí, es para otro lado, ¿no? Vale Eh, y si yo os espero en el campamento, ¿voy a hacer algo? Mmm... Es que... Oye, ¿qué palomitas, papitas? Ten en cuenta que no existe más rápido, ¿eh? Bueno, si nos salgamos de aquí seguro que ya es de día ¿Qué? 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 ¿Quién? Tranquilo, creo que el bicho ha desaparecido, pero por si acaso me voy a hacer una lanza Tengo dos bengalas, un poco de munición de 9 milímetros, ostras, carne cruda y ya Vale Vale, me ha hecho una lanza, ya puedo luchar Ole Lo puedo vencer Vale, necesito refuerzo Vale Espera, que aún va a estar en el inventario No, ¿qué? Y yo estoy a un toque de vida No, mira, no, no tengo aloe vera Lo tengo Vale, ¿qué es el grande de antes o...? Ah, no, son los normales Estos mueren más fácil De dos son ¿Son normales normales o...? Eh, sí En dificultad estamos normal Normal Vale Vale Espérate, estos mueren de un tiro en la cabeza No le di al kokoro Cuidado, le di al kokoro Cuidado, le di al kokoro Cuidado, le di al kokoro Coño, me he esquivado el kokoro Mi lanza Este también se ha muerto ¿Se me ha quedado acá los dos a la vez? Oh, que estoy un toque Adiós Espera, espera Voy a reanimar a la Ikan Vale Por cierto, Huma Para bloquear ataques, golpes Glee derecho Manteniendo Gracias ¿Está muerto? No No, está por allá Está ensangrejado ¡Ah! Me llevo yo la zarpa Vale Muerto, vale Rápido Ay, Fag, no se puede reanimar mientras estás bloqueando Ya le han que se podía No, ahora yo no Joder Eh, Huma, no mires Qué asco Ya, por eso estoy diciendo que no mires Aunque hay huesitos Sí, huesitos Eso nos vendrá bien para hacer armaduras Y creo que hay dos caminos Y por aquí, por la derecha Ah, chale, de los mojados no me dejan cojarlos La piel de armadura, dices No, no Sí Las extremidades de aquí De algunos también ¡Ah, qué susto! Hay cortes, el desnudo este Perdón ¿Hay otro ahí? Sí, hay otro Chale Sí Ah, bueno ¿Qué tal está? Ahí, para la otra de las piedras A ver si es un crostaduto o no más Espérate, lo saco Tóquese mi niño, coño Pero este sirve de poco No le da piel ni nada Ya Son de cueva No esperes de alguna cosa Un pasito tonto Porque habíamos venido, vale Entonces, para el otro lado Por aquí, por donde estamos vosotros Aquí Envato Hemos ido por la derecha Derecha, todo derecho No sé acaso Para que no se levante Hay uno adelante Hay uno adelante Sí, vale Lo veo Espérate, no es que haces Que es Water Vale No, chale Uy Vale Eh, quita el... Ah, Water me has matado a mí No, y no has ido Te has metido en medio del bicho Water, ¿reve de aún momentas? Voy, voy ¿Pero está? ¿Va? ¿Va? No sé Me ha muerto No tenías que darle a la A, eh Podrías darlo directamente Podrías esperar directamente Y te podíamos revivir ¿Vas a esperar a que venga? Lo siento mucho Cuando reto... Tengo... Entonces... Y ya están escondidas las pruebas Jejeje Bueno, ahí veo a Uma Estoy yo aquí esperando, ¿sali? Eh, Uma, Uma, por aquí Se va, por la izquierda Y... Es que cae el bicho Ok Aquí hay cajas, tenéis que romperlas Tela Dinero y tela A ver si puedo hacer cuantos tengo de tela Dos, vale Espérate, creo que puedo hacer ya bombas Vale Estos le dan relojes y me deja de... No, me hacen falta Placas y bloques de F4 Pate Venga, Pequi Voy, espera Claro Pero para ahora, ¿no? Sí Mucho mejor Mucho mejor Eh... Oigo algo ¿No me van a acercar? A ver Ven Ven para acá, ven para acá Cuidado que hay una izquierda, eh, cuidado Eh, vale Ese era el importante Y no lo he visto Hostia Ahí vienen los dos Ahí vienen los tres Ahí vienen los dos Ahí vienen los tres Eh... Saca todos los dos juntos Ay, tremendo Vale, muero directamente y vuelvo para allá Te está llenando mi calavera Sí Eh... Eh... Dale a la ley Esperaros que voy yo Ah bueno, a mí no me da tiempo, ya estaba casi el completo Mi calavera estaba completa Vale He perdido mis lantas ¿Qué? ¿Qué? Eh... He renacido, señores Eh... Por donde... Ah vale Es por delante Uh-huh Eh... Por aquí Uy, vale Tocutocu, tocutocu, tocutin Y vuelve a ver mis lantas, señor ¿Cómo le llaves una? No sale la L No sale... Ahí está mi mecheguito Hardcore Ay... ¿Qué te va pareciendo luego? Me gustaba más antes Cuando Liken lo programa, lo programa ya en modo más hardcore Esto... Lo he puesto todo por default Eh... no, yo no lo había puesto por default Lo había puesto un poco más débiles Los bichos Y los días largos Sí que luego se configura En... Reiniciar se tarda unos segundos Vale Pues reinicia entonces luego, wey Y no podemos ahí, según las especificaciones, que quiera alguma No, que quiera alguma no A ver Vale No, y aparte así la gente que vaya entrando van aprendiendo Claro y que no... Es como cuando en el Halo, ¿no? Ajá... Entra y dispara No, entra y dispara, no, wey Eh... esperaos ahí Vale, vale, ya viene Vale, vale, vale Halla tarda algo conmigo ahí desde antes Colpea, golpea ¿Y bien? Está muerto Nos ha sueltadito esa mierda ahí Y mira, este sí se le puede tener armadura este ¿Y motivo por qué entramos aquí? Podemos encontrar una olla acá creo Y podemos tener agüita Si uno pille aquí la piel del cadáver Eso lo puede tirar una vez Me acabo de lanzar a dos Me tope Eh, aquí hay cosas Mira, botiquines y medicina Mira, aquí hay una granada Eso se ve Es muy rico Y oigo música Yo lo tengo muy bajo así que no lo oigo Hay Hay una radio aquí pegada en el techo A ver, yo la oigo ¿Qué mazo? No sé, mejor aportarlo ahí No, me llevo la radio, mía Dale A la casa Para dárselo a Kevin ¿Se le puede dar a Kevin? Ay, claro, qué asco los fetos Son feos Eh, creo que hemos llegado a vos ¿Con qué vos? ¡Elizor! ¡Un Tazer! Chale A ver, espérate ¿Qué está ahí? ¡Ah! ¡Pero la hay tan! Pero, no, 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 no volví a contarsearme en GTA También tenéis que trasearme aquí ¿Quién? Terrible Espérate, ¿qué más suelta este? Un botella de bosta Suelta más, suelta más cosas ¡Ah! Eh, si lo golpeáis, suelta cosas Terrible Si lo golpeáis, a mí me han soltado unas pilas Eh, el uno con A lo mejor ya no le pego más cosas ¿Sí? Rompe la, rompe la piñata 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 ¡Chin! ¿Ese lo programé? Eh Estamos en un bunker Eh, no, por aquí no ¡Ah, no! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ah, no! ¿Para atrás? Vale, ¿habéis mirado por la ventanita esta? No Es lo que quería ver No veo nada, malo Que mire, Goma, a ver si ve algo Goma ¿Para aquí? No, no creo yo Vale, vale Pero sí, a mí el tío no me suelterá Solo me da vuelta a ser ¿Y por aquí a dónde? ¿Para qué sirve este... Este sitio, pequeñito? No hay nadie ahí Creo que ya está todo ¡Ah, pero! ¡Ah, pero hay una casa! ¿Dónde? Sí, ahí son instalaciones ¿Y cómo pasamos ahí? Eh... ¿El camino? Aquí creo que ya, si no recuerdo, mal aquí ya acabará cueva Esto ha conseguido el tercer Por lo que veo Sí, pero ahí había dos caminos Sí, pero ahí había dos caminos Ah, cierto El izquierdo Nos falta ese Vayamos para allá ¡Coye, cooye, cooye! Si veis a un bicho, tasearlo, creo, ¿no? Será lo mejor Sí, porque aquí el tercer Esto era que era... Ah, no, tiene munición Ah, entonces no Sí, yo tengo ocho de munición aturdidora Hay vengaras en el otro lado ¿Venid? Estoy esperando la entrada de la cueva Pero ahorita no puedo Ok Yo voy abriendo Oh, tengo una botella de vodka Por eso puedes hacer Kaboom Kaboom ¿Usted quiere hacer Kaboom Kaboom? Cuando entre... Mofi y Sheena Así cuando entren, le hacemos Kaboom Aquí ¿Está listo? Sí Hay Hay que bajar por aquí Vale ¿Y cómo subimos? Eh... Con la misma cuerda ¿Sí? ¿Mentaje? Ah, no Corto y sé que está abajo Lo precioso son las manos ahí Sin guantes y nada Joder Hay comida enlatada aquí abajo Ajá Ah, pues mira Al lado de los acasos tenemos esto de labrelatas ahí Lo tengo yo en el inventario de labrelatas Yo todavía no he ido a pillarlo Es que el primero que recibí nada más entrar fue un hachazo Vuelve a pasar lo mismo ¿Izquierda o derecha? Empezamos derecha y luego termino Retrocedemos a la izquierda Ok Eh, hay otra a la derecha Eh... Ah, vale, no Quiero que comunican Eh, no, sigue siendo derecha el otro Eh, vale Esto es cajas Voy a romper estas de aquí Más cabres y más comida enlatada Hay un compasito Y con... no, aquí no continúas Es el fin de la coda en esta parte Vale Vale Pues por la izquierda Me peligro Eh, vuelve a pasar a la izquierda a la derecha Joder ¿Puedes...? 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 Ah, ahí está Ah, ya, 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 hay ¿Pueso? Que me estás poniendo contra una roca Joder ¿Izquierda o derecha? ¿Derecha? Mi mala respuesta Eh, aquí no hay nada Eh, pues... izquierda ¿El salón, eh, no? Ni para explotar tampoco debe ser No, no tiene pinta Aquí hay muertos Por eso no, ya que hay mucho enemigo ¿Y qué más he hecho? Bueno ¿Qué más he hecho? ¡Ay, me encontré un plano! Claro Sí Hacer una cruz uniminiscente Un tronco, nueve bombillas Y dos cabres Hay una caja más adelante ¿Y qué tiene? Y tiene otra entrada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en el lado por aquí izquierdo? En el lado izquierdo es aún más amplio Miramos siempre a otra derecha Uy, aquí hay muchas cosas de esta discosa Mucho esqueleto Otro desvío a la izquierda Ah, no No, espera Aquí derecha no hay salida Ah, vale, perfecto Así que por ahí Cosas de metal Eh, no me fastidies Que hemos encontrado el objeto ¿Cómo que el objeto? Parte del objeto Cuando consigamos rellenar las ocho partes Los caníbales no se van a acercar a nosotros Es como una orden de alejamiento De nuevo por aquí Y dijiste que arriba no hay lo ya nada, ¿no? No No hay nada para esa dirección para arriba Pues todito a la derecha O a la izquierda No sé por qué me ocurre Que aquí va a haber Peces Eh, es que no salió derecha ¿Derechita? ¿Hemos subido por acá? Ah, es verdad Sí, hemos volvido por aquí Tenemos que no ir por acá ahora ¿Perdón? No hemos subido a la que le falla el GPS, eh Oye Espérate Espérate, corto Y se queda mucho agachado ese señor Aquí es donde estuvimos, creo Aquí hemos abierto Ah, es como un atajo Entonces la cueva está hecha Sí, está hecha Sí, aquí se está haciendo lo mismo Sí, hemos dado la vuelta Bueno, creo que ya está al 100% la escuva esta Espérate Se mantiene mucho con el control agachado Cuesta un montón que se levante Sería subir para arriba A la cuerdita y para afuera Ya de la cueva ¿Y arriba hemos explorado todo? Creo que sí Aquí es el primer desfío Es donde encontramos ahí El taser Aquí hay nada Bueno, bailamos Estoy subiendo por la cuerda Por acá Y... Voy primero a ver si es de noche O... Para si hay que quedarse por... Por la cueva Míralo en el... ¿Tiene cosa del mapa? Entendido Son las 2 de la mañana Casi las 3 ¿Y no ponemos ahí un cosa de estos de... De plástico? Creo que tengo un tima Lo ponemos en la cueva del principio Sí, también Pero es cierto También sirve Es verdad También puede servir esto para marcar ahí como checkpoints Ahí No, los checkpoints hay banderitas No, pero prefiero para guardar ahí progreso y demás ahí Ah, sí Voy a probar rápidamente Estoy más por acá No me suena que lo hayamos probado todo o sí Hostia, mi persona que necesita comer y beber ya El mío comer Con hambre Menos mal que tengo ostras Cierto A ver, me voy a echar a ver que te he puesto El vodka, obviamente, sí Solo se puede usar como material Bueno, primero que lo podías ver Oye Sí, encontré un tiburón Encontré tiburón ¿What? Sí, por aquí Estoy yo ¿Pero que estás fuera de la cueva o...? Estoy dentro de la cueva Tenemos nuestro propio tiburón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, voy a ir hacia donde estáis vosotros Y os voy guiando Nos hemos saltado a algo Claro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estáis? ¿Estamos por aquí volviendo todavía? ¿Estaba comiendo yo? Voy a comer yo también Estoy muriendo ¿Estamos atacando? Me voy a comer una comida enlatada Es de gato ¿Es de gato? Sí Bueno Pues ahora soy un gato Me lo como ¿Dónde está el tiburón? Por aquí Ah, uno sí, nos faltaba este lado Por eso, mirad Bueno, él sigue recto por acá ¿Me estáis? Ahora por aquí Ahora por aquí Y ahora Déjame buscarme por acá Por aquí Por aquí Sigue recto Y llegamos al tiburón Mira mi animalito Esto es aquí Entonces aquí está Espérate, espérate Lo alimento Me parece que vea un buen espectáculo No, qué asco Me he equivocado Me lo estoy comiendo crudo Ahora ¿Qué? ¿Cómo he tirado el objeto? Con la fe, ¿no? No, el objeto es guardarlo Creo que pillé Pero tiene una pierna o algo Ah, mira, sí Leí derecho Mantienes ahí Como que apuntas Y te tiras Toma una pierna No tiene mi pierna Toma una mano No lo pegáis en la piscina Tirad por aquí Porque esto Es que quiere ¿Cómo tiro la pierna? Leí derecho Ahí Ahí ¿Apuntas? ¿Qué ha pasado? Se lo ha comido No sé qué se ha comido Pero algo se ha comido el tiburón Una pierna El tiburón de butano Vale El respiradero Lo tenemos Sí Y cuando dejes del tiburón Dije Hostia, es que está aquí Entonces lo del buzo Entonces hay que vencer El tiburón ¿Dónde está? Eh, no Simplemente, mira Pillamos esto Nos reequipamos Y tenemos que ir nadando Por el agua Sí, pero Está un tiburón Hola Eh, es fácil Sí, te distrae con la carne Atrás ¿Habéis cogido las cosas de atrás? Sí Dejame ¿Tenéis palos? ¿Qué? Creo que sí Deme un poquito de palos Yo te voy a ir sacando por aquí Tengo tres Me voy a estar con dos Dina, bienvenido ¿Cómo te lo tiro? Dala Bienvenido ¿Dala a quién? Me das en mí Una mochila Mantienesla, eh No, pero que no me pierdes Muy terrible Perdón Ahí Y me das el palito Dina, vente ¿Ya te he dado? Te he dado un palazo Ah, no No, no, no Un palazo te he dado No, no un palito ¿Qué tal estamos, Dina? ¿Ahora, eh? Mantienesla, eh No Espera, te lo dejo Ahora Cerrar Cerrar ¿Tú? Acá No, estos son huesos Comida Vodka Bueno, no veo los palos A la derecha Ah, bueno, espera Desinvenido Así no estoy seguro Donde se encuentran Bueno, pues Dame tú Waterloo Park A ver Un segundo Toma, te doy en la cuerda Gracias Pero de cuerda Sin No habéis cazado palomas, ¿no? No No Vale Pues sí No sé cómo son los Los dan palos La icon Huesos me deja Pero palos no los veo Pues nada Las malas Tiburoncito Tengo una bomba Voy Espérate Estoy ejecutando El tiburón Ay, se ha fallado Hay corcho y se recupera Si Va comiendo brazos Creo Sí, pero O sea, no hay Mucho problema O sea, podemos distraerlo Sin más que vaya para allá Y nadamos en esa dirección No, pero no confío No confío en el tiburón Dale Bueno, no sé si habrán hecho algún cambio desde la última vez ¿Y para qué tenemos que ir hasta allí? Porque por ahí es donde salimos de la cueva No sé si falta algo más Para mirar ahí Es que no lo sé Pero para entrar No más necesitaba entrar por aquí Por el tiburón Mira Pero es que se nos lleva Creo que nos lleva para afuera ahí Por otro lado Dejad de hacer experimentos Necesito una lanza Tengo yo una lanza Pero ¿Cómo coño te la tiro? Tengo una granada Tírala al suel O sea, apuntando derecha ¿Quieres derecho? Ahí está Aquí Toma Ahí Sí, ahí perfecto Necesito acercarme tiburón Toma, ahí te doy más palos También tienes una granada, ¿no, Humo? Sí Hay corcho de una granada No, espérate Tengo yo tres encima ¿Dónde está mi granada? ¡Huivo! Granadas Mira, en la maneta negra Arriba No le hacen nada No No, es demasiado Unido esto Se lleva la colchoneta Terrible Vale Vale, le queda poca vida Creo ¿Cómo recargo la pistola? La R Es que yo no tengo aquí nada para hacer mi balanza Pero aquí acabo de dejar palos Sí, pero lo que me falta es la cinta Tengo la cinta Pues, ¿me puedes pasar una? Ojalá se podrían eliminar de alguna manera A ver Ven acá ¡Uy! ¡Gaigen! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! Aprovecha que se acerca ¡Ton! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Lo he matado Lo he matado Vale ¿Cómo recojo mis palos? Mis palos Eh, con la E Va a estar el tiburón Y lo he dejado aquí Eh, los palos C, mantienen Ah, sí, mira Eh, mantén la C En el palo Ahí Vale Vale Y el tiburón muerto Y Tiburón a la casuera El de quien lo vea ¿Y no podemos coger carne de tiburón? Es fácil comer Deberíamos de poder comer No Vámonos de aquí, por favor Espérate Se me ha desactivado Ahí A ver, ¿por dónde queréis? ¿Por el agua o...? Largarnos de aquí, como sea ¿Aquí? ¿Aquí? No, dale Ya te veo No, luego te sabrás Ese experto Bueno, esa jugaba este Sí Aquí, las veces que lo jugaba yo Y pasaba totalmente del tiburón Pasaba nadando Y adiós La verdad es que somos tres Y no podemos saber mucho los controles A lo mejor Cierto Lo que no sabía es que Como digo, no sabía si se puede matar Call me, Sheena Ay, veo la luz No, literalmente veo la luz Ay, va bueno Me quedo ciego En medio del mar Bueno, tirate a la costa Es verdad ¿Y si hacemos...? ¿Cómo sobo? El espacio Ah, vale ¿Y si hacemos la casa en una isla? No recuerdo si hay islas No, se puede proteger directamente Un lado de la isla Y por el otro no pueden pasar Ah, o sea Hacer como Pues eso Un fuerte, ¿no? Ah, no Si estamos en el mismo lugar Sí, pero creo que había un Bueno, pero podemos utilizar este lugar Como el de antes Solo tapamos eso de ahí Y ya está Espera Y hay que se divertir por aquí Las plazas Los cereales y demás ¿Todo bien, Uma? Sí ¿Sí? Sí ¿Cómo van aquí tus prisioneros? Son los mejores La cueva no me gustó La cueva nunca son obligatorias Pero van a tener las armas Cierto Hay hechas mejores Oye, ¿y el tonto? Eh, sigue atacando Sina, ya tenemos servidor Por cierto Hostia lo que ha talado Hostia Dile que recoja palitos Es lo que le voy a decir Creo que nos llega para hacer la casa Eh, guardar Sí, es verdad Espérate, ¿dónde está el tonto? Se ha ido Ahora cuando traiga los soncos Madre mía Bueno, empecé a construir Antes de que se buguen Estas fuerzas No te parezcan Eh, espérate Necesitamos comer Necesito un palito ¿Qué iba a hacer ahora? Dame un palo Bueno, sí Espera, es que no sé Cómo te doy los palos Porque no lo puedo desalimentar yo Ponlo en el suelo Es como eso, Uma No, no, espérate Yo no quiero tu palo Terrible Ah, no, sí quiero tu palo A ver, ¿sí o no? Sí A ver O sea, ¿qué hago? Lavarlo en el suelo sin más y ya está ¿Lo pillas? Sí Ay, mierda De hecho, no sé si tiene una hoquera Bueno, da igual Se han juntado, mira ¿Cuántos hacen falta para prender una hoquera? Sí Voy a hacer pescadito y pollo Ahí Ya está cocinando Ahí ya tengo piedras Vale Eh Una casa, una casita Quiero poner las relaciones militares Y ahora sí Alimentarás de todo ¿De cómo creéis de la casa? ¿Dónde está la de las casas? No, es mejor hacer una casa personalizada, Uma Ya, pero quiero aprender, Laikan Eh, la casa Eh, mira, ¿en el librito? ¿Dónde tienes el librito? ¿A la derecha? Sí Vale Dale la X Dale la X Tienes caballos pequeños, cobertitos, torres de vigilancia Plataformas, refugio en el árbol Ah, sí, lo que vi que no hay son esto en la casa rotante en el agua Es lo único No, es que eso se hace a mano también ¿Ah, sí? Sí Dale, eso no lo sabía Eh, que se está comiendo mi comida ¿Quién? ¿La paloma? ¿Sabes que se me lleva pescado? Eh, la comida está hecha, por cierto Uma a la hoguera Voy cazando más Espera, que se va quemando ¿Quién me va a hacer una aquí? Eh, se ha quemado la Aigan Es que no corréis Ah, ahí Espera ¿Tenía más carna ahí encima? Sí, espera Es bueno que hacer la galleta Esa quiere que pase ahí sola ¿En China no está? No lo sé ¿Sí? ¿En China estás por aquí? Denos una señal Ya sé dónde me voy a hacerla a mí Va a ser una casita chiquitina Ah, pongo aquí esta comida a secar Tres pescaditos Y ahora que me fijo también El coso para el agua ¿Las estaciones cuánto duran, Laikan, por cierto? Eh, sí No, dejaste todo default, ¿no? Sí Pues creo que son siete días No estoy seguro, la verdad Hay las plumas Bueno, ya veo por aquí esto Capietas muertas, está bueno ¿No estaba el recolector de agua? ¿El recolector de agua lo han añadido? Sí Al principio no estaba O sea, aún no estaba viendo noticias hace tiempo Cierto Como sé que aquí va a estar lloviendo A veces, muchas veces Ahí Eh, chale Ya empezamos con las gaviotas ¡Argo! Pues me dicen, eh Vamos a hacer esto aquí ya Un recolector Y ahí tenemos agua potable De emergencia Las cabezas de gaviotas Y también ya de paso Voy a poner por aquí Un esquema de un carrito Oye, chorizo Esos son míos ¿De qué? ¿De eso? Tonto, que me roban los troncos Ay, como que llevas el mérito Ahí, el Kevin Pero se está trayendo para construir la casa Ah, mira, ahí está Una cruz está buena Ay, lo peor es que hiciese ahora lo de los pulgales arriba La madre que lo echó Y coño, joder, espadería Un carrito aquí ¿Qué te pasa si no? Otros que emita por ahí Madre mía, troncos Joder, pues sí que ha trabajado el Kevin La verdad, poca broma Pero que te baje, que te baje Oye, soy el único que está viendo troncos flotando ¿Dónde? ¿De qué? Aquí Mira, aquí, Laikan ¿Ves este tronco aquí que le falta un trozo y está flotando? ¿No? Eh, pues son gafas Yo las veo totalmente bien O sea No veo ni el árbol Está tarado Vale, entonces sí Sea uno de los árboles Claro, sí No tiene hitbox Eh, Kuki Mira, Laikan Estoy echando el mío Uy, hostia, Kevin Hostia, pues sí que tal los árboles Me he caído en eso Me he caído en eso Me he caído en todos ahí Pues en el mismo libro tienes sillas y eso Incluso puede hacer un jardín con huerto Estoy echando mi casa Nice Pinta Ha venido el tonto y me ha robado los troncos Cuidado, árbol cae Mira, Water Mira, Water Nice, esquemita Si miras abajo A la izquierda Verás lo que te hace falta Para hacer tu casita Si, me lo dice Bueno, bueno, los dos de abajo Eso es para el recorector No, la misma casita me lo dice Ah, te pide caparazones de tortuga No, me dice 38 maderos, 8 no sé qué Es verdad que decía salud Sí, pero lo que me refiero es que abajo hay uno que es como un capazón de tortuga Ese no lo hagas caso Sí Es de otro esquema Sí, o sea, son de ahí Bueno, señor, estoy claro Son los esquemas de todos los Buenas, Tina ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Buenas tardes Días por acá ¿Qué tal? ¿Vas a entrar en el servidor? Sí, ahí voy, ahí voy Viendo como Kevin le está robando Y me ayudas a hacer mi casita Vale, vale Listo Me está robando Sí, me está robando el hijo de su madre Le voy a clavar el hacha en la cabeza ¿Quién es Kevin? ¿O cómo le dijiste ayer? Yo los corto y me los roba Me caeré tonto ese Le toma el crédito a él, ¿no? Eh, el aurón ese ¿Y cómo va? ¿Ya tiene el servidor? Ah, ahorita veo Ahí voy, ahí voy Entra, señor, el sticker Lo voy Y conozca a Auron ¿A quién? A Auron Auron Play ¿Está ahí? Sí En serio Eso no es sinvergüenza Es la versión china Chorizo de troncos Hijo de tu madre Perdón Perdón, que tienes ingresa Voy a poner un tronco ahí Estoy metiendo aquí Para los pacientes de los carritos ¿Sabes cómo entrar, si no? Eh, señor Ahora cuando inicie el juego Me dice Y le voy guiando Vale Estoy terminando El último bocado De desayuno Que le aproveche Que le aproveche Que rico Gracias Y nos comparte Un licuado de plátano con café Y un hot dog Chale Café con hot dog Joder, vaya combinación Yo primero bueno En el segundo bueno chale Qué juguera pues Me lleva este carrito Uy Mira, laica Espérate, ten cuidado Creo que este viene Kevin de nuevo Vente para acá Y te raucho Con el hache A ver, yo te puedo dar Una cosita Vamos a hacer el suelo El suelo No, el suelo te lo hace Automáticamente Ya que esto es un esquema Tú vas poniendo ahí los bloques En los troncos que necesites Y lleva rellenando China, soy un viejo ¿Qué? Le apuesto a skin de Le apuesto a skin de viejo Mira ¿Esto es aleatorio? Sí Sí Me va a salir de mujer entonces Creo que de mujer no hay, creo O sí ¿En serio? ¡Cae! El otro con su radio Vengo a dejarte la radio ¿Por qué sigues con el equipo de buceo? Tú también Creo que hay que desequitarlo desde el menú Bueno, desde el menú ¿De que luego viene el chorizo este de troncos? ¿Cómo se quita el equipo de buceo? ¿Cómo se quita el equipo de buceo? No sé A mí me lo quito automáticamente Creo Sí, no Tú no lo ves pero Ah, vale Te vas al inventario Ah, vale Y buscas a la derecha de todo Una Parecida a una mochila Y le dais clic derecho ¿No ves? ¿No ves un asumo? Ajá Le sigo hablando con ello puesto ¿Qué tienes en la mano? Un hacho Ah, en el brazo izquierdo ¿Qué? Eh, sí Por favor, sí Porque si no le va a dar asquito Es que ya me dio asquito Digamos que es armadura, entre comillas Ya Encima de las mejores Bueno, de las mejores No, esa es mía Oye Mi tronco Auron Hijo de puta Auron Caretonto Ven acá Dame mi tronco Que te voy a cortar las piernas Mira cómo se va corriendo el hijo de puta Clip, clip Aquí hay otro carito con troncos Ahí Voy a llevarlo Water, que quieren clip, dice Ya le puse De cómo el auron me roba los troncos Ay A ver Ya, ya le hice Ah, vale Gracias, Sina Ay 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 A la próxima Que te asal Que te corto La La Marekel Aquí te dejo Llevo el tronco Llevate ese carrito Que 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 aquí es donde para esto Ahí El Kevin de acumulará Ahí tronquitos Esta clase es de todos Lento Será la comunitaria Porque está Porque estás cayendo los troncos Hay troncos también De O Y aparte Laica necesita ayuda No sé cómo hacer esto Me voy Espérate Está cansadito Mi personaje Un segundito A ver Ahora veo el clip Sí ¿Qué ocurre? Tres, seis, ocho Vale A ver este clip No me deja poner más troncos Estos pequeñitos No sirven Tienen que ser grandes Enteros Es que me los ha robado Auron No recojas Vente para acá Bueno voy abriendo el juego Vente para acá Y coge de los que te está quitando Que recoja Pero dile que me recoja Oye Estos están en el aire Es visual Estos de aquí No pero el carrito no Uma Sí Me llevo el carrito Por todos los que me ha robado el auro Tienes que recoger otro carrito Tremendo En el carrito A mí y tú Auron Me ha estado robando los tronquitos Madre mía Es de la comunidad También es El cari conto ese Listo Ya estoy en el menú de inicio del juego Dale a un multijugador Ajá Y te salga abajo No sé cuánto Dice unirse o alojar Unirse Abajo de todo Es una opción Que te dice Unirte a uno dedicado O algo así O que te dice Dice conexión directa Actualizada Conexión directa Eso Ok Y ahí introduces Esa que te he pasado Ok Ahí voy Y te pidieron una contraseña Y la contraseña es esta Ok ¿Qué ocurre, Uma? Dice si Voy a matar al Al lado Ya ves Ok, ya está entrando Gracias, Daikan Dice Te salió la cinemática Y a ver cómo apareces A ver si eres humilde Eres calvo Eres viejo Veamos Que me depara el destino De Sons of the forest Sons of the forest ¿Has visto cómo se llama el servidor? A lo servidor ahí también Avalon Sí, bueno, pero ¿Qué vamos a hacer el suelo? No se llama Avalon ¿Ah, no? No No ¿No se llama Avalon? No No lo he En este vas Construye otra línea Sí ¿Tienes cuenta? Ahí voy, ahí voy Debes salir aquí Esperemos Pero le pegamos aquí Venir todos a la orilla Démosle una bienvenida Le tengo un hachazo Vale Le pegamos ¿Tengo munición? Ah, no Recién está la cinemática ahorita ¿Es el para omitir? No, la voy a ver ¿Es la primera vez? Sí, mejor mirar un poco Así tienes el contexto Eso A mí me hizo esto saltarla Oh, ya la has visto muchas veces Sí, pero bueno Me gusta ver la cinemática Realmente Estoy en streaming A lo mejor ahí estoy Una persona que se ha unido Vamos a empezar Y a lo mejor no sabe el contexto Claro, claro Toma, Walter Te regalo unos troncos Para que seas feliz Juega con él Ay, granchi Granchi, granchi Ahora habrá aquí Una persona en el directo Que dirá Hostia, no he entendido el contexto Dale Y laica me roba aquí Y todavía no he llegado Con el carrito Si no te estoy robando Te estoy elaborando Todavía lo llaman robar Así que roban Las idiotas Así que roban Chale Hace un espantapájaro ¿Qué es oído hacer ahora? A ver A ver A ver A ver Coño, joder Venga, urso, urso A ver Espantapájaros Ah, Walter no, aún no Poquito a poquito Primero completa uno Después el otro ¿Cómo? Completa una fila Después la otra ¿Eh? Edward Pathcom Wix mixing 31 Auron, déjame el Auron, déjame los troncos Auron La puta que te parió La puta que te parió Una trampa de peces Ah ¿Qué es? Virginia Pofton Barbara Pofton Ah Pareja y su hija Los Pofton Pofton CEO Ahora de Ah, es Kelvin, no Kevin Kelvin Kelvin, pero se le llama mejor Kevin Sí, para un amigo Vale, va Kevin o Auron ¿O Auron? Se le llama Auron el chorizo de troncos Pobre Kelvin Se veía tan contento Y terminó siendo esclavo Así como Y hasta sordo y tonto Humilde Sí, sí Pi, pi, pi La flecha De ahí está nice Se ve cool la cinemática Macu se ve el juego ¡Hemos puesto a dormir en los troncos! ¿Cómo? ¡Mira, mira! Bueno Me has de estar durmiendo los hongos que te has robado Hombre, encima de la sombrita ahí, míralo Joder Mira, a gusto Kelvin Que me he olvidado el carro Terrible, Water ¿Y qué te va haciendo? Mirándome espantapájaros No, no trabaja, no trabaja No tiene que ir trabajando Terrible Que no trabaja el Water Mal, mal, mal Yo soy el ingeniero Pero me saco un 10 en matemática Como te digo Ay, señor Y yo me estoy haciendo solita en mi casa Es que no quiere vivir con los chocos Y... No Y le ayuda Sí Porque Lauro me roba los troncos A ver Ya terminamos eso rápido La tuya Y después ya te dejaré de robar troncos Eh, Water, que es el medio tronco No puedes usarlo No sé qué ha hecho Se le da todo ahí Y empezó a quedarse más corto el tronco Tronco abajo Voy a pillar este carrito Y voy a llenarlo de troncos Ah, espera, caí dos Ole No se va a romper el carrito Ahí le cae encima el tronco ¿Y mis troncos? Ah, ya lo sé Aquí, puestos Ya me sale su... Me sale en el mapa Ok, aunque vaya volando Está llegando desde arriba Desde más allá Ay, pero no me quedes en la cabeza Pero, hay gente que se ha cruzado en medio Perdón El rey Mire donde apunta Ahí está el Kevin Retrolando troncos Ah, ¿dónde están? Están los troncos apuntados Ok Ok Pues que pocos han quedado de golpe Ah, Kevin Me tiró un tronco el cabrón Ya atraviesa ese cuate Quítate Kelvin Tío Kevin Pero aquí no quedan troncos Sueltos Faltan 25 Ya los veo en la orilla Ya me gritó Choco, ¿eh? Ole ¿No te vas a vivir con ellos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estos son míos Aléjate ¡Chu! Vienda por los niños No, Kevin Oh, oh Adiós, Fisheye Adiós, Fisheye Los dejo re... Ah, no, espérate Que han encontrado uno Que los está llevando ¿A dónde? Hasta más adelante Se han encontrado unos Que talado Y la última tabla Directo Y ahora cómo me hago Y ahora cómo me hago una escalera ¿Recuerdas los tronquitos esos que nos has tirado? Sí Pues hacen falta de estos A ver, espérate Te acercas a un tronco, Uma Y miras hacia abajo Verás una rayita roja Atacas Clic Clic de izquierdo Y ahí Ahora esos dos Coges uno Y lo pones en un lado Y coges el otro Ahí pones uno Donde te deje Por ejemplo Me dejan aquí Por lo a la misma distancia No, no, no Un poquito de hecho Ok Me deja aquí Pues ahí Ahora A ver Mira Ahora se coloca uno así Y así pones otro Y te hace falta otro más Lo pones en el otro lado Aquí No En diagonal En diagonal Tienes que ver C Mantén este aquí Uma C aquí Donde soy yo Mantiene el lacer Y te fijas En este En esta esquina Y te tiene que Ah Aquí está Ahora coges otro tronco más No Eso no sirve Tienen que ser largos Hacemos uno Por aquí Y te enseño A cortarlos a la mitad Ahí Ayúdame a tala este Encina ¿Qué? Oree Oh 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 Ya llegué Bueno Oye Chocolatito Hostia la casa Uy Cuidado que tenés compañía Eh Water ¿Qué? ¿Cómo que has tirado el árbol Donde Uma? A la casa de Uma Yo me estoy cortando Por el otro lado Hola Si dejé de cortar ahí Si dejé de cortar ahí Si dejé de cortar ahí Estás hablando por el juego Un segundo antes Ah sí Déjame ver A ver Un momentito Sonido Ven 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 Te enseño más Aquí tiene más tronquito Tienes que Ponte en mi lugar Aquí Mirando De frente al tronco Y verás que te aparece una línea roja Hacen lo mismo de antes Por la mitad Si Y coges estos dos Con la E Como se llevas En los troncos normal Otra vez a la E Y te acercas aquí Y le das a la E Debe aparecer Con El clic normal Es decir El clic ahí Otro más abajo Y así Así hace lo mismo Por ejemplo Con este Se haría lo mismo Se parte a la mitad Y lo pone los dos Pero ya está Ya está la escalera Ah, pero son dos escaleras Está bonito No, no, tres Y a ver Y para el seguro Tienes un Tienes un palo En el inventario Sí Cárcate Saca el palo Espérate Ha bugado la puerta Te ha bugado un poquito Sí Ahí está Ahí está No Yo lo veo todavía Ahí Bueno, creo que se reinicia Bueno, se reinicia Y os salgamos ahí Se arregla, creo Saca un palo de inventario Uy Saca un palo de inventario Es que no me sale el inventario Me sale una mochila A la E A la E Normal Ahora Es que ya lo hacía la E Se la había bugado Y tiene ese palo La E Y si mantienes la E Cierra la casita Ya está Pero déjame salir ¿Quieres ventana? Sí Te acercas aquí Verás rojito Un poquito para atrás Ahí Y rompes el de abajo también ¿Qué pasó? Aquí estoy Bienvenido A ver cómo me veo A ver cómo quedé Humilde A ver Es el pensaje que yo tenía antes Ok Vale, vale, vale Vamos Ah, mira Ve que aquí está un guarda, Osina No, pero lo has vuelto a cerrar Aquí puedes dormir Bueno, para dormir Tienes que dormir todos Te también puedes guardar ahí Ok, voy a guardar entonces Me llevo estos dos roncos Que te han sobrado Ah, tengo que sostener la E Ok Partida guardada Listo A ver si no ¿Y qué son estos íconos? Que hidratado, bien comido Y bien descansado, ¿verdad? Ah, ok, ya Sí Ok, lo rojo El músculo indica No sé muy bien Por qué indica el número No sé qué significa Tina, te volviste sumilde Y despeinado Y despeinado Y la barrita roja ¿Qué indica? Eh, vida La vida Vida Y la otra Que estoy Si estoy bien hidratado O bien Con energía La azul es energía Ah, ok Como estamina El músculo es fuerte Que tienes Que salta las flores Y eso cuanto más lo subas Menos tardas Ah, la gotita de agua Es bebida El bollito es comida Y la luna Es de nocturnidad Por ejemplo Estás cansado Estoy cansado Yo Y Con 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 Desirratado Ya, sí, sí, sí Eh, espérate Guate a llévarme ¿Qué? Ay, llévarme Eso no suele acabar bien Like en esto Pero bueno Ay, llévarme Ah Creo que no Bueno Creo que no Y tenemos que mirar por aquí Esto debe de haber secado ya, ¿no? Un siguiente Adhesivo Recoger personas de tatuas Recoger palos Creo que no Eh, Virginia Virginia, viene ¿Cómo? Que está aquí Guarda su arma Ah Hola Vale ¿Cómo va la casita? Nice Sí Mira, está aquí Virginia Espera, espera Vengan sin armas Se asusta Ponchazo de genia Vengan a la en la noche Me falta un palito Debes tener cerca alguno Controler, sensibilidad Pacharse, levantarse Bueno, ya no queda un palito nunca Creo que sigue trayendo al Kevin Pero ya no se están acumulando tanto como antes Vale, ya tengo para secar Siempre dormid cuando es de totalmente osculas Porque si no os despertáis por la noche Cierto Aunque creo que yo tiene pinta de que va a oscurecer ahí de golpe Esperad cuando os diga Podéis dormir Ahora podéis dormir Virginia se va por ahí Ya voy, ya voy Bueno, tú tienes una casa montada No sé si puedes dormir ahí, creo No tengo cama No, pero creo que sí Se puede si es prefabricada Vamos en el 1, ahora sí A dormir A la Z A mí, mira Qué rápido Buenos días Ahora hay que comer algo ¿No puedo guardar las herramientas que tenga en las manos? La G La G, ok, gracias Mira, sin a mi casita A ver Para hacer lo de la camita es a la B como Y a la X Como si esta es tu casita En el apartado de muebles Mira, pasa ¿Le hay cantidad de palos para hacer una ogrita? Ahora te digo Que aquí veo que esto no seca Tengo justamente dos palos No, 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 no No, no, no Ahora hace esto Vale, dos Un cookie Así pillo un caparazón y hago lo del recolector de agua Que está lloviendo ahora ¿Y eso? ¿Y eso? Qué bien Mapa Y aquí fue el accidente Uy ¿Qué más hay en mi inventario? Mochila Munición Guía TPS Piedras Piedra Ok Recoger cinta adhesiva Piedritas Piedritas No hay nada No hay nada Cali Falta un caparazón Y ya podemos obtener aquí agua potente Olé Sí, sí Es una cabeza de gaviota También hay cerca Están las tortugas Sí Antes esto vi una Pero joder Es la única que vi No volvieron a salir más He de matar a la choriza Ok, voy a comer La ostra Oma Ah, que es para las tortugas Olé No, tortugas no ¿De dónde hay tortugas? A ver, de este lado Tendrán que salir aquí por la costa Tendrán que salir aquí por la costa Sí, ¿verdad? Sí Llegando a tierra Pero... No veo ni una Soga Tendrán que salir aquí por la playa Y donde más suelen salir Por aquí por esta playa Ajá Esos son los gráficos De lens Tendrán que salir aquí por la costa No se puede No, no, no No, no No, no No, no 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 Creo que con esto puedes hacer también la casita esa, pero en versión de roca. Ajá. Le acosta a ver si encuentro una tortuga. Igual estoy así buscando a ver si chancea, ¿qué? Olé, contaron esos murciélagos. Olé, esta es la cueva como en la película esta de... Mira, con esa cueva. Sí, hay caníbales. De Tom Hanks, mira. La laptop. Nauron. Nauron. Tortuga, por fin. El corral de Zaharathur, Periscol de Mold Island. Descubiste una nueva ubicación. Bunker de entretenimiento. Ah, sí, es como la de Tom Hanks. La de Nauron. Olé. Lo entiendo, pero sí. Sí. Se ha dormido Sam todavía. No, 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 estoy. Descubrí una cueva. Anda. Ole. Sí. Ah, ya, 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 ya. Ya no se puede ir más para allá, ¿no? Pues no, terrible. Uy. Sí, sí, pulos... Pulos cadáveres. Carne. De verdad se ha metido en la cueva. ¿Sí? Sí. Sí. Y se hizo solo algo. A ver cómo está en el mapa. Uy, no hay señal aquí. Sí. En el mapa ahí el mapa no sirve de nada. Eso me parece bien, la verdad. Uh-huh. Alguien se quedó sin pies aquí. Sí. ¿El tiburón vuelve a salir? Eh... Creo que sí. El tiburón, el tiburón, el tiburón. Sí, creo que sí. Te shiro saludó ahí en el chat. ¡Dado, Shina! Y el cancijo ahí... Ya lo voy a poner. Ya lo voy a poner mi tiburón, tiburón. Ya lo voy a poner. ¡Ah, de la mierda! Me está robando los troncos que he cortado. ¿No tienes para ir un carrito? Los quiero llevar al carrito, pero ya me los ha robado. Dale. El más rápido. El más rápido. Ya tenemos ahí estorzado corazón. Venzan de dos. Pero malo que ya no llueve. ¡Siro! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? ¡Sí, Siro! Vente a jugar de Afores. Bueno, señor Tisiro. Estamos aquí un poco aquí en... Sons of the Forest. Aquí, un servidor que acabamos de hacer. Bueno, que acaba de hacer Lycan y Uma. No, Uma. Y... Estamos por eso. Uma, Lycan, Sina y yo. Aquí. Correcto. Muy buenas. Y falta Muffin. Uy, mis ojos. En casita recién llegando del trabajo. Nice. ¡Olé! Ya, hablando del trabajo yo. Sí. Es cierto, verdad. Que tú tenías mañana libre, ¿no? Era. Ajá. Bueno, a ver. Hoy trabajos. Y mañana ahí ya... Descansas un poquito. Ahora siempre hay otra tortuga. Venga, Guate. Que vaya. Solo está trabajando... ¿Cómo? Uma está trabajando en su casita y... El señor Auron está trabajando en robar troncos a Uma. Sí, yo corto los troncos y viene el mierda ese y me... Me roba los troncos. Que estoy haciendo aquí cosas para que sobrevivamos, Lycan. Un segundo. Pero me tienes aquí construyendo a mí solito. Y encima tengo una gaviota que cada vez viene una distinta a robarme comida. Tengo hambre. Qué caros. Vean dónde estoy yo, Uma. Aquí hay mucha comida. Y ya creo que ya está seco. Sí, mira, ya está seco la comida. Dos... Pesos de carne y dos pescaditos. Ah, y lo que falta es cinta. Firefuck. Pero ese tiene que cumplir esos objetivos. Ah, sí. Y la cinta a dónde sale. Un gato encima ronroneando. Oh. Esa gatita. Esa es lo mismo. Esa es lo mismo una. Cierto. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver el tronco. Hay que ver. Esa es la tortuga. Acaba de aparecer a ti. ¿En serio? Claro. Yo voy recorriendo media playa por ahí. Yo en eso ando también buscando la tortuga. Aunque me va a doler matarla, pero GG. No. Se hace fácil. Le das un hachazo ya. Y listo. Se hace fácil. Mira, y aquí hay ballenas. Oh. Estoy cansadito. Despacio. 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 Sí, nada. Terrible. Y ya se cansó algo. La biotita. Oh, ya se fue. Voy a poner aquí a sacar esta carne. No sé si queda espacio. Aún me ha parado de trabajar. Y a la vez he parado eso también. Todo se arregla con un buen hachazo. Vaya, eh. Ah, sí. No sé si queda espacio. Te voy a meter un hachazo. ¿Ese dónde está? A tu casa. Vienen caníbales a tu casa. Mira unos converse. Uy, yo... Yo no estoy en mi casa. Ya, pero te lo pueden romper. Cierto. Que te están atacando la casa. Cabritos. Hostia, ¿verdad? Que te lo están tirando debajo de la puerta. Corre, 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 que lo van a tirar. Oye, 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 oye. Oh, no, no. Hostia. Que te caiga. Que te caiga. Terrible. Terrible. Pumaa. Atravesadito. Que tino, eh. Vale. Estoy en mi casa. Centradito, eh. Centradito, eh. Centradito esa lanza. Ya saben que estamos aquí viviendo. Terrible. Ay. Te voy a cubrir el sello por la garganta. Bonito palo por el objeto, ya ves, eh. Joder. Que puntería. Jajaja. Ay. Tremendo. Jajaja. Mira, ya me han desaparecido los árboles estos que estaban cortados. Menuda, ¿qué es lo que hay aquí ahora ya? Eso le pasa por venir a robarnos. Collo. A ver qué hay aquí. Ay. Joder. Granada. Y C4. Joder. C4. Mira, hay un panel solar aquí. Palos. Mira, hay unas camitas aquí. Sí, sí, sí. Estoy consiguiendo de todo. Palos, eh. Troncos. O más. Tres paneles, paneles solares. Mira. Mira. Aquí otra es tuya. Mira, me encontré una sopita, qué rico. Uy, necesito agüita. Se está deshidratando a mi personaje. Sí. Por aquí en la costa, aquí donde está la casita comunitaria, hay un poco de comida ahí en la costa. Jaja. Dale a Water que le dan deshidratas. Terrible. Porque yo soy yo que tengo que besar a todos aquí. Terrible. Hombre, besaste la gaviota en la boca. No, me pusiste en la cabeza una gaviota en la boca. Sí. Jajaja. Palo, gente. Tres cintas. 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 Perdona, Icon. ¿Qué pasó? ¿Qué crees de esa cabeza? ¿Qué crees de eso, Icon? ¿Qué crees de eso, Icon? ¿Me estás dando un besito? Tres cintas. Un Snickers. Terrible. Y luego dicen porque es enfermo. A ver. Le damos el clip. Tres acá. Tres cintas. Vamos a ver qué hay aquí. Ola. Palojete. Misión. Palojete. Jaja. Ahí. Toma. Cuerda de tirolina recogida. Paquete de razones de combate. Lona. Olale. Qué bien. Tremendo. Bombillo de luz. C4. Olé. Yo lo que digo, eso le pasa por robar. Y romper. Tremenda puntería. Ay. Apoteadorcito. Vale. Sí. Un poco. Un poco raro si es lo de los árboles bugeados. Y a mi me han desaparecido. A mi hay algunos que aún se me quedan. Esa. Atravesó esa gaviota. Wtf. ¿Yuri, ah? esos siglos los árboles que se quedan con cortaditos si queréis que no vuelvan a crecer tenéis que romper esta parte para tantos con el solar cuerda lona cinta cuanta tortuga como se ha quedado el cuerpo pero no aquí donde la oreña se ha quedado enseñando culo vale como sois por cierto de comida y agua bajo rojo en el tendero ahí donde la comida para secar creo que ya está seco ahí el pescado y la carne aunque tarda lo suyo la hora han aumentado y bastante porque creo que antes estos cinco minutos y estaba seco le canto a un hotel en la casa con tantos troncos no es que va a ser una grande con un montón de camas y eso sí no me des huesito no no lo convierto en huesos armaduras y me creo armaduras con sus huesitos aparte que dejar los cadáveres de carníbales por ahí no es muy bueno saludaciones perfecto siro oye siro si quieres venir al discord que así ya entras en la comu estamos aquí lo que te dije antes para que juegues con nosotros para jugar contigo o todas esas cosas el agua tenéis te vuelvo a dar un galgatas ven te doy bebidas es lo único que de momento podemos beber más o menos hasta que tengamos la olla para hervir un poco difícil y toma también esto ponte una armadura ahí te paso una y y acá no ya no ahí voy ahí voy ya vamos a ir voy por la cinta adhesiva y está buscando a la tortuga pero no se deja la armadura está a la derecha y todo hacia abajo sale como no válido espérate no válido creo que tienes una temporada y pusiste a water ¿cómo? creo que pusiste a una temporada a lo mejor un buen temporada hasta la cueva si es temporal la invitación que pusiste a tu discord ah vale ya está no el permanente ah vale vale pues tengo que cambiar eso eh voy a tratarte quieto si ponte una armadura toma reche tina te voy aquí detrás tuya detrás detrás a ver si yo no veo ninguna armadura abajo abrí todos el inventario ahora hay y vais girando con el clip derecho abajo del todo veréis en una parte un montón de huesos pegados con cinta armadura de hueso a lo de los palitos y a lo de una cabeza tortuga terrible y ahí también no eso es lo que yo vaya puesto ya puse lo de los huesos ahora se estará se protegerá a dos golpes de un canibal vale gracias muy bien te dice si lo gracias Uma me cargue wait 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 dime un segundo por favor water me he cargado la luna puedes reconstruirla ah claro si creo que se nos ponen mira Shiro guapísimo eh bien un Shiro con su gatita esta esta no esta donde esta ya esta o lo peor me he servido me estarán bienvenidos lo habrán nombrado no y te digo te signo te signo está en off si están desconectados una ropa con si ah ok acá está ya lo encontré ya le pongo roles le he puesto streamer de momento a balloon member ya lo tengo pongo que viene de parte tuya también el mío el trapo el guarno juega juega seven days también juega fortnite o minecraft si fortnite minecraft ya lo tiene y seven days no dice que se queda junto en discord fazmito ya está y pues yo no ahí ya no en vr ¿cuá? en vr son esos roles que tienen litro y guata ok chate pues ya está ahí tiene permiso para todo los streamers pueden venir a este canal que se llama en directo vale los que no pues obviamente es porque tenemos un compañero un amigo que lo queremos vale pero es un poquito para ver con los soniditos vamos que no se está quietecito necesitan una bomba ¿eh? ¿sabes lo que estoy haciendo? no mira estoy llenando el carrito un segundo ¡ah! pero vamos ¡ah! que estás arrancando ya y te voy a estar detrayendo ¡eh tú! ya está ya voy a llevarlo mira que sigue cayendo entro solo para decir que un placer y que gracias hola guapo hola señor ¿qué tal? hay que saludar por lo menos siempre esta es tu casa ¿te vas a quedar un momento que te estoy subiendo? esta es tu casa sí intento no subir mucho ahí está porque a veces se me puede ir entonces vamos a hablar chill vamos a hablar tranquilos tranquilos que para decibelios tenemos aquí a Water eso sí pero bueno básicamente es eso que lo mismo pasa va a saludar y joder un placer haberlos conocido y a través de uno la verdad a mí ya me conoces lo sé para que los conozcas obviamente Water es streamer también tenemos a Lycan que es moderador de streamers porque es de varios streamers tenemos a Sheena que es del grupo de Songs of Avalon que son streamers que es a las 4 de la mañana España son de Guild Wars y otros juegos y bueno aquí todo el mundo lo que tiene canal de streamers o sea la persona de streamers están en el mismo colorcito ¿no? moradito vale es que es eso después de 3 años de aquí es que conozco mucha gente es una locura demasiado conozco demasiada gente sí yo también conozco mucha gente sí Sheena me dice es que conoces mucha gente Uma yo sí lo que sí que es verdad que bueno ya que me habéis invitado he pasado vamos a saludar pero sí que es verdad que yo en la época en la que dejé de pasarme por Twitch porque desaparecí 6 meses a Uma ya se lo expliqué porque lo estaba bueno a nivel personal lo estaba pasando bastante mal y no me veía con fuerzas de hacer directos se comprende y me refugié en lo que es mi Discord y la gente con la que hablaba casi todos los días entonces estuve esos 6 meses refugiado en mi Discord prácticamente nosotros aquí vemos películas conversamos nos metemos con Pepito que es el Water Water se llama Pepito Agüita de Hugo H2O Sr. J Pepito huye cuando no cae por la puerta por lo gordo terrible veo que te quieres mucho te quieres mucho sí, sí, sí ya se ve oh, sí la queremos sí, pero es que el problema es que no quepa por la puerta pero bueno, sí es una nueva etapa ahora mismo para mí después de de haber vuelto en diciembre y bueno he cambiado muchas cosas metemos las cosas de otra forma te va a ser más tranquilito ¿cuántas trabajas? ¿llevas eso? sí, voy ¿me están yendo para los intronicos? un segundo te va mucho eso sí siempre hacemos el dramita de nos ha dejado nos ha abandonado nos ha olvidado nos ha dejado y nos ha rechazado y todos los ados que no he mencionado a mí me ha quedado muy bien qué bonito por favor esa es nuestra nuestra oración del dramita ese es todo nuestro dramita que hacemos aquí me encanta un firmo le decimos a water porque siempre sé que nos abandona terrible que me lleva por delante que me lleva por delante con los troncos se ha traído el carrito de troncos para que no llores hola hay un NPC que se parece mucho a Auronplay y yo estoy cortando troncos si viene este hijo de puta y me roba todos los troncos y no los trae a nosotros todos los troncos ¿no? bracha y ya tengo mi casa yo como dije esta es la comunitaria y yo tengo la casita el pescador ahí solo a muerte y aburrida ¿dónde vas Auron? chorizando troncos ¿qué pasa? cane tonto es que va con esa sonrisa que me da ganas de ir a Vila me cago en Dios el oro desbloqueado pon 500 troncos la máquina carrito voy 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 falta recolectar unos palos todavía palos tengo aquí palos aquí 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 ya me los trajo Kevin 6 de 6 2 de 2 no me merece opciones vamos a que vaya entró en el mercado una destinación inventada recarga de mantelar hacia el boquito aquí el libro me he enfermado y ya tengo mi casa yo estoy enfermo ¿por? por comerme ostras ¿cuá? ¿te ha podido? estoy con la mitad de vida enferma por lo que no tengo vida ¿tienes cagadera? posiblemente dentro de poco terrible vaya por Dios necesito encontrar a Roy Bella ¿para qué había? espero creo que tengo un yo tengo a Roy pero usted tiene la cabeza de los troncos ay perdón ay perdón no pero no pero esto tiene que ir a por troncos no por paros por el recolector aquí de troncos si pero un montón de troncos necesitamos no paros necesitamos vivir en una casa bajo techo yo ya tengo una casa no cabemos todos ahí no por turnos si alguien quiere la guardia si yo mientras recorrecto cosas aquí queréis echar una cabezadita y os dejo mi cama ay yo voy a buscar rápidamente a lo de Bella antes de morirme pero es verdad que yo tenía espera ven si pero no me dijo se fue no y que no che una cosa llevo la otra ya tu sabes toma una ah no me lo tienes a la cabeza 21 a ver hago esto hago esto junto con las manos y ya son medicina oye le puedes decir al tonto que recoja palitos pero que necesitamos árboles necesitamos árboles que no nunca acabamos que están construyendo la casa la casa gigante allí donde la playita en vez de hacer una casita cada uno laican quiere hacer una casa gigante para todos ya ya luego se hace una cada una pat guate sigo enfermo pero que es lo que te indica que no estoy seguro la barra de vida ha disminuido por comerme ostras estoy alérgico a las ostras nooo terrible pues no tengo analgésicos ricanon mmmm bueno ya se pasará con el tiempo me dará cagadera dependiendo del lugar sí ay señor ah chorizo iba a ir sacando este sitio madre mía tenemos de nuevo comida mira ves palitos por ahí recogí uno nada más pero ya estaba recogiendo los Kevin pero ya ya está recogiendo más troncos tengo palitos ¿quieres? sí es que estoy haciendo una trapa para pececitos ah es cierto antes iba a hacer una pero se me olvidó ah yo le puse algunos a esa tronpa aquí esta de aquí que tengo en la puerta de la casa mmm si ves si ves árboles muy delgados pero no tan delgados o sea normalitos te dan te dan diez palos como se water ¿cómo se hace la fogata? dos palitos y es un palo cualquiera aprieta al suelo y te sale ahí una esquemita ¿es un más? ¿qué? esto de aquí 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 está bonito el sitio esto vale cuidado cuidado que te doy un hachazo te dan los palos y estos también incluso estos te dan más este árbol vale sale hijo ¿quién está ahí? water cuidado que te doy un otra vez en la cabezota en el culo gordo que tienes ¿seguro? yo no ay dios mío ¿no tienes el Santiago Forest tú Shiro? no no lo tengo no lo tengo además juegos de supervivencia juego poquitos la verdad a mí que me mola estas cosas de construir sí sí a la gente le flipa todo lo que sea construir o sea Minecraft el Sons of the Forest el de Forest mismo conozco las mecánicas conozco los juegos pero son juegos que no me han acabado de enganchar no sé cómo explicarlo ay mira Virginia está por ahí yo lo que digo yo ya he cumplido mi día he conseguido que mantén Sons of the Forest vale planto el palito aquí te estás asustando Virginia no así no no mira más esto a tus pies hay que salirte con un esquema con dos palitos pequeños no es que tiene que pulsar clic derecho cambias a modo romper paros ahí pon otro pon otro pon otro así dura más bueno y manténgla ahí y ahora mira creo que con esto dura más pones aquí piedras alrededor a ver por favor parte del phasmon su época con escurio esta gente lo otro que llegué a jugar y hacer contenido como tal fue DVD el DVD no me gustó me da mucha mucha gente no me gusta y ahora mismo es horrible es tan jugable tengo comida el League of Legends y el Valorant así que imagínate qué comunidades más maravillosas como te he dicho aquí nosotros jugamos esto jugamos Guild Wars jugamos farmofobia jugamos Minecraft jugamos GTA matamos a China matamos a Water matamos a China matamos a las fufos de China que es la diaria me encanta y es eso y hoy ahora estoy en una etapa en la que bueno voy jugando a lo que me apetece porque con phasmon me acabé quemando por una cosa que es que como solo hacía phasmon y todo el mundo te pedía phasmon acabas encasillando solo phasmon y me rayé y dije no puedo más necesito hacer otra cosa lo siento por el cierto pero es el problema un poquito de los streamers hacen sobre todo caso al chat cuando se está quemando de un juego exactamente y eso es muy contraproducente te acaba afectando psicológicamente a ti y al contenido que haces no lo disfrutas y yo lo dije voy a ser fiel a mí yo voy a hacer cosas que me apetezcan y con las que me invierta si no no las hago me da igual que estén 5 20 que 50 me da igual como uno da igual con los chicos de Tyria siempre están con la misma se han quemado por ejemplo de Guild Wars pues ahora quieren hacer otra cosa esa Kishina que está presente que quieren hacer fosmofobia por ejemplo no vamos a decírtelo que quieren hacer GTA o que quieren hacer Halo que quieren hacer Halo que quieren hacer yo que sé juegan lo que les salen de los huevos el que quiera es que esté que vea que vea el que no o vale y yo voy con esa mentalidad voy a hacer lo que me apetezca y con lo que me senta yo pongo punto alguna vez sí que si dudo entre dos pediré opinión o haré una pole tal pero eso no va a ser el día a día por ejemplo puedes hacer un día de fosmo por ejemplo si es que te apetece porque a la gente también le gusta el fosmo a mí me encanta el fosmo me gusta mucho yo me quemé y ahora no lo paso bien jugando lo llevo mucho tiempo sin jugar fosmo pero es que te pasa como como Skull que como que ya lo sabes tanto 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 y no estás con la gente que realmente le tiene aún miedo el fosmo fobia ponte yo misma pegó unos gritos que dejó sordos a los miembros laica ya no abraza tanto los fantasmas como antes pero antes era en plan de vale venga hasta luego ya me morío pero lo sigo pasando sobre todo con los vaques el vaque no no me gusta el vaque mira si ha hecho una sillita y ahí al lado de la fogata queda nice la verdad es que pues eso ahora voy con esa con esa idea que ahora estamos por ejemplo jugando hasta el divers me está gustando mucho lo estoy pasando muy bien dicen que está muy bueno es es muy divertido jugarlo con gente eso es lo que mola jugarlo solo me parece un coñazo pero con gente es divertido conozco a un amigo que no para de estar comandolo todo el día si yo tengo a Pascu que está todo el día jugando a Jailers entro al disco en lo primer que dice tecocracia digo espérate déjame respirar a Mimi me voy si no esperad aún no tiene que ser completamente de noche si no os despertaréis por el día vale tiene que ser justamente en unos cuantos segunditos ok a ver no te vayas muy lejos Sina que si no van a venir a comerte los los bichos ahora es de noche a Mimi a Mimi guardado y duermo aquí con los troncos a mi espacio tengo espacio tengo los pies fuera ahí voy aquí te salto casita 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 hola vamos a guardar hola no movéis las cámaras ahí está que si movís igualmente las cámaras se rompen se descarta que estáis durmiendo se me apagó la hoguera perrito perrito señor que hace usted tomándose una siesta consigue troncos y déjalo así que no venga te clavo voy a hacer cosillas que vas a hacer hoy pues hoy descansar porque ya sigo con la mecánica esta de día a día y día no y me funciona bien y seguramente me pondrás por afinar un rato y me iré a un canal que que tengo yo de disco con el que estoy ahí chill si te pillas ahora el son sabores si y quieres entrar sin problema no tengas miedo ni vergüenza oye dame el código sabes virgüeyo 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 yo por favor yo que se yo solamente digo no pero si que es verdad que a ver no tengo el juego y tampoco ni lo que cuesta ni nada eso también es la hora está de oferta oye está a 23 tengo que esperar a cobrar es que llevo un mes bastante complicado y acabamos de coger el servidor o sea que bien un mes bastante complicado se me bueno cambié de trabajo hace dos meses me en el día a día cobro menos porque ahora tengo pagas extra cosa que antes no tenía entonces pues claro se me han roto varias cosas de la casa que ahora vivo solo entonces me tengo que acercar porque de todo y cositas entonces a nivel de dinero voy justo no estoy no así que bien pero bueno como cobro la semana que viene como te digo nosotros tenemos esto para rato y ya ves estamos empezando hoy hemos empezado hace un rato y yo ya tengo mi casita los chicos están haciendo ahí su casa de chicos aunque aunque soy un viejo aquí porque soy un viejo digo hasta el juego me dice vieja no pasa nada terrible me pasa lo mismo que ella siempre una camina solo y te buscan otra tortura según eso no estoy recordando este mes ya cubrió el cupo de juegos me compré el final fantasy así que no estaba de regalo hace unos meses no es el final nuevo el de la play 5 ah el revista final 17 revista el vicio que no puede cosas el vicio si muchas veces es el vicio puede ir oye Sina ¿hoy vais a streamear esta cosa o qué? a Guild Wars ¿hoy toca Guild Wars? bueno ya me voy a meter con vosotros hoy Guild Wars mañana Guild Wars el jueves GTA y el viernes Halo mira que uy el ato pensado es que son dos ellos si yo hago stream con otro amigo que se llama Muffin bueno le decimos Muffin ya llevo haciendo stream con él desde prácticamente abril desde el año pasado de lunes a viernes una hora digo si de lunes a viernes una hora si si así que bienvenido también la diferencia ahora está un poco complicada por no decir mucho pero bueno ahí están los bots porque siempre quedan los bots del directo del stream algunos clips cuando hay cosas cómicas divertidas o interesantes que aquí no falla Uma en darle click y hacer clip entonces está bueno los bots también creo que mucha gente luego nos conoce más por los bots y luego ya entran cuando tienen tiempo cuando coinciden por los horarios o el trabajo estudios y demás entonces sí está bien no tienen el directo justo cuando entro yo abro la aplicación y dice nos vamos y justamente cierran directo yo vale está difícil cómo está la trampa de peces y donde se consigue agua cuidan mucho chicos no sé pero yo me estoy muriendo desde esta me quedo bien gracias gracias mucho gusto que pase bien su día pásate cuando quieras estás en tu casa muchísimas gracias cuando escuchas una voz detrás de alguien un niño es el hermano mellizo de laica que yo le llamo el hermano malvado que grande son los hermanicos nos vengamos guapos venga vengamos visivo adiós 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 reballe estoy buscando un caparazón un recolector de agua me muero me estoy muriendo yo también me muero debe ser pero yo igual ¿habéis pillado aquí carne del caso de ese carro? no a ver se están comiendo las gaviotas mira la cabeza de gaviota hacen falta dos de cinta para el espantapájaros yo tengo cinta ¿dónde la pongo? aquí espantapájaros a ver si así vienen menos las gaviotas ah para orientarlas ¿es el que está aquí en medio? ahí ya perfecto gracias me falta encontrar el caparazón cinco palos y así tenemos más palos yo tengo palos allí está quedando aquí en la casa ahora voy y lo pongo yo también tengo estos palitos aquí puse ahí cinco creo que le faltan dos le faltan dos a mí me indica solo el caparazón creo y ahora voy a poner el caparazón espere hay que dar una vuelta ahí por la playa y no encontré ni un cañón en la tortuga yo la tortuga me vi yo encontré la cueva ¿quieres ver la cueva, Uma? no, 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 no aquí, tortuga ¿dónde? la cueva me dio mucho ah, estaba regresando desde sobar mira, aquí están los huevitos de tortuga yummy no, tortuga digi dale un besito water, dale un besito water, water terrible en serio terrible 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 madre oye, tengo sed me estoy muriendo yo también, eh me estoy deshidratando pero cañón ya se, voy a tomar agua salada no pero de verdad como se consigue agua ah, con los recolectores de agua, ¿verdad? ¿esta tortuga está para matar? sí, si quieres el recolector de agua es ahí con el caparazón ¿verdad? a ver, déjame ver la guía tenéis tenéis un río perdón, tortuguita de mi corazón lo siento tenéis un río cerca pero os podéis enfermar un poquito utilidad, utilidad recolector de agua de lluvia así es el que utiliza caparazón un caparazón y doce palitos ya hay uno, ¿no? ha nacido a ver acaba de salir de cascarón una tortuguita a ver mira aquí ¿dónde estás? acá mira mira, mira está naciendo sí, sí, sí por cierto no lo sabía yo y falta guau se llamará tortuguita ay, míralo mira, ahí está qué chido órale no, ahí está no terrible se escondieron se escondieron sí y laica y quiere romper laica ahora la piedra laica en el exterminador ahora ya no si no necesitamos que estén grandes laica para quitarles después el caparazón pera pues sí solo nació un huevito mira, ya nació la última ya eclosionó el último ole hey no los veo yo solo un huevito que ha esclusionado los demás los tengo en el inventario ahí va la chiquita la última ahí a esconderse atrás de la piedra digo, abajo de la piedra olale y acá está la mamá gg bueno, guate dejarte depilar a tu tuba y trabaja a ver si hay quiero ver si hay agua creo que eso o sea para que se rellene el cascarón tiene que llover y viendo el tiempo que hace las nubes parece que va a llover así que a lo mejor hay suerte y podemos le ver todos vale, todo para mí ah, ya se completaron los dos ¿es el único medio para recolectar agua hasta ahorita? sí ahí podemos encontrar una olla para pillar esta agua de mar ah, cierto y se metaboliza pero es que no me acuerdo dónde se encuentra eso la verdad en la cueva yo no encontré nada de recipientes y había algunas cosas ahora que pienso puede que en la olla esté en el campamento de los caníbales somos cuatro, ¿no? podemos ir perfectamente por ellos cierto bueno, un campamento había también del otro lado un campamento de uno de los pilotos del helicóptero que estaba ahí con varias cosas me hace mejor la pena ir a por a por el este para el agua no sé a qué pensáis sí, probemos lo guardamos antes de ir y vamos aquí enfrente tenemos esto un campamento a lo mejor aquí la olla sí, es lo que estoy diciendo sí, lo sé por eso estoy diciendo el campamento más cercano y yo me refiero a ese campamento más cercano vale, bueno a lo mejor pensamos otro pero ya está atardeciendo ¿no? un poquito ¿Uma? no, también es temprano son las dos semanas creo que Uma TFK creo que sí un poquito esperamos o vamos directamente es que es a lo mejor vienen los caníbales y a lo mejor está aquí Uma sola ahí podemos no, pero este no va a luchar no, a ver no, a ver el es un comer pero que te he dicho que consigues un cos Kevin lo máximo que puedes hacer para ayudar es esto señalar dónde están los enemigos poco más la que puede ser de utilidad es Virginia y tenemos pistola y escopeta ¿qué hace? ¿te quiere agarrar o qué? no lo sé pero eso que se ponga a trabajar sáquese tengo hambre ah, necesito comer pero si como y no tengo agua también me va a caer pesado lo de AST es importante acá tú venga Uma y vamos directamente tienes sed tienes hambre yo lo sé y ahora ¿qué hago? a ver tengo unas raciones aquí en mi bolsa de esas de militar no un maiz uy, sí me llenó bastante pero bueno el agua falta aquí había dos cosas para hacer cultivos ¿no? sí sí vamos a poner voy a poner un macetero y a ver si puedo cultivar algo porque estamos un poco al límite de comida además habría que hacer pues eso exploración es lo único malo laica que no tenemos el cardito de gol no, eso sí pero bueno ya sabemos más o menos dónde podemos encontrarlo o cómo se ve en el mapa con la marca se lo tenían ayer ¿no? pero estos empezaron de cero hoy sí empezaron podemos encontrar en total creo que dos al principio encima también está luego otro bueno un contagio en ese cadáver luego también hay otro medio de transporte ahí que también es bastante rápido el deslizador ese pero es que lo malo es que eso no lo puedes llevar en el inventario ya, es cierto pero oye te mueves rápido por el caminito ya, pero usted me entiende sí uy mira ahí hablando de caníbales ¿están los caníbales? están aquí detrás tuya espérate como me salgo de la silla me quedo de la gaveta para la ah, no ya no puse las piernas mira ahí en el árbol como un mono hay dos eh, adiós gaviota ¿qué haces conmigo? ¿qué haces? se ha quedado en un palito chale hostia es un tres ¿dónde está Uma? vale, ahí me cayó un palito ¿dónde está mi otro palo? eh, no lo sé eh yo me he planteado palo no lo veo o sea, un lanzo diceslo, supongo sí, lo lanzé pero hay un montón un montón de monos se ha empezado uno me he cortado el brazo ala, de sufrimiento yo voy a hacerse vivo esto, es dos te te calles maldito mierda ¿dónde? aquí hay donde es, cidras a uno le arranque de los brazos y ha muerto bueno ay, mira dos tortugas dos tortugas ¿ya no hace falta tortugas o sí? eh, para carne y eso o sí que te calles de llorar aquí hay dos nice si eso si quieres pillar una ahí no, las gaviotas joder, que rápido vienen a esto por los muertos señor deje de correr acaba como su compañero con un palito en el culo bueno, dos no encuentro que habita ahí por ahí, ¿no? puma ¡qué madre! lo siento, señora tortuga y el Kevin se pone aquí a relajarse y luego estoy yo al bajo, laica en terrible ¿qué no toca en la casa? ¿cómo entro en la casa? eso es de coña largo que pague al killer que pague y parte de la renta te voy a hacer como los gorrinos esperá que uno se ha quedado solo un segundo no sé si queda por ahí algún animal creo que queda uno ¿qué no? para que sí no, 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 no estoy viendo otro creo que hay dos hay dos ¿ves un enlanto por aquí? hay una lanza tirada por acá hay que si lo encuentro puedo dar matarlo ¿eh? ¿cómo corre el cabrón? porque no tengo suficiente energía espérate, esto no lo engancho yo yo me voy a mirar donde está este otro lo vi entre los arbustos necesito encontrar mi lanza mira, va a sacar a toda tortuga si tenéis fiso después me dejáis un poquito no me he hecho ni una lanza yo quiero hacerme largo se va a comer a su compañero es que lo que me falta es la cinta ¿eh? ah coño, es un cadáver por aquí hay una oguerita bueno, es que he estado mal al lado ahí a ver si se va a comer ¿dónde se quemando? ¿los cadáveres? ¿allá? no, los estoy recolectando en un mismo lugar creo que ese cargo que tienes tú lo dejo yo uy, wow el icon hay cancina por acá lo estoy viendo tenemos tres caníbales uy, hijo de puta uy, sí, estaba lanzando algo sí, me tiró la lanza en el pecho pero oye, granchi lo necesitaba mira me ahorro para hacerlo no, pero uy, joder se metió en medio dale, 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 Sina que no se levante uy, vos detrás tú ya qué coño le pasa en la boca a este eh, no vemos nuestros troncos moridito moridito como los viejos tiempos arrancando brazos y cabezas paquetito viene un paquetito si ves un moral de piel lo coges te dan cosas dentro puede incluso haber cinta ups cierto estaba rico este brazo ay, qué asco échale un poco de sal al menos me tocó cinta entonces me puedo ah, no, pero ya tengo el arco no, el este que necesito no, necesito yo el arco estoy hablando con mi jefe sin problema, Uma estamos aquí cubriendo mientras vienen los caminantes contra el arcane se necesita se necesita ¿cómo se llama? moverlos de aquí? o tirarlos mejor ahí a la costa? el quemarlos 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 sí, porque creo que estos si ven cadáveres creo que o sea, viene más viene otro viene otro por ahí se necesitan tirar una fogata para que se quemen o cómo los podemos quemar necesito palos yo tengo yo tengo ¿dónde los pongo? por los del suelo si es bueno o sea bueno, clavados o clavados directamente es para hacer flechas ahí puse uno el suelo clic derecho necesito varios para hacer flechas a ver clic derecho uno he disparado aquí y me tiró una lanza que me la he parado de pechito a ver ya lo puse ahí laica clavado a ver si acá hay otro vale si tengo muchas flechas ya a ver roquitas pequeñas no me digas que no tengo rocas ¿necesitas más? ¿quieres rocas? sí, tengo rocas ¿palos? ¿ya no? tengo todo tengo todo ok, ok necesito las plumas las tengo aquí tengo también plumas no, de plumas de por el sobre tengo 40 vale, vale, vale muchas gaviotas hay que hombre, las gaviotas que venían a robarnos oye te saltan bastantes plumas aquí otro cadáver y ahora lo tenéis y así que las medicinas hola Uma mira ustedes que la AFK vinieron a atacarnos ¿ah, sí? sí tenemos una colección discretamente ¿de cabecitas? no, no de personas y de brazos partí dos brazos o sea, un dos aquí esa para vosotros o sea, si hay guita de esos que vos gustan ah, no, espérate tengo que ir a tomar Uma, ¿qué crees que comí? ¿has comido a tortuga? no me comí un bracito bien rico a casa no vengas a casa no vengas creo que ya no vengas creo que ya se han calmado viene un helicóptero ¿es una? ¿el helicóptero? sí, helicóptero oh, sí allá, allá hacia donde está el lanzal la vengala ah, no, es una gaviotas aquí ahí está, ahí está arriba, arriba, arriba hostia, estoy lleno, ¿y esto qué hace? helicóptero alóóó si creas una señal o algo no sé eh, se ha parado ehm creo que bug ¿va a lanzar algunos suministros? ¿será? no, no, está buggeado arriba, no sí, a lo mejor tiene cosas se fue sí porque no, pero también bugge al intentar míralo al entender la hoguera vamos a ir al campamento a buscar lo de la olla y eso eh, wii, mira eh, voy la hoguera se ha quedado rota está buggeada bonita casa que te has hecho aquí, eh aquí ahí se lo veía eso sí, creo que te lo han roto un poquito por acá o la se ha arreglado espera, tengo tengo vale, tengo una ramita de reparación un segundo, a ver ehm Uma si llamas a tú como lo llamas a el tontito y vas hacia ahí puedes mandarle que te repare la casa ¿y dónde está Auron? creo que está el hoguera creo que está el cien por cien creo mantén la balsa toma un descanso despeja sígane si no tengo otra vez con tío baja vale, está todo ya ni no es de tomar un descanso no hay nada roto vale eh eh y ya que me estén los catáveres eh no ¿sí? ¿estás quemando, no? así vamos obteniendo ahí el web y la armadura dime dime antes que nos vea la seguridad social la seguridad social no, ¿cómo se llama esto que verán por la seguridad ciudadana? no sí no sé no sé creo que ya se calmeran años con Iba y supongo que venían ahí de ese campamento de enfrente al que teníamos que ir a seguir derramando sangre hay un chivato entre nosotros, alguien les ha dicho que vamos para allá oye Kevin, Kevin, Kevin Kevin, Kevin ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay mira, por lo enteros de esto me he conseguido una lanza ahí sin necesidad de craftearlo literalmente eh me llegó ahí joder madre mía, la pared de pechito eh mira, no la encontré tirada en el suelo es más, creo que te lo lanzaron a ti sí, me, 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 ah no sé yo creo que me tiraron ahí me quedó la pared de la pared de la del pecho y me la quedé bueno, no sé si la cogiste tú no sé seguro y la copié otra eh yo sé que me cogí una que después te ha mirado en el suelo creo que solo me llega para esto yo estoy buscando un poquito de aloe vera por la zona de ondeuma porque en mi partida personal la encontré eh, hay setas nice voy a ver aquí una vida energética que salió aquí en una de estas bolsitas ahí ok ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no, ay no ay no, ay no, ay no, ay no, ay no no hay ni tu tirar también podemos capturar conejos y hacer que se reproduzcan cierto bueno, a ver, comida, o sea, comida es lo... más o menos vamos a ir el problema es el... el problema es el... en la... hostia hay mucho hueso todavía, aquí necesitamos una vaca creo que no hay vacas aquí en el... son los mejores creo traemos una de importación no, chale no, chale aquí de estudias, ¿no? chale de dios chale de dios eh eh a ver salió, no va a haber ninguno de aloe vera pilla... pillad huesos aquí que yo no tengo huesos ni los de guardar más y no puedo hacerme nada con ellos Water me puedes cubrir un momento ahora y donde estas tu necesito... sentarme un segundito osea... vale, osea voy para allá, ¿no? donde estas tu eh... no... voy yo hacia donde estas tu y me asento un momentito vale, sí, bueno no me aguanto más métete a mi casa, Laika ahí voy pillad aquí huesos, aquí donde he estado gritar Murciélagos ¿Dónde casquemos agua? Es lo que te iba a comentar ahora Pero espérate que vaya al servicio Pipi, pi, ya sé, pipi Ya sé, pipi, ya sé, pipi, pipi Bueno, es lo que es mismo Ya sé, pipi, 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 pipi ¿Están poniendo los huesos ahí encima, nada más? Bueno, he hablado acá con mi jefe ¿Qué pasó? Nada, que me vaya a dormir ¿Eh? Sí ¿Cómo que ha dormido? Nada, 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 nada ¿Vas a ir? No, no trabajo ¿No trabajas hoy? No ¿Vas a ir? Sí Nice Sí ¡Olé! Así que La alarma silenciosa La alarma explosiva Yo tenía aquí una de huesos Aquí para ir a regalar Aquí Y se va a hacer esa armadura Y mezclándolo con cinta y hueso Y cuerda Creo que es No, 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 no Cinta, cuerda Y cuatro huesos Si puedes hacerlo Vamos a hacerlo Porque creo que iremos ahora al campamento A ver si encontramos la olla Y así no sufrimos tanto de agua El almacén de huesos Aquí está Oh vaya, no tengo palitos Buscarme palitos Así que me quedo jugando con vosotros chicos Si ¿Qué queréis? Si no me voy a jugar aquí igual No, no, no se queda Vale, vale, vale O me tienes que hacer nada De no colocar X Pues está muy, muy, muy contento mi jefe Con todo lo que he estado haciendo Desde que empecé a trabajar Y dice Por más que me hayas echado a dos Por más que Digo, sí, tengo dos de sueldo, ¿verdad? Y dice, sí Has cumplido las expectativas Has cumplido las metas Y con todo A pesar de todas las Parafinales que te han hecho pasar Pues La verdad que se nota Que es tu cargo Se nota que sabes lo que haces Y que lo haces con los ojos cerrados Así que Quédate a dormir Y ya nos vemos en el fútbol Muy bien Ay, merecidamente Qué bueno Te llamé antes Pero no me lo cogiste Digo, estaba durmiendo Y dice, pues sigue durmiendo maja Y descanso Qué bonito, ¿eh? Sí ¿Cómo suelto esto? ¿Cómo sueltas las cosas? ¿Qué cosas? Este huesito que tengo en la mano Por ejemplo ¿Cómo lo puedo soltar para tirarlo? Ah, en la de la de sin más ¿Ah, sí? Pero equipa la hacha Ah, de la otra vez A la fe Eh, una vez Necesitamos un rapolao Ahí necesitas una de las manos ahora Bueno, cariño Que necesito palos Para hacer una almacén de huesos ¿De dónde te dejo los palitos entonces? Aquí, en la almacén de huesos ¿Qué tal? ¿O cezo? Le dejo aquí también huesitos Sí, voy a poner aquí también yo de paso Bueno, si cabe 50 Luego, si eso Con esto se puede hacer armaduras Y vamos mejor protegidos Eh, por cierto Tienes que quitar esto de aquí Para que no te destruya tu casa Eh, déjame ver si tengo palos Ah, no, tengo palos ¿Qué? ¿Qué tengo que destruir? Eso de ahí Este árbol Que te va a crecer aquí un árbol ¿Cuál? Esto Pero Intenta darle un poquito lejos Ahí está Ahí está Unos huesitos ¿Qué haces, tonto? El tonto Le digo que se quede Aquí Mantente en la base Para que no se vaya Y cuida la casa ¿Qué me miras con esa cara? ¿Me quieres dar un beso? No, estaba mirando mi libro Te has puesto al mes ¿Será el tío? ¿Dónde está el almacén de huesos? A ver Aquí Aquí Ah, vale, vale Es para que hay cinco más huesos Un tonco por ahí rodando ¿Veis? ¿Qué haces? ¿Qué estás buscando? Estás recogiendo palitos Voy a pegar por aquí un guardadito Sí Y vamos tirando donde esto Porque Se nos está Tenemos todo La barra azul muy baja Y hasta el máximo Yo tengo hambre Tengo sed Hambre 20 Tengo aquí comida Voy a comer una lata de No, la lata no te la tomes así Te puede dar enfermedad Está cruda Aparte que Ella está a punto de alchecer Yo diría Mejor comer otra cosa Que no alimente tanto Lo aguantar Sí, sí, sí Yo estoy bien de alimentar Ahorita Estoy más de la mitad Tengo pacientes de Ahora vuelvo Si necesitáis comida Tengo raciones militares Esto me da Milenrama ¿Cuál? Milenrama me da Agua Y me da Milenrama sobre todo Tienes que guardar Eh, viene Virginia Guárdalo para hacer medicina Te puedes curar al beber Mira y miren Randy Se asusta Porque ve que Estáis con el arma Guárdalo con la jeuma Para que no se asuste Míralo Ahí está Adelante Vale ¿A dónde tenemos que ir? Donde está Virginia Adelante Hay que esperar a Water Que se ha ido Un momentito Esa chica Que veis ahí Va a venir todo el rato Hasta que se haga Amiga nuestra Y podrá disparar Con tres armas Y encontramos Las pistolas Vale Pues No sé Es la ilusión Que me hace De quedarme en pijama No tener que largarme Porque ya tendría que estar Super saliendo Super bien A disfrutar A descansar Descansa Descansa La verdad Y demasiado Ya está con vosotros Bueno A ver Te lleva anochecer Voy por algo de tomar Y ya hay que llevar Unas cosas Que ocupe aquí Ahorita vengo Dos minutos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Noche 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 Hay que esperar Hay que esperar a Sina Ahora Ay chale Joder Que vas turnando aquí Pues pronto va a escurecer Si hay que dar sorpresa Que vuelva Sina Y vamos a por estos tíos Bueno Pero dormimos ¿No? O sea Pasamos la noche Y vamos para allá Porque No lo sé La verdad Dependiendo Cuanto Tarde Sina Es decir Parece que vaya a llover Si A ver si lo hace Si llueve por la noche Y ya estarán Por la mañana Rellenado ahí Cosas De los cabrazones Estos Y se puede beber Un minutito Tiro de la comida A ti Yo voy a entrenar Un poquito Con el arco Ok ¿Hay dianas? Eh Si No No sé La verdad El galón No sé Que había Y con eso Entra nada Pasamos ¿No te parece que no sé si está el abujo o algo? Es que está Esta cosa de huesos Y está lleno No 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 Este De De piedras De piedras Pero Mac Has hecho de piedras grandes Vale Ah Pero es Pedro Los otros gigantes Que son como bloques ¿No? Supongo Si Voy a poner esto Se ha hecho de noche Si Voy a poner A lo mejor No se puede dormir Si no dormen todos ¿No? No sé Ay no fácil Irman quita la diana Vaya Pues Bueno Objetivos vivos Vaikan Ha huerto Ah está ahí Virginia Cordillera No me enteró un flechazo Si Y de repente he visto Unos piernas Y en plan Hostia enemigo Y de repente Esa Pues así La tía esa Vale Vale Aquí hay otro De huesos Vale Voy dejando Ah no No tengo encima Eh Yo sí Uno Voy a acercar aquí Otra vez la hoguera Y así vamos viendo Es cierto Lo que no es Ilumina un poco esto Disculpe Si Hombre no Se ve una mierda ¿Qué pasó? No Kevin Kevin Quítate Madre mía Creo que anda Que sirva de leña Que sirva de leña Una patita de Kevin Patita de Auron Prey Madre mía Dormir todo Si Vamos a dormir Ok ¿Te puedo dormir aquí? Si Bueno Hazte el espacio Venga Eh 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 Espérate ¿Algo espacio? Espérate Me Espérate Agachadito Mi llamada Mi llamada De la balón Y son Sofá balón Todos agachaditos Y caemos Mi llamada Eh Vente Si Ahí Ya 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 Ahí Guardas ahí Es verdad Que se me olvidó Guardar Ah Ah Todos en mi casa Si Y El tabaco Mi llamada En casa de Uma Si Si Este se durmió aquí Y se murió Estaba quemadito Siempre Siempre Debo irme afuera Vaya Tantas pájaras Seguirme Por aquí Espera Yo necesito comer algo Pillo una carne Seca Y voy De veras A ver que puedo comer Huevito de tortuga Me queda un paquete De reacciones militares Si alguno Necesita comer Yo 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 Estoy Porfa A ver Oye Los pantapajeros ahí No sirven de nada Creo Espérate Estos pies Ah no Tengo cereales También Toma ¿Quién necesita También comida? ¿Dónde lo pones? Arriba Estará arriba De todo En la Y En la Y Normal Ah ok 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 Vale Ya lo vi Gracias ¿Te has comido Uma? Ah Grunchy Wunchies Toma comida Ya estoy bien Lo que si me falta Y creo que a todos Es agua ¿Me puedo beber de whisky? No 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 se puede Aunque ya me la tengo Y mi barra Mi barra roja Está bajita Si ahora Tendemos Uma lo tuyo Está a la izquierda Es un paquetito militar Yo me la comí Bueno Entonces ya estamos Vamos A ver si es cierto Que encontramos ahí La olla A cocinar Que veinte Te vas a ver Que bueno Vente 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 Eso sí No tengo que ir a trabajar No tengo que trabajar Y mañana también ¿Cierto? Te japi japi Me voy a poder descansar Y Como antes han estado Estresando a esta gente Un poquitineta Venga Oye ¿Me decís a dónde voy? Ah vale Para allá Sigue Acá Sigue Sí Gacha Eso sí Tu signo Te ponen Tu signo De tu nombre Y como El tuyo Es como Ese signo que tienes Que era guapo ¿Cierto? Sí, sí, sí A ver Mírame Igual te mira Uma Para que lo vean En el piloto Claro Ahí que me deje Ahí mira Sí Se ve el El tuyo Es en naranja Sí Nice No me he dado No es de la verdad Es por aquí arriba Uma Sí, pero estoy cociendo flores Para curaros después Sobre todo Es el que hay que hacer Para colación Cierto El amarillo Con el blanco Creo ¿Qué pasó? Sí Sí Amarillo con blanco Es energía Cuidado, eh Ahí hay enemigos Hostia Ahí hay uno ¿Unos o no? Uy, bueno Esos son unos Hostia, la icon Mira que tiene la mano Mira que tiene la mano Esa de ahí El gran duñón Contra ese yo ya he luchado Sí, yo también Es un motor de barco ¿Por qué no puedo subir? Usted que viene directo Cuidado, cuidado, cuidado ¡Grandullón! Ven aquí No podemos robar el banco Uy Creo que no Tenemos que escucharlo Del golpe de los amigos Cuidado, cuidado Con las viejas estas Ese se va Está perfectando vueltas por ahí Toma Perdón 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 Perdón, Luma Tú me has pegado Todo el mejor Sí, le he dado sin creer Perdón Ah, por fin Me han pegado 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 Me ha rompido el totem Me ha rompido el totem El doñ Tú sabes que lo ves Tú lo veo yo también ¿El qué? El totem ¿Cómo que es? Tú lo ves Y yo también lo veo Sí ¿Qué ves con eso? Ay, ya no puedo cocer más cabezas No hay nada aquí Ay, espera Pachito, Pachito Vendas, agua Ah, no, resina impresa Dice resina Es una gotita Tenemos que ir En el segundo campamento Uy Mira, intestinos aquí, guácala Eh, adelante hay más cosas Mira, cereales Cereales, este no se puede No hay bebidas Cadáveres Cráneos Digo cráneos Perdón, cadáveres Tengo que ser un padre Opa Mírame Cuerda Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Recalamos este territorio Como mío Mira que hay más soga Más intestinos, yummy Eso sigue, ¿no? Sigue de Ikea, ¿no? ¿Dónde me lo puedo llevar? Ya me molaría Eh, eh, sí, bueno Si tú sabes dónde te has sentado No Es un puro Es el culo de Water Serrible Serrible Ay, Dios mío Ay Pues no, vosotros De aquí no hay ninguna olla Vale Mi otro idea es ir al otro campamento que estaba echando humo ¿En qué dirección? Eh, se hay un me Vale Vente, Oma Oma Ay, hay que matar a un Jarro El Jarro se va a estar rodando Aquí no se puede tomar agua del río Estás en recipiente, ¿verdad? Eh, no, sí se puede tomar Pero están, están contaminadas Por eso estamos buscando Sí, por eso estamos buscando una olla Para potabilizarla y hacerla Sí Mira un conejito Si abrís con la M veréis el mapa Nuestra casa está al lado del helicóptero Sí Automate ese punto siempre de referencia A ver, ¿dónde estáis? Falta una medicina Sí, sí, allá va Sí, pero juntad Peñita Vale Eh, ya voy recolectando todas las flores que encuentro Sí Eh, sobre todo las flores aquí tenéis comida para comer Os da un poquito de agua Eh, hay varias frutillas también Dando un poquito de agua, ajá Eh, Leica, ¿estás viendo algo ahí en el campo? Sí Lo estoy viendo ¿Qué es esto? Eh, digamos que son... Ah Entre comillas, doctores Eh, más bien creo que es de un culto ¿Cuál es el culto entre comillas? Son del culto Pensé que eran animales o algo, pero no Son... Personas y no tienen nada Aquí hay varias frutillas Ah, mira You will find me in life again ¿Vale? Una secundaria Este tiene gafas por si se te rompe Para verte mejor ¿Qué vas? Detrás, mapatitos Me estás, quiero un abratito Ya que hay muchas frutitas Estoy, me estoy reponiendo agua Pero, bueno, bastante aquí, ¿eh? Tienes mapatitos al lado Ahí mi buscaría Pero, no, están subiendo Eh, veo un amigo Ah, es verdad, un enemigo ahí Me preparo mi arco Uy, veo otros dos ahí a la derecha Voy a explorar Necesito Rocas ¿Qué más necesito para Rechas? Vale, solo he visto dos Y poco más Y viene para este No, no, sí Me recorrijo, eran dos Son tres Uno, dos ¿Este no es el tercero? Detrás del bosque No se ha puesto a escalar Uy, tengo esto ¿Y sé cómo utilizar? Viene, viene, viene ¿Ready? No te levantes, no te levantes Te he dicho que no te levantes Que no te levantes Si dame mi lanza Ya sabía Pobre Puto Toma, el viejito se enojó Terrible Voy con Memochina a la plancha ¿Qué? Me voy Señora, hombre Me voy a unir a los caníbales Tenemos un traidor en nuestras filas Voy a ser su líder Está bueno Creo que alguno Va que sacha Va que sacha, señor Señor Le puede dar algo, no se enoje ¿Eh? Creo que Creo que tenéis mis flechas Señor ¿Tú flechas, a ver? No, yo aquí no tengo No tengo flecha alguna Yo no corto palos Y ya está ¿Necesitas palos? Aquí tengo algunos Eh, espérate Tengo un bonito señor Cotilla Dame tu palo Dame tu palo Quiero tu palo Que me des tu palo Suelta ¿Me llenas tuyas, Payton? ¿Qué? ¿Me llenas tuyas? Sí A partir de la semana que viene Sé que está el libre El miércoles Bueno, a partir del miércoles Que decir Yo no tengo tus flechas ¿Qué es? De todo igual Cojo más ¿Tiene el libre? ¿Cilindro de aire? Eso es para el objeto final del juego Es hora que los caníbales nos acerquen a nosotros Cabezas, cabezas A ver, vámonos Vale Vale Vete tú Me corte No, esta no Tengo dos plantitas aquí Uy, aquí hay un laguito Por cierto, guato, tú tienes hecho... Tú te estabas ocupando del... Por cierto, del huerto, ¿no? Sí, es alguno, eh Sí, no, esta web está contaminada, no He encontrado semillas de aloe vera para hacer el cura Nice Solo no te falta aquero antes Y, sí, a ver, todavía tengo que hacer esto en la zona de cultivo He hecho una pequeña zona de momento Sí, pero con eso podemos ir haciendo ya colaciones Creo que tengo unas cuantas semillas por acá, sí Sí Yo también tengo semillas ¿Qué? ¿Qué? ¡Efecto! ¡Claro que tenemos el coche! ¡Uh! Es verdad, está aquí en el coche A ver, por acá vente Toma ¡Olé! Fuimos buscando dónde encontramos oro Míralo Nice Vamos a ponerle paneles solares a cero eléctrico, un Tesla del bosque ¡Eh! Ya es eléctrico Es eléctrico Y hay un entretodo en la cueva A ver, perfecto Chuban el Tesla ¿Qué habrá adentro? Aquí hay espacio Ah, sí Aquí no puso el mapa Falta alguien por subirse Sí, no Ya Ahí está Perfecto A ver ¿No vas a decir que aprieten la EF, la Ican? No, vas a decir No, a ver Aquí es la G Aquí es la G Y está al lado de la F O sea que es pariente Uy, vamos con Ival Uy, se me une llover Nice Ah, Agüita Agüita Vamos para el campamento Vamos al campamento Hay tres recolectores de agua allá, ¿no? Sí Voy para allá Está la casita de Uma Y dos que hizo Watergate por la casa grande Ajá O sea, va a decir que me marca a seis Se ve chido, ¿eh? Un poco difícil, la Ican Uy, ya lo sé He empezado Así de coger el carro y pensaba que estaba afectada Terrible Terrible, ¿no? Otro caníbal ahí Eh, no, déjalo ser malitos A lo mejor nos siguen un poquito Ay, mira, cómo deja de huyas ahí Ajá, se ve bien, ¿eh? Ah, para los efectos Acaba de caer un empalago Se ve bien Parece que yo lo tengo a media A media ahorita todo Para ver qué tal Se atormenta una vecina ¿Se atormenta la vecina? Se atormenta la vecina Se atormenta la vecina Agarras un poquito Tengo una ardilla Creo que has pisado dos Sí Sí, la rollo La rollo Ay, mi, una estaba viva La otra no sé Sí Sí, la otra valió Quesito Daños colaterales Claro ¿Sabes para dónde vas? Sí ¿Seguro? Sí, porque tengo la K de kilo de Kevin Y Kevin puse que se quedase en casa Es como un tipo de marcador Ajá Además el helicóptero también sirve, ¿no? Este Espérate Pero el helicóptero no se ve a distancia Mientras que Kevin sí que te lo marca a distancia Ah, listo, listo, listo Hemos llegado ya a casa Mientras conduces no se puede ver el mapa Porque tienes que ir con las dos manos Es que yo tengo un mapa entero En la tablet del este Aquí delante hay un mapa, sí Sí Y encima podemos activar radio ¿Cómo se sale? Ya Ya Lo voy a aparcar en la casa principal de la comunidad Y ahora le haré un garaje cuando terminemos Vamos a ver el agüita que recolectó tu casita, Uma A ver Aquí hay Mira, ya juntó agüita Ven, ven, ven A ver cuánta agua tienes Yo tengo como un cuarto de capas De... De la sed Aquí hay patas ¡Eh, eh, eh! ¡Avió está largo! ¡Ah, te la empuja! ¿Ya? ¿Segura? ¡Me ve tú! Crackers, 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 aquí pillado Ah, ok, perfecto Listo, listo ¿Estás bien? Voy, 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 voy Sí, muy bien No, 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 ya no... Ya no hay papel Ya no hay papel Voy a citar más Tengo varios palitos ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Te da, ya da! ¡Ay! ¡Ana! ¡Casi perdemos el vehículo! ¡Ay! A ver, tienes ahí en la cascundaria de agua laiga. Ok, voy, voy para allá. Después vamos ya mañana un poquito al otro lugar. Bueno, cuando pase la lluvia. Ya, tenía otro caparazón ahí. ¿Tenías? Ah, genial. Sí, tenía. Sí, sí, sí. Estupendo, así tenemos dos de agua aquí también. Perfecto. Voy a poner aquí más. Necesito practicar arco. Ah, necesito también construir. A ver, ¿cómo se construía? ¿En qué página está lo de las armas? La B. ¿Y luego en cuál? ¿En qué pestaña? Las armas no, no está en la B. Las armas están en el inventario y tienes que... Ah, ¿en la rondanita? Sí. En la tuerquita. Si te indico número es que puedes hacer un crafteo. Ok, ok. Me acuerdo de hacer, me acuerdo de hacer yo a largo ahora. Ahí. 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 Eh, eh, Kevin. Entonces necesito agarrar unos palitos de aquí, a ver. Voy a hacer un retiro. ¿Toma, Tauron, contigo? Sí. Jeje. Ah, que se estaba sentando en tu silla. Déjalo, si está cansado. Eh, se lleva todo el rato haciendo el vago. Jeje. Y después, ¿en cómo se le pone para... para seleccionar lo que quieres fabricar? Flecha, armadura... Eh, vas metiendo los ingredientes que te piden. Ah, en medio. Ok, 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 ya. Arco fabricado, ok, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Quién te acuerdas? ¿Necesitas algo aquí? Yo quiero ampliar la casa. Para este lado de acá. Mmm... Creo que puedes estirarla. Mmm... Construye... Con los árboles. Le vas poniendo troncos a los lados. Y... Eh, por ejemplo, si quitas eso... Quítalo, ahí. Voy a cambiar a Pipo. 3... 2... Por ejemplo, esto de aquí. Y veo que es de esta... Tú... Ole. Y a ver si pones otro tronco por aquí. Eh... Espérate que traiga... Traiga un tronco o más. Flecha, ok. ¿Alguien tenía semillas de... ¿Aloi? Decía. A ver, déjame ver. Yo, 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 yo. Pues aquí está listo. Arándanos, semillas. Bueno, pues... Yo tengo de arándanos, Salmonberry... Y... ¿Qué otras? Frambuesas. Eh... Puedes ir ampliándolo aún más. Poquito a poquito. ¿Cómo? Eh... Vas poniendo... Es que esta altura es un poquito difícil. A ver si no... No sé por ahí, ¿no? Como lo ha puesto... Ah, no, que estás clarísimo. Mmm... Espérate, déjame dejo esto aquí. Espérate, déjame dejo esto aquí. Espérate, déjame dejo esto aquí. Espérate, otro retiro. Espérate, otro retiro. Ok. Ok. Ponemos... Sí. Que le había puesto que me los trajes a... A mí. Es que estoy fabricada y... Y los troncos no están a la misma altura. Bueno. Pues... La desarmo. ¿Puedes dejarla como provisional? Sí, me caí. Ahí. Ahí te ha ido aún un poquito de troncos. Sí. Mmm... Ya sé dónde voy a ir. A ver qué más necesitamos llevar. Llevar más troncos, ¿verdad? Mmm-hmm. Ok. La casa comunitaria todavía le quedan ahí unas cuantas paletes por hacer. Eh... Falta un piso y un galaje. Ah, bien. Para el carrito. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Estoy talando. No te vayas. Estoy talando. Que me mamás rápido. ¿Cómo le llamo a un mago? Un mago más rápido. Yo estaba haciendo ahí lo de supervivencia. Ah, mira. Si hay que rodear el árbol cuando está muy... Grande para cortar bien. Ajá. Está chulo. Venga, de por estar esta isla. Toma. Sí, 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 sí. ¿Mi carrito? Eh... What? ¿Dónde...? ¿Qué te lleva el carrito? Leca no... Sí. Ah, vale. Yo en plan... ¿Dónde está mi carro? Me lo han robado. ¡Mi carro! ¡Me lo rogaron! Yo me quedo en plan ahí... Yo dejé un carro ahí. Me lo han robado. Ahí te lleva más... Este... ...madera leca para que la tomes. Y bofa. Ahí le deis con el carrito, ¿no? Ok. Con la X. Llevaros el carro también. Para ir trayendo poquito a poquito. Ah, la puedes también utilizar como... ...carrito de carga? Sí. No, es que es un carrito de carga. Ah, este. Ya, ya, ya. Tú puedes llevar todo tipo... ...madera... ...madera... ¿Puedo llevar a mí? A ver, llévame Water. No, no es cierto. Ya lo intentamos. Sí, ya lo intentamos. Ok. Aunque... ...se podría bugger y podríamos seguir volando... ...uno de los dos, creo. No, pero ese era el 1. Tampoco. Creo que era el 2, creo. A ver, a ver cómo va la construcción. Ok. Bien. Ok. Ok. ¿Me quiere ayudar? ¿Me quiere ayudar? ¿Me quiere ayudar? Que si me está hecho la ayuda, dice. Digo. Si me quieres ayudar. Yo voy, yo voy. Quiero ampliar la casita. A ver, voy. Le dijiste cuando entré al juego que te ayudara la casita, voy. Mientras ya entendía un poquito más del juego y cómo va todo, ya... ...ya le entiendo un poquito más. Así que... ¿Qué más hacemos? Mira, a ver si este... ...este de acá, vamos a ampliarlo por acá. Ok. Ahora cuando terminemos la comuna también vamos a ayudar. Hay que quitar esto. Ajá. Necesitamos quitar esta de piedras. Sí. Creo que si son rocas de territorio no las puedes quitar. No, sí. Digamos la cestita esta. Ah, va. Tira la espalla. Con la E las puedes quitar todas. Ti, 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 ti. La vacías. Y luego ya la recogemos, a ver. Ahora sí da gusto. Hay que tener que ir ahí. Mola más ahí. Sí. Ya. Ya desde el momento en el cual encontramos la motosierra. Ya voy quitando las piedras. Sí. Tengo que encontrarme el hacha ahí potente para cortar cabezas. ¿Qué? ¿Verdad? No, no. Tú lo veías ahí cuando lo traía. Yo hace unos meses. Bueno, hace unos meses. Ya pasó. Yo estoy hablando de destrucción en este cambio de temprano, bata. Salen las arañas abajo. Hay otras cosas. No está la katana aquí, ¿no? Sí, está la katana. No, ¿qué haces? Opa. Aunque la katana la encuentras un poco ya al final. Elaborado está pronto. Ah, el nivel. Está elaborando. O al menos ha sido antes. A lo mejor ahora lo han cambiado o algo, no sé. Mi bonita katana. No. Y ese tronquito no tiene que quedar... ¿Hasta ahí lo vas a emplear, Uma? No sé, vamos a ver qué podemos hacer. Nos podemos quitar este de aquí. Perfecto. Hasta ahora entonces le va bien el servidor, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, menos. En los momentitos se nota un poquito de lasco en el helicottero y el fuego. Kevin se quedó atorado. No, no fastidia. Se quedó atorado abajo de la casa de Uma. No lo podras, a ver. Ay, por Dios. Sí, se quedó atorado. Y yo decía, ¿pero dónde está, qué? Mira, Alakan. A ver. Regáñalo. Que se anda metiendo ahí. ¡Ay! Que de una... sal de ahí anda. Creo que está desmontando la casa de Uma. Parece. Parece que estuviese desmontando la casa de Uma. Pero, ¿dónde está? Ah, pero si está ahí. Ah, está ahí. Se acaba de salir de debajo. Vamos, Water. Te vayas. Estoy trabajando, Laikan. Pero no me pagan por ello. Pero a mí tampoco me están pagando. Yo estoy aquí haciendo el de la casa comunal. Yo también estoy haciendo, amiga. Estoy talando todos estos árboles ahí. Para luego recolectarlos. Ah, pues ya está. No sé qué eje. A ver, Laikan, vengase para acá, ingeniero. Uy. Cuidado. Ay, me quemo. No va. No va. Desde el agua. ¿Cómo se puede extinguir ahí una fogatita que se ha hecho? Poniendo unas piedras encima? Eh... Tal vez. Con violencia, dice Laikan. No, que no la veo. Solo veo el fuego. A ver, vamos a ponerle una piedrita ahí. No. No se puede poner encima. Bueno, da igual. A ver qué ocurre. Que... Quiero ampliar la casa a este nivel. Que es lo que te he dicho. El problema es lo del nivel. Pero has encendido otra vez la casa. Sí. Quería levantar esa piedra y se encendió. Es que no lo corcho hizo así. Dame ese tronco, Uma. Toma. Eh... Pones uno diagonal, que te sale diagonal, pero después, cuando te acercas a esta puntita... Espera, eh... Eh... Sina, quítame estos troncos, por favor, Uma. Sí, sí, sí. Te aparecerá un signo de una flechita levantando hacia arriba. Lo pulsas... Lo ajustas... Y se te pone. Prueba tú. Pon uno diagonal. Ahí, acércate... No, no, diagonal este no. Diagonal aquí. En esta parte. Aquí. Acércate aquí. Ahí en el ángulo. Y ahora, con este tronco, te vas al otro lado. Ven, eh... Quita... Quita este aquí. Acércate a este y le pones el tronco, Uma. Toma el tronco. A ver. Acercate y le das una flechita hacia arriba. Y pulsas reconstruir. Bien. Y así vas ampliándolo poquito a poquito. Ok, ahora sí. Hay que quitar estas estaciones de aquí o hasta ahí lo vas a ampliar. ¡Olé! ¡Qué bien! Bien. ¿Y cómo estás el sueldecito? El suelde es cuando tengas los cuatro ya puesto. Acá están dos ya partidos a lo largo, mira, Uma. A ver, lo vamos a poner. Déjame probar a mí. Ah, pero ya se quita la rampita para entrar a la casa, GG. Sí. Simba, no puedes ponerlo hasta que no estén todos aquí puestos. Ah, vale, si lo tenéis puesto. Lo ponéis aquí. Da igual si... Podéis poner enteros. Automáticamente los parte. ¿Eh? Sí. Te acercas. Mira, por ejemplo. ¿Me ves? Sí. Hago clic. Y empiezo a partirlos. Y los pone. Sí. Ya quedó, ya quedó el piso. Ya quedó el piso. Yo puse dos. Leca me puse el que faltaba. Ahí está. Vale. Vas ampliándolo así, poquito a poquito. Y el juego automáticamente te lo ajusta. Y aparte, Kevin, nos ha traído un poquito más de... De esto de... ¿Cómo quieres sumar? ¿Ponerle otro aquí? Sí. Cortele con el vago. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no trabajar, que esto no se paga solo. Bien. No me mides mal. Venga. Ahí está. Vale, qué fuerza, eh. Con un brazo levantó un tronco. Gigi. ¿Listo? Para que te metas con la gallega. Vale, viejito. Viejito, pero tiene fuerza, eh. ¿Ahí está? Tal vez. Tal vez. Ahí se ha puesto otra, a la bola. Bien. A ver. No, pero que te vengas para acá. Aquí, aquí. Es una que os deja a vosotros el tronco y después se viene. Tira el tronco, lo coge y después se viene. ¿Cómo vas, Boata? La cara de aquí ya casi está. Falta solo la... La de la izquierda. Perfecto. Es bueno, Virginia. ¿Guardar arma, Boata? ¿Dónde está? Ah, vale. Ahí enfrente. Sí. Y ahora que me fijo, te me están hechiciendo ya otra vez. Mmm... ¿Cómo vas a querer acá, Uma? Te vas acercando poquito a poquito. Ganándote tú con su confianza. Mira, tiene media escalera. Ah, ya. Aquí, volvemos a poner aquí. Este no. Creo que se acerca a ti porque tú eres esto de... Esa pared no. Ok, ok, ok. Ah, ya, vale. No, no, no. De igual. Se acerca a todos. Aquí no hay juegos. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí va. Es más. Y el borde. Y la casa es más para él. Bueno, yo voy poniendo el piso, entonces. Ok. Luego sigue haciendo la estructura, que es el diseño principal, y yo nada más le pongo el piso. Para ir complementando. Ok. Ah! Podemos poner que llene el trineo. Cuando el closet tiene un señor tracciona la libreta que dice, coge trancos y llenarlos al trineo. ¡Oh, nice! Uma Isina, Virginia se adentra hacia vosotros. No estáis con armas si no os asusta. Ok. ¿Sale con algún iconito Virginia? Es blanca y en bañador, con tres piernas y tres brazos. ¡Ah, la que vi ayer! Ok, ya, ya. Creo que la cuarta vez que venga ya es la segunda o tercera que viene. Ah, ¿se pueden mover esas? Empieza ahí a... a estar con nosotros. Aquí falta... ¡Oh, se rompió! A ver, ¿acaso? Está bueno darle esto ahí a Sara más hasta Virginia, que ella tiene munición infinita. Esa era de la cocina, ¿no? Y a Auron no le podemos dar algo. Mmm... Creo que no, que yo sepa. Lo que podemos dar es esto en otras ropas. Otras ropas y la radio. Mira, ya está laburando. ¿Hago otro carrito de troncos? Mmm... ¿Qué? No pasa. Va a ser. Va a ser. Va a ser. Va a ser. Ven, te dores al costadoroso. ¡Uy! Tortuga, ¿necesitáis agua? No, pero carne sí. Carne creo que hay aquí en... Seca no sé. Pero aquí hay bastante. Sí. ¿Cómo vas de agua? Hostia. Urso, urso. Agua, pues aquí... Hay de sobra aquí. Sí. Y nosotros tenemos aquí uno de cada. Pero no está muy lleno, ¿eh? Sí. Bueno, si queréis, ni seis segundos. Tenéis por aquí bastante. Sí, hay igual que hay costullos de tortugas que aún no siguen llenos. ¿Dónde les dejo la comida? Veo, cariño. Ha colgado ahí la... Bueno, completo también la armadura esta. Ahora se va a poner fuego. ¿Dónde están los de colgar? Acá. Es que estoy moviendo la cocina, está para acá. De momento traigo dos de pollito a la tele más. Creo que me estoy quemando. ¿Estás riendo más? Hostia. Es Ghost Rider ahí. He visto ahí una estela de fuego ahí. Yo con permiso te voy a beber. Kevin, ¿qué haces tú ahí? Vagueando. Vagueando. Ay. Deja aquí. Después estarán ahí no sé cuántos árboles ahí. Bueno, empezamos. Yo creo que eso lo ha dejado conmigo. Que le aguro que me traiga árboles, por favor. Eso sí, llevo pidiendo de parar a la casa comunitaria y no hace caso. ¿Pero por qué eso lo estamos mirando a trabajar? ¿Eso por qué no lo quiero utilizar? Está muy, está muy largo. A ver. Sígueme, anda. Creo que está muy largo este. A ver, lo voy a partir. Eh, una, voy a decir que traiga troncos a mitad. Igual escogiendo los que necesitéis al igual que nosotros. Eh, ahora tenemos que irnos a dormir, ¿no? Sí, ya te voy a dejar a este la orden puesta. No sé si me he buggeado algo, que ahora se lo puedo pillar un tronco, no sé por qué. No lo sé. Aquí ya no quiero poner el piso, ¿por qué no? No, igual, ahora lo ponemos. Hay que dormir. ¿Dónde estás? ¿Quién? Sí, nada, ¿por qué te bajas? Sí, quiere poner el piso, pero ya. No, pues lo vamos a ampliar, no te preocupes. Vale, ¿has entendido? Vamos a guardar. Vale, sí. Muy bien. Me avisan cuando ya se ha hablado de mimir. Zeta. 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 Water. Yo estoy durmiendo. ¿Cómo que cinco? ¿Me marca cinco jugadores? Ah, cuatro. Cuatro, cuatro. A mí me indica cinco. Ya. Ya. Me cago. No sé. No sé, pero no labura. Y esto compre. La madera no sirve, no pone el piso ahí. Tiene que ser madera entera, no madera partida. La madera partida podéis utilizarla para hacer techos. Hay un trozo que se ha potrito. Hay un trozo que se ha potrito. Hay hambre. Un masaje donde se estaba quitando antes los troncos y los dejaba. Ah. Ahí va a dejar en más troncos. Curso. Madre mía, voy a formar cuando había pescado. Bueno. ¿Está rico? Sí. Me falta sal. Te invito a comer. Eh, sí, nada. ¿Dónde está agua? Tienes en la percha, tienes ahí una de carne. Ya voy. Pon al fuego nada más y ya está. Es verdad, voy a poner esquema aquí de otro carrito de estos. Aquí. 30 palos. Perfecto. ¿Has hecho la plantación... Bueno, habéis hecho la plantación de lo de Lalo, eh? No, yo no tenía semillas. Bueno, avísame cuando lo hagas y te doy las semillas. Está hecho, está ahí donde... Donde el costo de las comidas. Hay un pequeño... ¿Cómo se llama esto? ¿Cultivar esto? Un mececero. No. Bueno, pues cuando os hagáis daño o no tengáis vida... Aquí habrá el roebera plantado y lo podéis mezclar... Para hacer... Una mezcla curativa. Ajá. Vale. Carrito lleno. A ver si encuentro polos por aquí. Ojalá poder engancharlo al carrito de Gol. Vaya. Ya moriría. Ahora cuando terminemos las casas... ¿Veis ese de enfrente? En la siguiente isla del humo que está saliendo. ¿Esta que está siguiendo la costa? Sí. Ese es el siguiente que... Que... Digo yo de... Que podríamos encontrar lo de la olla. Creo que también se podía encontrar en la olla en... En campamentos, pero no de... De caníbales, sino campamentos de estos humanos, ahí. Con tiendas de campaña, creo. Sí, pero... Es lo donde tenemos marcados. Es el otro. Es el otro. Bueno, al fin se puede ser trabaja. Bueno, es algo. Con los más, y ya tenemos aquí otro carrito para llevar troncos. Chao. Mándeme. Mira. A ver. Oye. Olé. Más reforzado. Eh, ¿cómo sacó el trozo de pared? Dice que no. Que salga ahí la línea de la roja transversal para aportar, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, dependiendo. Si es un pegar, no. A ver. Si es para ventanas, sí. ¿Dónde estáis? Uy. Sí, esto no lo deja aquí. A ver. Solamente por aquí. ¿Cuál? No puede ampliarse esta ventana. Solamente hasta aquí. No, eh, esta cuenta como bloque. Solo puedes ampliarla hacia arriba, no hacia abajo. Eh, hacia la derecha ni a la izquierda. Sí. Solamente puede quedar otra ventanita aquí. Es que, como comprenderás, es un roco entero. No puede ser soportado por la nada. Sí, sí, sí. Pero si no se puede ampliar hacia los lados, solamente hacia arriba, abajo. Y si no, un espacio acá y en este otro tronco, hacer otra. Tienes aquí un agujero. Hace falta aquí un trocito. Sí. A ver, este es chiquito. Este de aquí mismo. ¡Chorizo! ¿Ya tenéis eso lo arreglado aquí? A ver, voy, voy, voy. No, no, si ya está, sí, nada. A ver, está falta. ¿Cuántos años de los ojos lejos este trocito? Sí, por favor. Ahí, gracias. Falta uno. De la noche. Abajo tenéis otro también. Hola. Hola. ¿Está chiquito? ¿Qué? Ah, no, cubre, está chiquito. Sí, no alcanza ese, está chiquito. Sí, sí, sí. ¿Apa? ¿Y el por qué no agarró? A ver. Este no da. De los que no de, sobre todo guardarlos para hacer tejados. Vamos a depararlo aquí. Ah, porque probablemente ya está hecho ahí de otro carrito. Perfecto. Y uno ya está lleno. Ve a traerlo yéndomelo, porfa. Lleno este último que acabo de hacer y voy llevando. Nos quedan aún horas de trabajo en esta casa. Sí, sin duda. Sam, tenemos un montón de peces. Tiene que ser dos pisos con... ¿Cómo se llama la parte de arriba donde está el tejado, pero tienes acceso? Ático. Con un ático, garaje y lo típico entrada de madera. Está lleno. Chicos, hay pececitos. Aquí. De momento ando lleno. Venir a comer. Yo no puedo, ando lleno ya. Bueno, muchas gracias. Mi trampa de peces ha funcionado muy bien. Hombre, si lo pones en la tierra es trampa para conejos y para ardillas. ¿Ah, sí? Sí. Genial. Y por tu zona, como hay muchas ardillas y conejos... Creo que vamos a tener compañía otra vez, ¿eh? Eh, voy. Creo que hay... Por cierto, los conejos se reproducen en esta casa. Pero si capturas dos y los metes en... Te vayas, se van reproduciendo. ¿Eres el pescadito? Eh, sí, el este... Creo que es Virginia. No, ¿es Kevin? En plan, ¿qué es eso que está por ahí corriendo? No, no, pero yo he visto a Virginia corriendo. Ah. Porque si fuese un Cadíbar... Idealmente Kevin no hubiese huido. Bien pescadito, ¿eh? ¿Eh, Uma? Sí, come, 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 come. Grachi. Creo que me he llenado ya al tope. Uy. No me he llenado mucho, no sé por qué. No sé, a lo mejor estaba ya quemado. Ni idea. Pero creo que Grachi. Se pasó de tueste. Ya, yo ya estoy bien. Comido, bebido... Un poquito más de comida, tal vez, a ver. Oh, vaya. Tengo que pillar aquí más... Gaviotas. Carne podrida, soltar. ¿Esta es carne podrida? Ya la tiré. Cuando tengas carne, ponla aquí en el perchero para colgarla. Y de aquí la colgamos y la cocinamos. Vale. Muy bien. Simplemente dejándola secada ahí, ya se puede comer perfectamente. Y alimentar pocas. Oye, me gusta la barrigada esta que estamos haciendo. Los troncos medianos estos los acojo y los acojo. Este ya es suficiente, a ver. Este. Ah, no, creo que tenéis dos veces más carne. Voy a talar otro. Por eso, ojalá tener esta mochila en la vida real. No veo las cosas que caben. Esta muy amplia. Y encima parece cómoda. Bueno, solo es... Sí. Mi piel. Perdón, Aiken. Perdón. Es que mi piel es una paloma. Tonto, baja. Sorry, sorry, Aiken. Point. Tenemos casi el primer piso. Falta el techo. Perfecto. Vale, esto que se que puede ir. Lo que existe es que tengo una pregunta. Voy a tener... Esto en el medio no podemos... Hay coches. Hace un tronco aromar. Ah, es que se ruedan los... Los desenroedantes. Vente. Ahí en el carrito. Ahí bien. La puerta va a ser asimétrica. Acá, estos troncos ahí rojitos. ¿Dónde van? Tranquilo, Aiken. ¿Qué más da? No le da el garaje o aquí. Entonces esto será el centro. Cierto. Venga. Y que ya no caen más aquí. Lo voy a ponerlo de ladito. Estoy... Se lo vamos a partir. Quedó como un tronco más y acabé ahí perfectamente el carrito de golf. A ver, estos pilares de dentro. ¿No podemos hacer que se mantengan... Sin eso? No sé si se pueden quitar algunos ahí. A ver, espérate. Experimentos de la ciencia. Voy a quitar este. ¿Opa? Vale. Sí, creo que en el medio puede aguantar. A ver. Voy a quitar... Este. Oh, qué bonito. ¿Opa? Sí. Nosotros estamos jugando el típico juego... Este que estaba en el fasmo de quitar el bro que sabe si se revienta la casa. ¿Yenga? Sí, a ver. Creo que el tronco podemos quitar. Voy a quitar este. No, este no me deja. Este es Pilar. A ver. Ah, vale, sale con una X. Entonces si... Es Pilar. Vale. Si sale con una X significa que está ahí fijo. Sí. O sea... Este no es Pilar, fuera. Creo que no es Pilar. Creo que no es Pilar más. Creo. Ah. ¿Así, Goma? A ver, quito estos de aquí. Esto no me sale de hace. No se puede. No se puede. Uy. Creo que ya se queda así, Legend. Bueno, bueno. Creo que es el demon más arriba. ¿Cómo? Mira, ahí cerramos el suelo. Sí. Y ahora... Aquí. Cerramos el caco. Eh. Ansiedad, quita. ¿Aquí? Sí. Vale. Es la ansiedad que esté en medio. No quita. Terrible. Voy a juntar más... Sobre uno. ¿Por qué coger el caco? Sí, muy... Espera. Espera, sobre estos dos. Y este por acá. Cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. Vale. A ver... Tronco abajo. Estos ya son pequeños. Vale, sigue un pato lindo aquí. Nada, ya estás cubriendo el techo, ¿no? Sí. Espérate, lo que voy a hacer es otra cosa. Esa más recentele, dame. ¿Esta? Sí, tu esta. Ah, pero no. Tranquilo, tranquilo. Ya suelto, ya suelto. Lo mío, qué daño. Esto lo voy a poner. Aquí. Mierda. Necesitamos que solo sea el esquema. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! Ya, 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 ya. Sí, oí, sí, oí. O sea, ¿quienes hacer otra planta más? Esto... No quiero que sea simétrico, pero a la vez que no quede tan feo que... Yo me entiendo. Eh, sí. O te vaya por tronco, guatem. Vale, vale, vale. Te vaya. Oye, hay troncos arriba en el techo. Sí, se quedaron ahí. No sé si es el que te diré o son otros. Vale, entonces me dejas más para experimentar aquí. Por ejemplo, esto quiero. Pongo este, por lo que este me debe dejar. Ahí está. Me deja quitar este, pero este lo quiero mantener. Esto también. Pero este... Este quiero que esté aquí. Pensé que había un animal, pero es esto el que viene aquí acumulando troncos otra vez. Tienes mano extra. Esa es trampa. Cuenta como medio, no hace nada. Sí, hace. Coscota los troncos, me los roba. Yo estoy llegando ahí el carrito. Sí, y yo te estoy vaciando el carrito. Sí, sí, sí. Eh, yo lo estoy consiguiendo. ¿Sí? Está. Sí, sí. El megamenza está funcionando en mi ingeniería. Yo me saqué el título. Yo probé con Y, matemática. Ay. Y me llevé el tronco de la casa. Sí, sí, sí. Ya, le da ahí. La que hace el md. Ay. ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar acá? Ah, una camita, una camita. Sí, cuidado, cuidado. Vale, por lo que sí. Y ya no. Este, de tronquitos. Bueno, ¿te vas a dejar acá por aquí, vale? A ver, por... ¿Dónde está la trampa de peces, Suma? Oh, se me rompió la cama. Ay. Dale. Le va a la cama. Está en el agua, la trampa de peces. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya es lo que digo, os aconsejo hacer también una de conejos. Hmm, ahora la haré. Aquí es donde cascan los punteros y a ver que también está alguna trampita. Espera, déjame pensar. Ah, no, espero que me cargo yo luego, ¿verdad? Hmm... Que reconecto aquí árboles, que veo que aquí hay troncos... Oye, ni tan mal, ¿eh? Me está gustando esta mierda, ¿sabes? Yo ya le dice que la construcción le va a encantar. Sí. Me la conozco demasiado. ¿Tú crees? Se lo vendió bien, hombre. ¿A que sí? Bueno, ya puse el pescadito que había ahí. A ver, déjame ver cómo se hace la trampa de conejos. A ver... Ok, refugios... Ok, ok, en este, ¿no? No, 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 no... Trampas... Trampas de huesos para moscas, para moscas. No, gracias. Vale, ahora me deja quitar este... Cortes. Pero aquí hay que tener estudiado una ingeniería... ...pa' sacar los troncos. Mira, te va a gustar, ahora sí. Si, no. El juego va con muchísimas físicas Trampa para animales, trampa para peces ¿Cómo se vendéis, no? Ahí ¿Qué pasó, Uma? Mira, esto le faltaba Por eso no me dejaba la guitarra Ah, ok Una vez construido Esta queda en medio, se caerá Solamente dejaremos un palo en medio Para que no se caiga el techo Vas a tirar esta, ¿no? Sí Ok Creo que se va a tener que tirar este pedacito de aquí también Para que quede en esta coyuntura Para que vea cómo jode cuando te roban los troncos Sí, va bien, va bien Estoy robando los troncos, Aurum Voy a tomar una fotito, a ver No, no está robando, yo dije que le mandé que dejas ahí para todos No robar Vale, te vuelvo, sigue habiendo aquí un montón de troncos, ¿eh? Vale, sale más renta por primero llenarlo todo Bájate de troncos Uy, 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 te llevo camino, ¿no? Falta mucho ¿Dónde va a caer tu tronco para quitarme? ¿Cuánto falta? Ya está, ya está en camino ¿Has llegado ya? Que llega su globo de troncos ahí del Ikea Del Ikea En el que rico mi pasaje está de ver Pues una estrella, tarda mucho Terrible Terrible, terrible A ver, te pongo dos más, te pongo dos ahí Sí, por favor Ahí está Y los troncos Acá, acá, acá Aquí, aquí Acote Aquí lo dieron unos Aquí, mira, aquí hay dos más Sí, y acá le dos que se lo daban por acá también Aquí hay otro más Ahorita voy por él Aquí hay otro Ya ha habido más Tú sigue, tú sigue Yo los pongo aquí Terrible Eh, qué bien Se llevó unos ahí Aquí hay otro ¿Te acuerdas del Turbio? ¿De quién? El Turbio ¿De Turbio? ¿De Cutler? Sí ¿Qué pasó? Acabo de volver a dar vida Me acabo de volver a estar conectado en Steam Bueno, no estamos en Minecraft, no pasa nada Ya no sé Estamos tampoco en... ¿Cómo se llama el otro? ¿Seven Days? No Fortnite ¿Tenemos un Grandullón? ¿Qué tenemos? Gané el Grandullón Con máscara dorada ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Va! 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 ¿Te ha matado? No, me he dado una patada ¡Va! 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 ¡Ve! Uy, 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 con permisito dejo me un tito. ¡Ah! ¡No! ¡Espere, Laiken! ¡Pega fuerte el desgraciado! Y eso que me pegó cuando hizo el swing del arma estando casi de espaldas. ¡Así como le pegó a Laiken! ¡Nice! ¡A mí nadie más! ¡Uy, coño! ¡Hostia! ¡Ya! Bien, bien, bien. ¿Dónde está? ¡Uy, mi lanza! Me ha saltado de estos, los monos estos. ¡Di, patata! Uy, 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 uy. Cuidado, por el izquierdo en el árbol hay uno. Y otra más en el izquierdo aquí en el campo. Dos. ¡Hostia! Vale. Tienen que saltar un poquito. ¡Pero ha sido! ¡Saltamos demasiado! ¡Uma! Eh, si no, os va uno. ¡Eh, que se come el compa! ¡Ven aquí, ven aquí! No veo la de... ¡Ah! ¿Los pececitos los has cogido? Uno. Water, ¿te viene uno? Ya tengo hambre. Ah, tú, ¿qué es la que corre demasiado? Water. Ah, se pierde todo lo que tenía, GG. No tienes que encontrar tu mochila. Ah, ya, ya creo que ya la vi. ¿Es el signo de exclamación? Sí. Está de marcado ahí, te está calmo mucho. Ok, ok. Aguata. Ay, caña, ayúdita, please. Ya noche. Ya noche. Ok, ya. Ok, Luke. Una pierna. Ay, y mi lanza... Ah, no, esa es tuya. Ya está en el mío, estoy buscando. Creo que ya se me ha levantado el sol a las flechas. Espera, que vuelven dos, eh. Vuelven dos. Venga, venga, venga. Venga, aquí. Hay tres, eh. Cuidado. A la izquierda no hay nadie. Les voy a dejar esto como... Carnada. Como albertencia, ¿no? No, albertencia. Albertencia lo vamos a hacer. Eh, ¿what destinos? ¿Un palo? Yo tengo aquí flechas, eh. Atrás de ti, Leiken. Sí, mira. Yo tengo uno. Pon un palo aquí. Vale. Vamos a necesitar esto. Están dos. Sí, espérate. ¿Has puesto el palo? Sí, ahí puse el en medio. Pam. Esto está aquí. Pam. Toma, de advertencia, sí. Ah, no me quedan más. Hay que poner más palos. Se like. Toma. Toma. Mira, Uma. Ven, 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 ven. Ya lo veo. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Váyase de aquí, que le meto un ahí en el opete. ¿Te apuntas con el clic derecho y disparas con el izquierdo? Eh, no. Puntas de, espérate. ¿Y mi arco? O sea, para tirar del arco para después lanzar. No tienes clic, que lo solamente no puedes apuntar. ¿De dónde va el Kevin? Eh, no sé si está un poco tocado. Voy a hacer una, voy a hacer una de prueba. Ah, ya. Ok. Ok, ok. Con clic derecho puedo cancelar el disparo. ¿Qué tal esto? ¿Cómo quedó? ¿Qué da fatal esto? Hmm. ¡Nerrible! ¡Puede, sin gracia! Ahí vuelven dos. ¡Moridito! ¿Quién está atalando todo aquí? ¿Quién es el Kevin de aquí? Detrás nuestra. Sí. Mientras nosotros bichamos ahí, el equipo atalando. ¡Uy, buen amor! ¡Uy! ¡Kevin! ¡Kevin, hija de tu madre! ¿Qué da? ¿Vieron los troncos ahí desde el chile ahí? Y casi nos mata. ¡Mierda, sí! ¡Hijo de su madre! ¡Ah, medio! ¡Chauro! 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 ¡Me va, Geni! ¡Cuidado, cuidado! Es que hay un caníbal. Ahí voy. Me está cechando entre los arbustos. Ahí te dejo los tronquitos más. ¿Tiene que ir a la cara? ¿No podríamos hacerle daño tirándole troncos? Eh, si ves que está subido en un árbol, sí lo pueden matar. ¡Ah, nice! ¡Eh, mira hasta aquí! ¡Dónde? ¡Uy, campeón! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¿Estás haciendo el magagüevo? ¡Mama, magagüevo! ¡Mira, huevo, huevo, huevo! ¡Míralo! Eh, pues sí que se viene escondido en el campo. Eh, se han cambiado de lugar. Dejadlo, quemad los cuerpos y que no vengan más. ¿Todo bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 ¿El carrito? Aquí abajo. Ah, chale. ¿Puedo trabajar? Estoy trabajando. Estaba defendiendo la zona. ¿Cuál zona? Ah, la cabidona. Era quien completó la frase. No me lo esperaba. Epic. ¿Digi? ¿Dónde estaba la hoguerita aquí para quemar los cadáveres? Por acá, ¿no? Eh, ching. ¿No se les puede prender fuego así directo? ¿Tienen que llevarlas a una hoguera? Creo que con una antorcha se puede. A ver, voy a comprar. Ah, ok, ok. Tengo yo una antorcha, a ver. Genial, ¿no? Ah, sí, mira, funciona. Ah, sí. Mejor. Aparte que esto nunca se consume. Y vienen más, vienen más. Viene otro. Ven aquí, campeón. Vamos, vamos, agüita. ¡Oh, cuidado! Al infierno. Un poquito más. Pues está bien, debilitarlos con fuego y luego... ...rematarlos. Sí, ya. Ya se murió. Y este de por acá... Mmm... Hombre, sí, ha funcionado. Qué malo con la antorcha. Nice. Perfecto. ¿Eh? ¿Yo corro? ¿Todo bien? Sí. A ver, ¿cómo va, Zumba? ¿Yo corro? Ah, mira, aquí está Cristina. ¿Cómo se llama? Virginia. Virginia. Aquí está. Tirar más a la mano. Ya, ya, ya. No, venga, che, venga, che. Venga, che, rarita, venga, che. ¡Rarita! ¡Rarita! ¡Terrible! ¡Eh, mi lanza, cabrón! ¡Oh! A ver, hay que meter la cachita. ¡Olé! ¡Hola! ¡Buru! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo vais? Te mando pruebas. ¡Pero te vay, eh! ¡Y estoy en ello! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde las quieres poner? Ahí, ahora ahí está, afuera. Mi compañero no trabaja. Estas son partidas en la mitad, ¿no? No, mira, cómo arden. A ver, ¿en qué parte? Estoy cansado, jefe. Ah, ya, ya vi dónde. Uy, se cayeron. ¡Ah! La chale se va. ¡Qué bien se va con la tía! ¡Sí! ¿Laycan, cómo haces escaleras? Eh, voy. Para el segundito. ¿Cómo es así, mira? Vuelvo en un segundito, que... ¡Woo! ¡Hostia! ¡Qué! ¿Eh? ¡Señalaste! ¡Sí! ¡Nos hemos ganado su amistad! ¿Sí, por? Porque ya nos está señalando objetivos. ¿Y luego qué es eso que señaló? ¿Cómo? ¡Candibales! Ah, vale. ¿Qué va a señalar? Se fue corriendo la chica, ¿no? Sí. ¿Señaló? Vale, porque... ¿Y Kevin? ¿Kevin, no sé dónde fue? No, creo que se partió, sí. Digo, ¿dónde está Kevin? Y depende de si me sale por la derecha, aquí. Ay. Vale, estoy con un motivo. ¿Qué necesitas? Pea, pea, pea. Venga. Pero que... ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Si os aprovecho un poquito para curarme. ¿Sí se puede todavía, estando aquí abajo, ponerle el techito, Oma? Sí, es que mira, quiero hacer un segundo. Ah, vale, vale, vale. Te aconsejaría la escalera por fuera, ¿no? ¿O quieres hacerla aquí? No sé. ¿Dónde quieres? A ver, cómo lo llevas. Estoy como abriendo todo esto. A ver, déjame probar una cosita. ¿Quieres despejar todo esto de aquí? ¿Cómo se quita? Con la C. Está bonito. Con la C. Con la C. Hay que quitarme esta pared un... Bueno, dos... Hay que quitarme las paredes estas de acá. Hay que quitarle el techo para quitar las paredes, porque si no se cae. Hay que quitarle el techo para quitarle el techo. O sea, el techo está totalmente... ¿Perdón? ¿Qué? Ahí ya no llego. Está chiquito. Vale, dame otro tronco. Bueno, este ya está completo. Va, hay que quitarle la puerta. No, pero eso no. Este no toque. Sí, sí, sí. No, pero este no. ¿Qué estoy haciendo de la escalera? Oye, oye, el pobre Kevin. ¿El aurum está siendo prestado por los troncos? Aunque parece que se asuda totalmente. Vale, lo mejor es hacer las paredes por fuera. Aquí le falta un tronquito, así que veas pues está bien, ¿no? Vale, vale, espérate, ya tengo los planes en mi cabeza. Este sí. Necesito mover madera. Te hago caballito, Laikant, súbete. No, hombre, poca broma. Porque aquí se llega justo ahí para quitar ese de ahí. Necesito más madera. La madera. No creo que no te lleves esas. Pues bueno, chao. Madre mía. ¿Cómo bajaba? ¿Consigue? Troncos. Y en el trinillo. Ok. Sí. Tantito. Sí. Ok. Es un poco especialito. ¿Por qué no hay madres entre dos? Ok. ¿Puedo hacer? ¿We're fine? ¿Qué? ¿We're fine? Sí, ¿por? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Seguro de los seguros? ¿Sí? ¿Seguro de total en Occidente? ¿Más seguro que en Securitas Direct? Y yo sepa no me paga, ¿eh? No me patrocinan el canal. No, pero ahí va a ir para me ahorrar. Terrible. ¿De dónde lleva que viene ese tronco? ¿De dónde lo lleva? Ah, lo pone muy lejos. Ah, lo pongo por otro. Vale, 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 vale. Ya tengo. Eh, un... Pam. De momento voy a neces... Voy a necesitar que mováis unas cositas, Uma. ¿Cómo que? Vale. Te explico ahora un momentito. Que traigan troncos enteros. ¡Ah! No hay troncos enteros. A ver, espera. Creo que por aquí quedó alguno. Aunque bueno, ya es de noche. A ver si. Mira, esto. Esto necesito que lo mováis. Ya, ya lo muevo. Vamos a ponerlo... ...por aquí. Mira, encontré una flecha tuya en el icon, creo. Perfecto. Uy. Ya está oscureciendo. Sí, sí. Ya, literalmente está todo oscuro. Tenéis que poner... Tenéis que poner siempre todos diagonal para hacer una subida. Los troncos así en diagonal. Y ahora lo vais rellenando con la madera partida. Está bien. ¿Cuántos troncos necesitan? ¿Liken? No, ya no necesito. Ya, a ver, le voy a poner la madera partida. A ver. Os he hecho el modo rampa que es mucho más sencillo que de la escalera. Ajá. Ya que no tenéis que ir saltando. ¿Está bien así, Uma? Es que no veo un caray. Eso sí. Voy con la torchita. ¿Y si dormimos? Sí, también es cierto. Ah, me gusta. ¿Lo veis? Hay coche, no. No hay cama. No. Pues la casita aquí... Hola. ...de plastiquete. Quiero saber dónde está. No veo una mierda. Aquí, vale. Sigue recta. Aquí. Vete, Uma. Me he quedado sin energía. Tía. Ya necesito comer también. Hmm. Vamos a guardar. Hmm, guardadito. Zeta. Y a vivir. Let's go. No, no. Me desfallezco, ya. No puedo dormir. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡A la lluvia chichilera! No te quedes mirando, hombre. ¡No, no, no! Detrás tu ya una. ¡A una caseta, no! ¡Tu madre! ¡Ah, tiburón! ¿Dónde está...? ¡Uy! ¡Me he pegado, me he pegado! ¡Ayuda! ¡Lo doy! ¡Ayuda! ¡Iy, y, y, y! Me pegó duro esa, maldita. ¿Dónde estás, Sina? Ya, en el más allá. Al suelo, tú. ¿Dónde vas? A mí, mira. Se arranca un brazo. Aquí hay dos grandes que vienen estos. Bueno, probemos ahora a mimir. Oye, pero aquí no pudimos dormir, ¿verdad? Porque llegaron. Sí. Aunque a mí se me hizo un momento después de noche. Sí, igual a mí. Amaneció y a los dos segundos toma. Las apagadas y ahí todos ahí rodeados. ¿Dormamos? Yo le he dicho que se relaje porque le han dado una buena hostia. No está en la mente. ¿Dormamos? A mí, mira. Todos en una caseta de plástico. ¿Fatáin? En una caseta de plástico. Yo... Sí, no. Sí, no. Sí, estoy moridito. Pero te han matado, te han matado o le has dado a rendir tal ahí. Me han matado, me han matado. Vale. O sea, está saliendo ahora... Está en medio del mar. Está saliendo. Sí. Voy a acompañar a Rui para que no lo maten. Me voy por la mochila. Carajo, ¿qué haces? Nada está comiendo el Kevin. El aire está comiendo. Me está muriendo. Ya. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo comida y agua. Ahora lo daré por el día. Sí, ahora mejor durmamos ahí. Y si estáis heridos también puedo hacer medicinas. Darle a la E. Ahora sí. Ahora sí, vale. Vale, esperad. ¿Quién está herido? Sí, ¿no? ¿Cómo ves? Está herido. ¿Cómo dices que me quito el traje? Es de oxígeno a la E. Sí. Y giras totalmente a la derecha. Y verás como una mochila tipo... Y te dirá de respiradero. Y pulsas el clip izquierdo. Te tiene que poner, ponerse en vez de... Ya está, ya está. Ahí está. Vale, sigue creciendo aún la planta de aloe vera. Aquí hay una carne hecha aquí. Ahora me la tomo. No ha recolectado agua. No tiene agua. ¿Os hace falta agua? Vale, tengo una lata de refresco. ¿Dónde estás? Acá por donde está la casita. Ah, yo también tengo una bebida energética. Esa sirve, ¿no? Sí, esa sirve. A ver, tengo una. A ver, Kevin. ¿Cómo estás? Uy, sí, me la llenó a la mitad. Muy bien. Bueno, ya se ha recuperado. Vuelve a ir para troncos. ¿Cómo quito la chimenea de acá? ¿Con la B? Con la V. ¿Estás hablando dentro del juego? Sí. Creo que esto hay que romperlo directamente. ¿Quita? No, se puede quitar ya. Con la E creo agachándote. Te agachas y la E creo. No, con la E lo enciendes. Ah, sí, se ve la enciendada ahí. ¿Eso? Intentad que queme cosas hasta que termine. Una vez que termines, se quedará esto vacío y podréis quitar las rocas. Vale, pues voy a ver si hay veces. Voy a completarte rápidamente la trampilla. Bueno, la rampa. Le voy a echar un baño porque... Para limpiar. ¿Dónde está la trampa? Aquí. A ver. Vale, tengo tres peces. Vale, yo tengo... ¿Quieres venir a comer? Cuatro veces. Muy bien. Thank you. Sí, ya tenéis esto completado. Subéis por aquí directamente. Vale. ¿Dónde estaba la trampa? Sí, no. Te lo has comido crudo. ¿Ah, sí? Está en crudo, no te lo comas así. Ya, ya se lo comió. ¿Tú sí? ¿Tú sí? Desde que ya van a ponerlos ahí ya quedaban. No tienes que ponerse marrónitos. Ah, ya, ya, ya. ¿Pues es que era otro? Yo también. Sushi, sushi, sushi. Tengo hambre. Déjame. Sí, sí, sí. Por dos. Voy a tomar cosas. Que nos den huesos. Y parten que se rompen. No lo sé, creo que para ello es ese tejado. Y es la segunda planta. Vale, tengo un pececito secando ahí. ¿Qué? Hay una manita. Tremenda deforestación que hemos hecho. Vale. He hecho una ballesta hasta aquí, ¿vale? Por si acaso necesitamos defender esto. El anfitrión no responde. ¿Cómo ha salido eso? Espera, ¿qué voy a mirar? Los veo todos patinando. Sí. Eh, mira. Joder, ni me he enterado. No hay. Sale. ¿Cuánto equipo directo? Seis horas y media, madre mía. Es más, creo que se ha caído la página. ¿Qué es lo que se ha caído? ¿Sino de la página en general? Sí, creo que sí. A ver, no, espérate. Me ha cargado ahora. My game server. No, 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 no. ¿Vuelto? Sí, es que está tardando un poquito en cargarla. Sí, ha vuelto. Ahí va. Mira, que estoy haciendo errores pequeñitos. Pero creo que sí que se ha caído en telos toda la página. Vale. Para que ni me carga los valores. Pues la puse ahí por un segundo. Bueno, por unos segundos. Todavía no responde en el mío. No. Eh. ¿Qué? Sí, te veo que estás patinando hoy. Pero no también. No, es verdad. Uy, pero Kevin. Madre mía, que se te pisa. Uy. Va pegando. Me saco. Sí, está un poco... Winky Winky. Sí. Me saco. Creo que está yendo un poco... Ha subido el uso de la CPU a casi 10. Y se cae más una. Ya, ya. Y el Kevin se sienta. Meto un pequeño reinicio. Espérate. El reinicio y lo metes con el... Con los factores que te he dicho. Que era los enemigos un poco menos... Sí, está un poco tonto. Sí, está... Se ve ahí... Kevin que está yendo un poco a tirones. Vida de los enemigos. Vida de los enemigos. Lo pongo en bajo. Va bajo los enemigos. Daño de los enemigos está normal. Tenemos alto, bajo o normal. Va bajo. Armadura de los enemigos. Está puesto en normal. Lo pongo todo en low, ¿no? Ajá. Y con lo que te dije antes que teníamos. Animal. No, pero... Animales sí que se queda así. Para que aparezcan muchos enemigos. Daí. Realista, cortos, default o largos. Esto es de cuánto va a durar el día. Un día largo. Ah, un día largo. Sí, mejor. Es la única manera que tuvimos para hacer las cosas antes. ¿Te dice cuánto es un día largo hoy? No. Vale, voy a ver todos. Vale. Esto está teniendo que wanker. Espera, hay que guardar, hay que guardar, hay que guardar. Es lo que he visto. Chale, ya salí. Bueno, yo perdí el guardado antes de dormir, así que bueno. No me he perdido mucho. Ah, no, pero igualmente te sale el anuncio. Creo que con que guarde uno ya está. Sí. Ahora la pregunta, ¿está aquí? Si voy a multijueador, unirse, ya se guarda y todo, ¿no? Supongo. Creo que sí. Mételo en reinicio y cierra los factores, como estaban. A ver si al menos esto la IP se ha guardado. La contraseña no estoy seguro, ahora se verá. Bueno, pero no está mal, ¿no? ¿Has venido? Sí, más, llevamos... Tres horas. Yo estoy llevando un rato, sí. Tres horas. Yo llegué a hacer que conmigo de media o dos horas. No pensé que te conseguía que entras en eso. Logro de haber bloqueado a la ICANN y que ni siquiera he ido a trabajar. Además, sí es cierto. Espérate, que yo bajo un momento de sonido, no te he escuchado. Exactísimo. Ahora, ¿qué decías? Logro desbloqueado. Que ni siquiera he ido a trabajar. Cierto, también. Eso me... Eso permite más humor. ¿Verdad? ¿Quieres ver algo? Me quedan dos horas de UFOs nuevo para que me reinicien. Y los servidores son seis horas. Oye. ¿Ya se puede entrar? Espere. ¿Ya se puede entrar? No, no sé. Está tan increíble. Está tardando mucho. Tarda mucho. ¿Ya se puede? ¿O más? ¿Ya podemos? ¿A qué jode? ¿Cuánto tarda? Tarda mucho. ¿Falta poco? ¿Ya llegamos? ¿Ya podemos? ¿Ya podemos? ¿Aló? ¿No? ¿Aló no? ¿Aló no? ¿Y dónde está mi partida anterior? Dependiendo cuál era... La que estuvimos antes está en el ordenador de Water. No, la mía. ¿La que estuvimos tres o cuál? O sea, tú una tercera que hiciste antes esto que me uní yo, ¿no? Sí. Vale, pensé que lo había creado Water. No, no. La que está en tu ordenador. Si te pasa mucho jugado en la lugar, te sale como guardado. A continuar, sí. Ay. Ay. No, es verdad, estás... Te hacen que winky. No se comparto pantalla de la página. No se han timado. Terrible. Sí. Se ha caído hasta ahora. Sí. Y esta hora se va... Siempre desaparece. Teina, usted está amarrado. Usted está amarrado. No puede salir. ¿Ya caeró? En lo que estaba ahí por... ¿Ya caeró? ¿Pede? ¿No? Teniendo detalles del servidor... No se encuentra el servidor. No, bueno, es un otro. ¿Un otro? ¿Qué es Mati? ¿Qué es Mati? Sí, Mati, tú nomás. Que te pegue, no me metes a pija. Vale, vale, vale. Ay, te empiezo. A ver, señor. Laican. Laican. Falta mucho. Ay, como sufre. Sí, bueno. Ya casi. Ya estamos. Bienvenido a mi mundo, laican. y justamente cuando lo ha encontrado mierda que me está dando algo ansiedad ansiedad está como el gatito ese no como el del titos ese que le da ansiedad ah mira campo división todavía se puede más ok yo voy a dar el 90% a ver como se ve estaba como el 30 se ve con los ojos en el chat aquí en directo ese gatito lo tiene ya está laica suélteme voy por algo rápido de comer no me tardo pero usted se queda pegando así que no que si no se le escuchó por lo detrás que no cargó el servidor conectarse conectarse son sofá balón por qué no me conecta a mí me echa para atrás unirse conexión directa conectar hay un servidor que se llama que vuelva franco ay no es verdad estoy viendo que vuelva franco su prevencia es difícil pero yo creo que hay que cerrarlo y volverlo a abrir a lo mejor sí porque está cargando un servidor que no me dan una consola yo necesito una consola y me dan aquí una consola yo no he visto eso es fácil tienes que salir y volver a entrar terribles sí terribles pero ya salvo asesino no no hace falta salir ya lo hice y funciona ya pero a mí ya me sale hay que hacer hay que hacer Se me miró en la casa. ¿Hoy me vine en taxi? ¿O me vine en un autobús? No, 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 no. No, no, no. Hoy vine en taxi que estoy hablando con Sam. Es verdad de la buena. ¿Cómo no digo a poco que me olvidé que compré café y luego se he ido a comprar café él? ¡Upa! ¡Pobrecillo! Sí. ¿Vos no tenéis café para dos semanas o tres o cuatro? Para un mes. y cuatro meses cuantos son he dicho cuatro he dicho uno dos o tres y el cuarto vuelvo a recordar que vengo de trabajar estado como el de mantenimiento y hasta ahora no me ha costado en este momento está de vacaciones es para el área cobertura por favor inténtelo otro día no está no está no está a moscú a moscú y cuál moscú por qué habéis entrado ayer vosotros y yo también no adentro es ya lo dije os he dicho que mi jefe gallego qué es eso eso es que no buen timing demasiado ay no qué gilipollas ¿Qué hagas dilo? Me gusta mi amor de los dedos ¿Tiene una pantera de tipo aquí esto? Ay señor, está horrible ¿Qué es eso? Y justo la Buen timing Demasiado buen timing Joder, está horrible Te dejes el sonido, a trabajar Vale, vale A mí no puedo comer y beber un poquito No No se las ha ganado Terrible, ni siquiera me le he dado Ya, está todo crudo ¿Qué piensas que te da agua? Estamos en las últimas, Laikan Pues termina el piso y vamos por ello Hola ¿Pero cuánto le queda esto a Ben? Hola, vecinos Hola, ¿nos ayudas? ¿Tienes comida? Carne cruda Tengo un refresco y tres chocolatinas Es verdad Tengo dos chocolatinas ¿Quieres una? Porque eres un viejo Pues ha cambiado de personaje Ahora Puedes ser tu personaje tú otra vez Laikan Está poniendo excusa, no trabaja Mi compañero es vago Y ahora el viejo, con el solotone Ah, necesitas comida una Que tengo aquí otra barrita Sí No, alimenta mucho, pero oye Algo por atrás Bueno, si solo pongo carne a cocinar Sí, también es una opción A ver, saco las lanzas Vale ¿Y de bien en esta suerte? No tengo nada Aún no va muy bien el servidor, digamos Sí, creo que he visto ahora Aún ahí moverse un poco con Tirones A ver, muéverte tú, Laikan A ver O a ver Yo estoy cazando Sí, mira las palomas directamente Sí, sí, las palomas Pero no me has dado comida Me has dado bebida Queda una barrita Mira por el lateral donde las comidas Aquí tienes que ver esto Una barrita, creo Ah, un chocolate, sí Gracias, muy bien Tengo semillas de esas ¿Dónde van? Eh, a un huerto ahora se hará ¿Qué haces con mi palo? ¿Qué haces con el palo? Caza pa' gaviotas, caza gaviotas Es caza gaviotas Estoy buscando hoguera Aquí Os traigo comida Ahí va Kevin No hay ninguna hoguera hecha por aquí Es que esa comida La quiero deshacer Vale, eso se está llenando de cadáveres de gaviotas Joder Mira, ya se mueven normales Ya está Ya he cargado todos los ruidos Ah, sí Vale, perfecto Ya se rompió aquí la hoguera En el lugar que no queremos que se rompa la hoguera Tengo palos Cuando termines nos ayudas, Zumba Sí Gracias Oye No tenía por qué encender esto No hay aquí la hoguera No se puede apagar, se apagará sola Para la hoguera Mira, está trabajando mucho, creciendo un buen descanso Vamos a descansar Voy a tener a trabajar el doble Es horrible Ay, yo ven a Pepito Pepito escravizadón De pastilla Piensen en Pepito Tiene hambre Bueno, Kevin también El pobrecillo tiene problemas mentales Piensa en el pobre Kevin ¿En el Nauron? Sí Aparte, usted ya está con un pie en la tumba Dale, terrible ¡Y llueve! ¡Juhuu! Así que tenemos agua ahí Hasta luego ¿Pusiste los parámetros, Lycan? Sí, están puestos como tú me lo dijiste Gracias Sí Es malo, lo hice en directo para que lo fieles No le dije Ay, terrible Mmm, algunos trocones los dejamos, ¿no? Eh, los hongos que dejasteis desaparecen No, no, los trocones, o sea, lo que queda del árbol cortado Ah Porque como sigamos aquí talando Los trocones los dejasteis van creciendo poco a poco Eso es que como sigamos talando vamos a llegar al otro punto de la isla Y pasa más lejos que ya el madera Mmm Aunque yo nunca he visto ni en el Sons of the Forest ni en el de Forest que crece de los árboles, ¿sabes? No, no, en el de Forest sí, yo lo he visto Pero venía desactivado, tenías que activarlo tú Estaba en ajustes Vale Bueno, esto nos explica por qué acabó medio mapa, bueno, una gran parte de la costa ahí vacía Lo bueno es que se veía venir a los canribales La bruna me ha divertido con bosque, por eso se llama The Forest El bosque, no la deforestación Cuando repito los troncos Repito los troncos, hace falta troncos Estoy calando No lo veo a trabajar Terrible Se hace el ciego A ver, para establecer el día realista Se me dice que tarda literalmente 12 horas en hacerse de noche Como la vida real O sea, las horas reales Sí, hay un modo que el día y la noche duran lo mismo que la vida real Muy chale Está bueno Bueno, pero si hablabas antes en Bueno, en una sala sentaste en Tine Muffin y hiciste en directo de esto Sería de noche Y mi carrito No sé La verdad que no Ah, coñadita Está ciego, aparte de que necesita son los son Sonosones Sonosones, sonotones He dicho sonotones Sonosones Ah, voy a escuchar mal, dije sonotones Está ciego Está ciego Está ciego ¿Vas a ver los troncos? ¿Faltan mucho? Ya están llegando ¿Cuántos faltan? En serio, hay estos carritos, la isla ¿Has visto a un Power Ranger? ¿Un Power Ranger dónde? Sí, tú Ah, a ver, un Power Ranger Está muy vestido ¿Tú eres el abuelo del Power Ranger ahora? Oye El Power Ranger es jubilado Terrible Como lo sabe, no llevo la máscara ¿No te faltan los troncos? Estoy poniendo, estoy poniendo Pero faltan troncos No, Dios mío, no nos va a ayudar Dios mío, no nos trae troncos Eso es su trabajo Terrible Oh, ha quedado arriba No Que siguen a un patrón Que siguen a un patrón No, 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 no lo pongan Ay Mira, están aquí el patrón Sí Ah, no, el malestrón no Perdón Sorry Terrible Terrible Perdón, he dicho Ay, que, que, yo llevo aquí desde Creo que eran Las cuatro Las tres Ay, sí Y no me dejan poner tablas ¿Por qué no me dejan? No entiendo Yo llevo todo el día En Sons of the Forest ¿Y diga? Hola 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 ¿Cómo vas a poner este web? Me tira medio tronco ¿Te gusta así la puerta como está? Al revés ¿Al revés? ¿Cómo vas a poner este hueco? Es que porque tengo dos carritos aquí Coño Mira, aquí se pone seguro Al revés ¿Quién es lógica? Pues parece que no Hay que quemarte, ¿no? Hay que quemarte, ¿no? Ay, Dios mío Hay que escuchar un hueco aquí, como que Deja hasta terminado Ya está, está a ti Ahora te tengo Bueno, ya tenemos un techo Sí, pero no es simétrico Bueno, ahí Ahí está aquí Y me... ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios mío Yo no estoy diciendo nada ahora No estoy mirando Ah, mira, sosteniendo la I Es un inventario rápido Sí, o sea, está El inventario De que despegas el coche Y luego está el rápido, sí Ajá Ay 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 Mi compañero me está volviendo loco Dale, ya me voy Dale, ya me voy Ya me voy Pero veo por troncos No respeta... No respeta... Laica no respeta las canas Terrible Eso es difícil Pero él se ha pintado No, no se ha pintado Ay... Es el carro No, pero ¿a dónde se fue el tronco? Ay... 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 Venga, vos te falta poco Falta un segundo, Deuter Y piso final Ah bueno, casi nada Y la decoración de fuera Y la decoración de fuera Junto a los muebles Dale Ah, me voy llamando Ikea Para que traigan los muebles de Ikea Y... Bueno, los de primavera A ver ¿Qué tal? Ay... A ver, me dejará quitar este tú Pero ¿por qué no me dejará quitar este tronco? A ver si... Pongo hasta aquí Me dejará quitar este No, no me dejará quitar este ¿Hm? ¿Hm? Si lo pongo aquí me dejará quitar este ¿Hm? No me dejará quitar este ¿Hm? Hola Se queda así Ya me he cansado Oh, ya le quitaron todo lo de arriba Este es el Ikea ¿Quién? Olé No puedo, Ikea No tengo energía No, ha... Ay... Muy horrible Me está choqueando Vamos, tenemos agua Pero... Eh... La carne sigue sin secar A ver... ¿Qué pasa aquí tú? ¿Hm? 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 ¿Estás probando? Ah... Ay... Eh, podemos ahorrar un tronco ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ya cambiaste de modelo de personaje ¿O no? Ya no eres viejito Ahora Water es el personaje de Oma Y Oma es el personaje de Water Entonces si no sigues siendo ahí el humilde Si Nadie es humilde laica Yo me estoy concentrándome Yo estoy aquí Estoy viendo aquí un trozo de carne ¿Ahorramos esos materiales? Acabamos de hacerlo entre troncos ¿Qué? ¿Sabéis? Esto es dentro de la casa Oh, qué bonito ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quedan tapados! A ver, espérate, podemos quitar esto Quedamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Hostia ¡Vamos! 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 Estos tres son los importantes, no los toques ¡Hemos ganado espacio! ¡Vamos! 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 ¿Puedo poner esto en diagonal? ¿Eh? Tienes aquí troncos para pelear, voy a buscar palillos. Si, estoy buscando como algo diagonal. Espérate, quito esto, quito esto, quito esto. Hacer la trampa para peces, ahí. No, pañal, que vino ahí, ya dos troncos. Te hago tesando. Si. Pero aquí tengo que ir a un montón de troncos aquí. Ah, esto no era, era así. Espérate, espérate, que estoy montando acá, gente. ¿Sabes cómo hago yo? La subida que les he hecho a un... Una de noche, ¿eh? Esta no me hacía. Refugio de casa. Vale, refugio de árboles, esta chido. Volvido. Hola, volvido. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hemos de montar a casa entera. ¿Qué pasó? Hijo. Eh, que entre guater a la casa y lo ves desde su directo. Voy, voy, voy. Ya tengo tiros para hacer esto. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hemos de montar a casa comunitaria. Han sobrado maderas. Ah, pues yo necesito maderas. No, espérate, que no está a segundo piso. Aquí todo el mundo peleando por madera. Vamos a poner una trampita por aquí. ¿Te vas? No. No quiero abandonar. Voy a poner una trampita para los conejos, a ver si funciona aquí. Sí. Vamos a ponerla más adentro del bosque o aquí todavía sobre la orilla. Mmm... Vamos a poner un botón acá. No lo he hecho. Oh, ni mi, mira qué espacio es todo. Espérate, sobra más madera. Madre mía, ¿no? Solo van a quedar los cimientos. Es más o menos la idea, que sobren materiales. Ah, me alcanzo para hacer la de una. Ahí sí. A ver, por los materiales que sobren, te lo doy una. Pero es que de... Lo de esto necesitamos acá. Ajá. Madre mía No, no, esto no Está arriba Joder Guardate, sujeta esto Ahí está Me dejará poner en... Pérate, sujeta ¿Cómo tiraba el tronco? Caraje, ¿no? No, espérate, me da un DASUS Ah, vale, si araje Bueno, de verdad me ha dado Ay, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Después de cuatro toques de ansiedad, ahí Cinco de estrellas ¿Has quedado de estrellito? Ay... Tremendo ¿Pero cómo... Callas dentro, en interiores? No hay un esquema de eso Corto y gracias el manual, de verdad Creo que estará a lo mejor en el auto No, ya lo tengo ¿Qué tienes? Pero esto es ticho Esto es escalera Esto es exterior Esto es puerta 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 Podríamos hacerlo con cuerda Ah, sí, uno de subir ahí haciendo rappel, ¿no? Sí Vale, es una opción No agarramos el espacio también Agarramos el espacio también Espérate, ¿y entero por qué desmontado yo medio a casa? Agua Agua Salvará los materiales Ah, no, faltan para el segundo piso Guate ¡Madera! este número 40 de troncos del día aquí tengo que dar más la casa ahora que me acuerdo sobran pie sobran piezas está volviendo a llover más agua que no me caben troncos aquí no sé si puedo aumentar más la casa a ver pues vamos a sacarlas a ver que ya me está dando mucho mucho tronco hay que ir a lo espérese hay que me habéis robado ahora no está haciendo ahí descanso con el reinicio se borra el comando es que yo le puedo decir que me recoja madera pero es que está cerca vuestra encima de tu casa si me fijé antes me está pegando ay eso es un es un chorizo de estos son me tenéis ayuda uy aquí viene más manténme para revivir manténme para revivir adiosito adios muerto espérate que me vienen más si se han venido en unos cuantos me vienen a atacar me muero yo y voy a revivir veo una luz que también yo veo a unuma y a sina yo estoy en el agua creo que te vas a estar en el agua no me estoy viendo si estoy viendo a sina yo veo a water ahora uy no sube te cuido aún más no espérate te ayudo ya llegué a la orilla como no sé con las piernas pues yo vi que me ahogué terrible uh bajalei hombre eh has quitado el fuego amigo laica no creo que no me parecían opciones luego miro el archivo de configuración ok no sé pero estoy cansado y estoy tropezando anko necesito mi este fue el que me mató perdicó me voy a recorrer mi casa que? que, que, que que? me voy a encabar mi casa que, que? hostia hostia, que es el gran duion mierda mi casa no mi casa he, he, he como? No soy yo rápido, lanzas No sé, está construyendo lanzas Ya que tiene ese dragón Es una costilla, tiene Ah, no, Uma Ahí va, ahí Cuidado, cuidado, voy, voy Resucitado Yo estoy reapareciendo Atrás de mí, atrás de mí Me dieron enla Necesitamos hacer las medicinas cuanto antes Veo a Uma ahogándose Yo estoy nadando a toda vecina No, 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 no Espero que siguen por ahí, ¿no? Se van a salir hasta que los matemos. Aquí hay uno... El otro está ahí junto a uno de los emprados, creo. Mira que campeón. Está con su puta madre. Ahí está. Muy bien, enseguida. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, hijo de puta. Cha, 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 cha... ¿Qué? Cha, cha, cha... ¿Qué, hijo de... Maldito. Bruta. Puto. Aceroso. Cerdo. Cuarro. Marrano. Nació más moridito. Ya está. Venga, acércate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí. Ven aquí, valiente. Ven aquí, valiente. Ven. ¿Qué es lo que meterte con gallego? ¿Eh? Hijo de puta. ¿Te gusta? Ya. No te metas con los gallegos. Toma. ¡Meh! ¡Caah! Moridito. ¡Caah! No. Sí. Ah. ¿Falta alguno más? A ver. ¿Quién es? ¿Lycan? Más. ¿Qué? ¿Por qué tú que has estado destruido? ¿Por qué tú que has estado destruido? Pues lo que me hablo de mierda. Os voy a agarrar de pescueto. Ya lo he destrozado. Se mincharon las pelotas. ¡Mi casa! ¿Y esta quién es? Ah, no. Esta lo he hecho yo. ¿Y esta por qué tiene tantas piernas? Esta es Virginia. Es nueva. Ya es compañera. Le hemos ayudado. No. Bueno, tenías asustado un poco. Pero cuando es amigo. Se acerca mucho a veces, pero después se va. No. Venid, venid. Buenas noches. Sí. Aprovechamos a dormir. Creo que yo ya iré cortando directo. Madre mía, llevo siete horas. ¿Aún tenéis la chabela cutre? ¿Dónde está el chalet? ¿En camino, Litro? ¿En camino? Lo han estado pegando. Vienen pendejos y ocupas. Entra a ayudarnos. Muérdelos. Sí. Han acabado de matar a uno de Zorozaico. Que nos ha matado a todos y nos se mitaron los cojones. Y nos falta la piedra. Aguita. ¿Dónde está el agua? Yo creo que tendría que haber bastante ahí los caparazones. Contra lo que llovió. Tendría que estar esto a tope. Correcto. Tendría que estar aquí. La hermana necesita agua. La carne sigue sin secar. El helicóptero va hijo. Bueno, muy bonito para ellos. Creo que yo te miro a mi casa. Ahí está el helicóptero. Vamos a ver si hay peces. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy, mierda. Le pongo la carne cruda. Terrible. ¿Qué ves? Sushi. Es sushi. No tengo palos. Eh, tengo un gilipollas aquí. Hijo de puta. Vamos. Los voy a romper el perno. Bueno. Eh, pero ahí tenéis el super jeep del laberno. Sí, un carrito de golf. Uy. Qué... Este... Este one shotea. No jodas. Moridito también. Ahí cae. Cuidado, que me hace a mí. Uh, no me hace nada. Huele. Huele. ¿Dónde está el de la máscara? ¿Dónde está mi palo? No. Ahí está mi palo. Uy, me parece que iba la lanza el capullo. Olé. ¿Dónde está mi lanza? Aquí. Se ha quedado sin cabeza. Vale. Hostia. Ahí atacan a Virginia. Me han tumbado. Terrible. Ay, que me ha hecho un pute. Hasta que me tiramos ahí las otras herramientas mejores ahí. Mi casa qué. Mi casa qué. Me la pela. Mi casa qué. Hijo de puta. Mi casa qué. ¿Eh? ¿Te jode? ¿Te duele? ¿Te duele? Sí. Me han esquivado. No. Ay. Tenemos que aprender a utilizar el kit derecho. Vaya. Un shot va a tope ese. Ya ves, eh. Sí, sí. El problema es que no tenemos ni pastis ni nada. Estamos todo el rato reviviendo al mínimo de vida. No me has debido a la icon. Olé. Yo a mí también. Me estoy educando. Los tres pobrecitos están saliendo del más allá. Sí. Ya voy más para allá. Jajaja. Mígame dónde. Terrible. Mira ahí está uno. Olé. Estamos en plan mamahuevo. Digo. Máhuvo. 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 No jodas, me doy ¿Me ha gustado? No eres, no eres débil ¿Qué no haces? Uy, que viene, que viene, que viene Viene, arriba ¿Qué pasa si es? ¡Evin! ¿Y la Virginia? La Virginia está huyendo, ¿eh? Sí ¿Tú? Se ha cansado, le ha entrado el flato Le ha entrado la cara Le ha entrado el flato ¡Oh! ¡Muertos! ¡Ah! ¡Una flecha en su corazón! ¿Qué? ¡Mata a un Sino! Y a Water también ¡Te ha caído! ¡Te ha caído! ¡Te ha caído mi flecha en el corazón! Ay, sí, me ha encantado ahí como perseguía a la tía Y de repente ahí se pasa en plan ¡Uy, el flato! Ay, señor Vámonos al más allá Otra visita, otra escalita Ajá San Pedrito, voy otra vez Madre mía No... Ah, no Este... Este tenor no sé por qué me recuerda mucho A la de Harry Potter Con esto han atado todos los cadáveres San Pedrito debe estar harto ya de nosotros ahí Es en plan, ¿tú otra vez? Sí Te quiere ir, pesado Ay Bueno, imagínate esto en un jugador A la segunda morimos ya enseguida Sí, literal Vale, ¿ya no quedan esto en niveles? No, creo que no No Bueno, hay uno por ahí al fondo Que se está yendo Ay Un explorador, un scout, creo Quiero llamar a hacer sus cadáveres Para que no vengan A lo Little Nicky XD Vale, sí, creo que ya no viene nadie Las maletas ahí siguen vacías, ¿no? Vale, sí ¿Se reponen? No Creo que no Mmm... Yo creo que lo tengo ajustado para que Se pueda coger más de una vez las cosas Pues a lo mejor hay que esperar un poquito Que se pongan ahí Porque tienen nada en las maletas Hola Kevin O que no haya ningún jugador por la zona También es cierto A ver, si por aquí esto grita Tengo Uh, aloe Nice Guárdalo Sí Bienvenido sea No, me he quedado con una planta blanca llamada Mizarina o algo hace Vale Sí, me acuerdo que era... ¿Van por esto? Sí, mezcla curativa Vale Y el aloe está... Aquí que solo tengo uno Bueno, ya tenemos una medicina ¿Quién está peor de vida? Eh, yo por esto ya me recupero Vale, ¿Uma? ¿Payken? Eh, yo ando en la seat Pero creo que este también ha crecido El aloe verá de acá No, no ha crecido Eh... Ah, vale, y en plan... ¿Quién es usted que está agachado que no veía el nombre? Es si nada Sí Por según no sabía si era un... Un caníbal o que era Eh... Eh... Más huesitos... What the... Dime... ¿Ve troncos? Ay... Ya voy, ya voy Ay, ese es un de carne, ese que secó What the... What the... Otro grandullón Oh... No, 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 no Y me amenaza con el mazo Espera, 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 espera Entra más, entra más Ah, tu madre Uy, cuidado, cuidado Me ha dejado idiota, eh Le di una Pero le he clavado la... Mi lanza en la pierna Uy, Uma, que... Te iba a revivir Uy, uy, uy Con flechazo aquí Que para revivir aquí es bastante rápido Lo único que dice que hay que alejar de ahí Si, me ha dado una hostia Recoge mi lanza que está en su pierna Ahí en sus huevos Yo no tengo flechazo Dale Pense que ya iba a caer, pero no Yo no tengo una lanza ¿Tienes la lanza? Si Moridito, rematado, rematadito Toma, los huevos Grachi, quien sea Ya Pero no Detrás de mi casa hay otros gilipollos Hay dos Te doy lanza A ver, los veo Vamos Van detrás de la chica De la 4 pierna Creo que... De la trípode De la trípode Creo que lo que nos está pasando es misión de... Protegerla Ahí tienes una de las plantas Tía puta Ayuda No mueras Ahí, arriba Eh... Uma, a tu casa Uy, me dio un... Cuidado... Ayuda, ayuda Ostia ¿Cómo es que estás volvando, wey? Que me ha caído un gordo encima y me ha dejado buguear A mí también, me han hecho un sándwich creo Señora, ¿tapés sí? Ay, Dios mío Un gordo Estaba siendo muy tranquilo al directo, la verdad, ¿no? Joder Hola Adiós, San Pedrito, recíbeme porfa Recíbeme San Pedro en Cortolo, ¿de siempre? Sí ¿Otra vez? Sí Sí ¿Por qué están apareciendo? No, no No, no He matado a Osama mejor Al estilo Dragon Ball He matado a Osama Van con buffos desnutridos esos, vaya Es que encima te aplastan con el estómago y te matan de uno Sí Gordo, ¿sabes probar a dieta? Dale, a ver Hijos de su madre No, yo sigo diciendo que esto es cosa de Virginia Viene Virginia, viene problema Sí Ya estoy dudando de si es amiga o qué onda ¿Mata a un gordo? No Ella está aquí, por aquí de Chile, ahí caminando No la vamos a matar Eh, dejad, dejad, se están peleando, se están peleando Fíjate conmigo No, no, pero... Uy, uy, uy Uy, uy ¿Qué me ha hecho eso? Uy, uy, uy Qué carajo Se ha tirado un tetazo en la cabeza Cuidado, 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 cuidado Atrás de ti la can Es imposible, creo yo Se ha tirado con la teta en la cara Qué bendición Vale Terrible Está huyendo, está huyendo Ven, maldito gordo Se ha muerto esto ¿Qué necesito? Corto y lo tienes tú en el... Señor, te pido Yo tengo cuidado, estoy gordo Ahora estamos seguros Ya se va, se va Sí, sí, le hice un tiro A la profe Qué rico Está descansando Ven, gordito Ven, gordito Ven, gordito Ven acá, idiota Eso, sí me gusta Huye, huye todo en las nalgas A ver, vas a ver ¿Y el táser? ¿No les hace nada el táser? ¿No les hace nada el táser? Es un terrible brrrrr a la profe Vamos a abrir un brrrrr a la profe Olé Ahí, ayuda, ayuda, ayuda Dale, dale, dale Mátalo, remátalo, remátalo Vale, siguiente A ver, tu derecha, tu derecha, Water ¿Eh? ¿A tu derecha? Uh, pura Sina Ah, ya está Vale, ya está, ya está, ya está Vale, ahora Eh... Pa' allá Eh, ahí es es Aquí, viene un gordo Oh, fuck Es mentira ¡Salsacanista! ¡Hijo de puta! Hala, sin brazo Dale, 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 dale Yo no creo que se levante Ahí no hay nada Con la piedra Si estás cae bien Amputadito Míralo Hay otro, hay otro, hay otro Ahí está, ahí Acá, 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 acá ¿Dónde? Ah, no, este es Kevin Ah, no, me asusta Puta Vale, no queda el color ¿Y la tetona dónde está? Es a mí Vamos a superar a misión Me cago Hostia, te ha censurado y todo Hostia, está sangrentada allí también A ver, ¿te puedo dar alguna arma? Hija de puta, te voy a electrocutar ahora, maldita perra Venga, tira por ahí, anda Estala por nosotros La misión ha sido protegerla a ella ¿En serio? Sí Vale Ahora, ahora la tenemos como alejada Pero ya se puede ir a tomar por culo, ¿no? La rara esta, la mutante esta Sí, la barbie trípode Esa es una gran cosa Ya, pero ya Después de haber hecho eso No podemos mandarla a tomar morfía Le damos tres pistolas Y empieza a disparar What the fuck, la un barbie trípode esa Sí, esto es uno de los personajes que tenemos ahí que rescatar Eso sí, esta ahí, cuando encontremos ahí la escopeta y la pistola Esta se vuelve una máquina de matar contra los caníbales Eh, pero la cosa es que nadie la invitó Ya Y se viene aquí solita Sí, eso es cierto Necesitan comer y tomar agüita, chicos Sí Yo estoy bien Necesito vida Vamos a ver si hay pececitos aquí en la trampa No Yo tengo un pez, ya acuerda que me acuerdo que tengo un pez Permítame Yo creo que por aquí había carne seca aquí ya No, no me pongas aquí Voy a cambiar la... La cosa ¿Vas a cambiar la fogata? Sí, la voy a poner más acá Porque ahí siempre nos estamos quemando Yo como crudo, terrible ¿Está rico? Eh, me falta... Me falta un poco Voy a mover esta de... De la tortuga Para que esté en el medio de la fogata Tú ya sabes Ay, la hay caña y te come ¿Qué? Nos veremos cuando estemos listos No Eh... Vine a rapiñar cosas Tienes que estar... Eh... Tienes que estar cansada de comer musgo Vaya Déjame por favor que separe uno desde que viene el más ¿Recesas comer uno? ¿Qué más? ¿Qué más, qué? Hay que venir a mis caníbares Ah, tengo uno Yo no veo los caníbares de momento No Ay... ¿Cómo las levantaste, Uma? Con la V ¿V? Sí Yo creo que lo que tengo aquí es un palo, madre mía Yo tengo palos aquí Sí Con la V ¿Me tiene palos? Aquí, sí, tengo aquí Vale Te pillo... Bueno... ¿Cuántos? Sí, ya pillo que hay 30 Ah, vale, entonces te pillo, entonces 8 al menos ¿Dónde están? ¡Jaja de puta! Ven, 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 ven Venga, acércate ¿Ahí? ¿Suficiente? ¿Grachi? Sí Euma, te cojo a Auron prestado Me estaba cortando ramitas Bueno, árboles Mira, yo también necesito a Auron ¡Pero no estás haciendo nada! Te lo voy a explicar de alguna manera Si quieres comer, consigue troncos y déjalos acá ¿Entendido? ¿Entendido? Pues venga, a trabajar ¿Y esto no le puedo dar un hacha que trabaje tan bien? Tiene tres... Tiene tres brazos Y tres piernas, corre el doble Sí Cierto Vale, aquí hay esto, cosa que puedo poner los huesos ¿Alguien necesita comida? Estoy diciendo aquí dos filetes Igual te estoy bien, gracias ¿Uma? Eh, me voy a comer un pescadito que me he hecho aquí ¿Vida? Vida Pues... Sí, necesito más comida A ver si hay pescadito acá Tengo cosas aquí para abrir bolsitas de estas Acá hay pescado Acá hay otro pescado, lo voy a poner allí en la fogata He tenido suerte Pastis Otro también Oh, misión, mirad Mirad si a la izquierda tenéis un paquetito un poquito raro No, no tengo nada No, no tengo nada Mmm... Vale, ¿quién está en maldita? Si tenéis... Eso... Eso dan... Cosas aleatorias Es como una ruleta No... 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 Ahí... No... ¿Estaras algo más? ¿Adivina qué? ¿Trancos, no? Sí... Un segundo, un segundo Un segundo A ver, voy a ver estos ¿Cómo estáis debil de vosotros? ¿Tienes nada y humo? Bien, ya está bien ¿Huma? No... ¿Qué son las pastillas? Puse un pescadito ahí, ya lo tomaste Sí, me lo estoy comiendo No le hay... la cabeza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás pastis? ¿Por qué eres un abuelo? No luché He envejecido del susto Me dieron tan susto ahí, que madre mía Vi pasar mi vidilla delante de mis ojos Tanto que... He viajado Al futuro Ay, señora Al menos tengo más energía Necesito un carro Aquí he estado Joder Vale, pues ahora voy a pegar aquí un guardao Ya son las diez, madre mía Me dieron las diez y las doce Las doce, las una, las dos y las tres Dieci horas y media, o sea, llevo más de un cuarto de día aquí estremeando Nice Poco más extensible, señores Nice Walter Están siempre hasta que se termine la casa Claro Yo quiero cenar, eh Eso está sobrevalorado Eso es de muerte, eso Terrible, eso es de muerte Te caen, una pregunta muy quisi Vine ¿Voy para allá? Sí ¿Qué ocurre? ¿Dónde están haciendo estos troncos Kevin? Eh, encontré tu lanza aún más ¿Dónde está? Aquí Me tiene entre la casa Ya le tengo ¿Qué? Espérate Pero No es pero sentado Eh, aquí he vuelto Virginia por caminar Hola ¿Qué tiene la mano? Quiero romper esto y no me deja Mmm Vale Esto significa que Necesitas aquí troncos Vale Y aquí necesito quitar esto Para que tenga Vamos que necesitas Que la estructura no se venga abajo Te voy a coger estos dos troncos que hay aquí abajo Para quitar esto hay que poner Un pilar por aquí Claro ¿Hasta usado Lo que está cae? Ahora a mi hijo Hay cortes también ¿Seguro? Todo bien Sam Uh-hmm Sí, sí, sí ¿Tú bien? Ajá Vale Estoy con el labrun ahí que me está trayendo troncos Ya vamos a aumentar la producción de troncos a ver pero un bosque no será es un matavidad quitar un poquito tu casa moridito el árbol el papá va a haber un poquito de troncos pero ahora lo vuelvo a poner todo respire respire pero que no va a haber un poco de troncos eepa 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 la guita por ahí y bien se ha corregado si ya está mejor mejor si muy negro se me fue para el otro lado hay que tratar con permiso señorita de tres pies señorita de tres pies señorita de tres pies no pero que bien no te lleves estos no hay bien auron o lo que seas ahora mismo no 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 Esto es como quitar Los que son pequeños los utilizaré para Para el tejado es lo que puedo usar Esto va para los granos Espérate, estoy armando esto porque esto se va a caer Que se quitan estos dos de acá Me jugo un poquito pero me cago ¿Qué pasó? Se me ve reportándome todo bien Ahí está Espacio, pofa Una pregunta, residen Ahora necesito otro ronco Aquí No queda, no queda Espere Dame esta prisa ¿Ve a quedar? ¿Ve a quedar? ¿Pronto? ¿Cuándo? ¡Ana! Me has echado a tirar Me has echado a tirar Me ha parecido Espérate que te corto Esto es chiquito Tranquilo, laican, respire, respire Tan chiquito, no sirven Una vienta, sí Esto, abajo Necesito el píxel Píxel, píxel Ay, Dios mío ¿What, eh? ¿Quieres venir a ver? No tapa Creo que aparte también iré ya cortando No, no ¿Por qué? ¿Es mío? Llevo siete horas y media ya, que sí ¿Y qué? Te voy a tener un poquito ¿Por qué? Es de mortales No te reduzcas No comas Como no estás sobrevalorado ¿No querías bajar de peso? Es horrible Yo no he dicho de bajar de peso Esos métodos no, dice Yo tengo que ganar peso Volumen No No Todo bien, pero Lo rápido Vamos a cerrar Ya podemos cerrar Sí, da Dale, cc No toque Ey, lo voy a poner otra vez No toque No toque No, no es que eso 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 ¿Por qué va a quedar abierto? ¿Va a quedar abierto ahí? ¿O lo vas a ampliar? Ah Eh, tata Está mal hecho Muffin ya estaría haciendo una prueba de salto aquí ahorita Con todos los tronquitos Que suba hasta allá Ah, está bien una prueba de salto de hacer una casita en el árbol Excelente Espera, había tirolinas, creo A ver, ¿no? ¿Oh? ¿Tenía que conectar una tirolina aquí al tejado de la casa de huma hasta una casita ahí Arriba? ¡Olé! Primero tengo que comprobarlo ¿Taría pro? No, te lo confirmo yo, guate, la arriba a la izquierda, al entrar te dan una cuerda con tirolina Pero necesitan una pistola Ah, sí, es verdad, eso Pero, ¿eh? Ah, ¿el estilo Batman? No lo sé Ah, sí, es cierto Te dan una cuerda y te dan una, esa como, este, punta de lanza de un albón o algo así Cuerda de tirolina, sí, aquí está A ver, necesito Sí, sí, sí Correctísimo ¡Ulé! No se ha matado salto ¿Ves, Duma, por qué te dije que era mejor el personalizado que esto? ¿Te he hecho personalizada porque la otra la borré? No, pero veo cosas del normal Por ejemplo, esto de aquí No tiene un pilar aquí puesto Está flotando O sea, ¿qué es eso que queréis hacer exactamente? ¡Pero no tengo tronco! ¡Qué igual con el tronco aquí! ¡Jejejeje! O sea, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queréis hacer exactamente? A ver, que no me entiendo No sé qué está haciendo el laica Estoy añadiendo los soportes Porque ahora tu casa está sostenido en estos troncos estos feos de acá ¿Y qué? Déjanos Solo pongo el muro nada más y ya está Y si quitas uno primero, ¿no se viene abajo lo otro? Si quitas el que está aquí pegado al otro Si quitas estos, no le pasa nada ¡Que no deja! ¡Ale, que no te deja! ¡No! A ver, Arky Quita estos chiquitos o los rompo Me parece un peli ¿Qué? Terrible ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Mira Terrible 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 Déjale, tomo foto ¡No! Un adito nomás, señores, nada Me voy de vacaciones No me están los troncos Está bien, laica Uy, me quedo pillado Su casa me está dando toque estructuralmente A mí me gusta Déjale así Pero no se sostiene ¿Y se sostiene? Sigue para ser Ay No No Que brindanme esos troncos, por favor Que me den los troncos ¿Qué troncos? Los que está llevando Kevin ¿Y si no? ¿Es usted ahí? Me va a dar algo No Sí Ay ¿Qué? Ay, a por troncos A ver Mira, a laica en mis tronquitos Mira mis troncos Mira, mira, mira Mira mis troncos Me gustan mis troncos Uy No, por troncos Me ha vuelto a la Virgenia Tome, tome, tome Y no se enoje Terrible Me lanzó Ay, cálmese, cálmese Ay, terrible Guarda el machete No No, fue una lanza Al menos lo mismo Solamente me la apunto en el pecho Y ya No pasa nada ¿Flight gun? Sí, pues ¿Estás pegándole a la cocina? Me la llevas de los troncos Está construyendo Se lleva los troncos ¿Quién se los lleva? Sí Me estaba llevando Sí, que mira el tronco Sí, ayúdame aquí, por favor Oiga, oiga Corten ese árbol Necesito troncos Lo habéis usado Cuidado que te cae en la cabecita Laica Lo habéis usado La parte de arriba Cuando era la parte de abajo Ah, por acá está la trampa Mira, por acá puse la trampa De los conejitos Mira, por aquí Me metí Gente, déjame poner estos tronquitos aquí Toma No tiene nada Creo que no funcionó aquí ¿No? Tal vez la debo mover más arriba Pero estaría peligroso O tal vez Aquí en la costa No sirve mucho Aquí está ¿Ya sirvió? No, no veo que haya casado nada Y acá está Atrapado, ¿no? Tiene que tener un poco de potencia Con las trompas ahí Mira, maderita Palitos Yo quiero que te refieres O al de Bueno, se queda así Está Habría que desmontarla entera No ¿Quieres la desonación? Por eso he dicho que se queda así Pero para solucionar eso Se tendría que desmontarla entera Para solucionar qué Esta cosita Dejala así Las cosas se Ahora Uy Se fue para arriba Mira Es que cada cosa se tiene que mantener Con un palo No así Es que así después no te deja ampliar Sería un palo en cada lugar La cosa fue aquí La ventanita que se hizo, ¿verdad? ¿Pater y la madera? ¿Ha dejado madera? Sí, un poco ahí en donde la casa comunitaria y la que estoy instalando ahora aquí Vale, ¿y cómo se hace el techo? ¿Sabes tú dos de esas maderas que tienes ahí tiradas? ¿Y? ¿Cuál las vas a usar? ¿A ver cómo? Eh, primero necesitas techo arriba Techo normal Eh, lo típico de madera Como has hecho Era la planta de abajo Está, a este Partido a lo largo Sí, porque necesita un lugar Donde sostenerse Gracias, Water Tremenda deforestación aquí, ¿eh? Ya crecerán En unos 100 años Vale, y ahora Ah, el nombre Arándanos Ops Qué sacio. Adiós arbolito. Mira Water arriba tirando los arbolitos. Tengo que tener que ir en el carrito llevando 8 de 8. Tengo que ir entre. Tengo que ir entre. Trabajo, trabajo. Muy bien. Pero tienes sillón de piel de oso. Piel de oso. Ok. Te quiero. Por eso se hace una cama más comodita. Ven de cosas que no están bien. Más comodita. Más comodita. Más comodita. Más comodita. Más comodita. Más comodita. Entonces están viendo un sillón de piel humana, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Calidad. Te he despegado el mes. Porque está hecho mierda. Está hecho mierda, Harry. Pero. Es es malo. No da qué. No das tú. No da. No. No, acá. No. ajotado de comunitaria comunitaria obviamente estoy aqui a ver a el que no es muy grave eh ay dios mio ah como va aqui la construccion Virginia usted que viene a termear o a traer ayudar no a traer mas bichos a ver del rio que no ayuda no cuando usted duerma la te lo rio charlie creo que espera creo que vamos a hora de dormir me niego creo que había un dispositivo que le vais a poner a tia para que sea como un rastreador rastreador si un gps como el que tiene esto es en una cueva tengo 3 relojes aqui joder donde esta la cama hay un acá esta y se sienta lo único que haces es ir cuidando bueno aqui hay mucho tronco en el sugiado si aqui 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 un gato lo que esta esperando a mi mio bye bye pero ya esta hecha la cama aqui arriba que susto que fue? que meto al turbo Virginia guardado y z y z uuuu uuuu buenos dias buenos dias uuuu no jodas venga que tenemos gente aqui para cagar no? señores estas se la conocen la puta ay dia mio pero voy a tener ahora te ayudo lo siento no no detento voy para alla voy para alla una granada donde estabas tu voy a ir con una antorcha para quemarlos e irles debilitando algo gracias no te comas agua por donde esta huma cogiendo la cabeza del tipo este que te vayas a la verga hombre eso que corre eso que corre por ahi es oi 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 donde? aqui donde a casa de huma una fiesta aqui montada yo a Virginia la mato voy para arriba Watters no suben los gordos hacemos como antes yo tiro con el taser que te estan tirando de la casa abajo que arda que arda troya ahi va ahi venga arde tu tu tambien ay mira tiene pintura ahi iluministente creo venga ven aqui hombre me voy a quemar el puto culo ven aqui uy venga las noches no se quema uy menos mal que esta pacifico eh lo ha puesto en low como esta cosa no la haya guardado eso la cabeza eso 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 porque no tiene pinta de que haga menos de que antes creo que lo hayan guardado si lo hayan guardado quemadito es mas noto que creo que es dificil igual si el tipo como este uy aunque bueno a ver si se ha guardado lo del tiempo de oración porque he visto que agarra mucho mas en oscurecer funciona bien con las antorchas izquierda andeme h no me sabe no hay armenita corcho mis que va saltando que va saltando uy no hay que ir ahi uy no hay que ir ahi me tiro me tiro me tiro me tiro a ver con revende me tiro ese Dice que me avisaste Laken, me tiro ¿Nadie tiene un problema de tu parte? ¿No lo tiene ni de avería? Esta es normal No la he aguardado Lo voy a reenviar automáticamente Pero bueno ¿Pero qué puede hacerte? ¿Pero es re-iniciar si eso? Si se reís Bueno, recuperad vuestras cosas Y directamente desconectadas del juego Ok Porque está heavy, ¿eh? Y el Espíritu Santo Amén Y si se ponen fogatas ¿No les ahuyenta? No, lo que voy a hacer, aunque os dé un poquito de asco Es sacar con cabezas caminándose Como las que pusiste hace rato En el camino cuando regresamos del carrito No, 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 aún peor eso Vale, yo ya tengo mis cosas Desconecto Por dos, ya también las tengo Vale, pues sí, desconectando Desconecto Sí ¿Está puesto, enemigos? ¿Y por qué en el otro archivo, no? No Lo voy a cambiar la mano Es chula la mierda esta Oye, Omar ¿Eh? Como mi mierda Sí Voy por agua, ahí vengo ¿Vas a comer? Ya comí, voy por agua Ok Nos tienes con el altavoz, ¿verdad? No Pero escucho con el altavoz La cara de Water Es un poema Sí, ¿no? O sea, que me dijo ahí que Que no vaya gimnasio Y esto yo creo que Tiene que decir parece un extensible ¿Tienes el culo cuadrado? Te doy un rotulador Oye, está mejor así sin tanta luz Mejor así de noche, sí Porque está más oscuro Pero de día Ya, pero de día igual Sin tanta luz No necesitas la luz grande También está desactivado Que se Que se vuelvan a spawner a los árboles Por eso no nos está creciendo Esto no ha guardado nada No, no, literalmente no Lo que está desactivado Es el daño a estructuras Por lo que no nos pueden No perder estructuras, creo No, en serio Me voy a ir cortando ahora Me voy a ir cortando ya directo No, Pepito Es extensible Hasta que se cague la taza Extensible, pues No he puesto las condiciones ahí Para extender el tiempo Así que no Ay, señor Sí, las condiciones las ponemos nosotros ¿Ah, sí? ¿Cuál es la verdad? Préndeme Pues eso Sí ¿Cómo que fue eso? Eso Es sensible Claro Claro, claro Corte Me había quemado tanto un juego Desde hace tiempo Y eso que me salía en mediodía Para Para que no quemara el juego Y me llevaste de nuevo Yo te tengo una pregunta De mañana ¿No tienes clases? Eh Corte Yo pregunto, ¿no? Pero Bueno, te paso por privado Los datos de este video No Te pones ¿Cómo guardas? Prueba un momento a entrar A ver si está todo Bueno, reinicio Luego voy a salir Luego Walter termina la casa por mí Sí Claro Bueno No, no Reconecta árboles Te digo teniéndole idea En la cabeza Ay, Dios mío A ver si puedo Eh, yo no se puede ¿Está abierto ya o todavía? Eh, ¿y aquí qué quieres que haga? ¿Cómo entro? Métete en el archivo En el enlace Pero Ya estoy Quise Entrar Compárteme un momento Pantayón Eso voy Espérate Que me acabo de acordar Que tengo que comprobar Que te he habido al iniciado Te estoy viendo ¿Sigues teniendo aún Cuando hicimos lo de Néstor Mi cuenta? Ah, no A ver si lo puedo pasarte Por usuario y eso ¿Esto es sin mí? ¿Qué? Eh, no Yo amarillas Ah, sí ¿Esta? Eh ¿Esta o esta? Eh, la de arriba Y la contraseña es Me comí el caballo Puse la misma Que la tuya Para que te acordases ¿Con Astin? Sí ¿Así? No, no Terminado en Astinus A ver Voy a comer caballo En vivo ahí, ¿no? ¿Así? No, no Pero con el uso Ah, vale Y el gato Ah, güey Chito Pero username No pongas eso Pongo un Mi nombre normal El niño que tenía su gato En vez de correr A la mañana siguiente Pede que no está el gato ¿Aquí no pongo eso? No, pongo mi nombre Me llama igual que en disco No tiene ni Z Ni M Ni U Ni H Oye, pásame las credenciales Mamón Vende mucho Y sobra poco Y creí de todas las cosas Pero que yo lo tengo directamente Iniciar con Google ¿Así? Nunca vi Mi nombre nunca se ha escrito así ¿Cómo que no? Cien mayúsculas Cien mayúsculas La L mayúsculas ¿Y tú cuánto has vuelto? La L mayúscula Y la R minúscula ¿Cuánto has vuelto? ¿Así o qué? Sí, así No Escribe Ya te cambio La ganita con Google Y te doy el correo Y todo Que me van a matar Que me van a matar En ti Para esta ola A ver El rap es una mierda El mejor ticlet Es una mierda Prueba entre esas dos Contraseñas Pero dale Iniciar con Google Yo he comido No lo sé La historia de la policía Siempre La historia Profísima Y la policía No sé por qué Los nefraes No con Google De esos 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 Y vas con la policía Y te alcanza Me estoy asando Es como pollo Se llama Apache Verificación El que está hablando Es Apache Un militar Ahí está Ahí está El que va a estar Son Son Favaron Que te sale El nombre En amarillo Y ahí ya lo tienes Todo Si toca Reiniciar Algo Arriba De todo Y eso Los mini Iconitos Que tienes Abajo De ratón Arriba Madre mía Pero todo esto ¿Qué es? Eso es Uso De CPU Lo de Cero De abajo De todo Son los Jugadores Que están Online Amarillo Un poquito Tirando Naranja En la memoria RAM Localización Los Ángeles Sí Total Total Sí Sí No Esto No Esto no Es lo que nosotros Queremos Queremos El mapa El mapa Sí Arreglar Las cosas Vaya No Esto Ya está tocado Si pulsas Encima Dedicate Server Punto Tfg Arriba Arriba De todo Advanced Config Ahí Puesta Y verás Que abajo De todo Está En Low Lo acabo De cambiar Yo a mano Vale Y si Tenéis Que reiniciar Ahí Con Unos Otros Otros Mitos Sí A ver Vamos a probar Si va Está yendo Porque me está dejando Entrar Vaya tela ¿Ya quedó? Uh-huh ¡Suscríbete al canal! 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 No se van a ir Coño como voy a ir, corre Kevin, corre Hola Uff, puta madre Por si querían, eres un mejor de lo de las armaduras No voy a hacer una mierda de daño Está cansado Oye, si lo doy con el taser como antes Puedo ver, aunque me han tumbado Joder A ti también, terrible ¿A qué crees? Ay, bruh, explomado Ay, bruh, ahí voy Siempre matan al milero Terrible No sé por dónde me llegó, hijo de su madre Creo que se han ido No, ya me dieron por la espalda ahorita Pero no vi, ahí está Se subió al árbol Está trepando uno de los árboles Aquí justo enfrente de mí ¿Ya viste? Ahí viene, ahí viene, ahí viene A ver, el efecto más que la de gozo A ver Ay, el otro está golpeando la casa Hay dos, hay dos, hay dos Sí Pero en teoría no tienen Pero en teoría no tienen La casa, ¿no? Pueden destruirlo si siguen golpeando mucho No, pero está desactivado Está desactivado, dijo laika Tengo yo una granada también, de hecho Este será por el culo, por favor Ay, señor Uy, no va a haber otra acá atrás Ahí se alcanzó Toma, puto Ahí está Ya Lo tienes, lo tienes, lo tienes Muerto, muérete, muérete Muérete Acrimiálo, dale, dale Ahí hay otra persona aquí Están los huesos Uy Moridito Dime quién vuelve por ahí, Kevin Bueno, nada ¿Tantos muertos? Sí Pues yo creo que ya iré cortando ¿Tienes alguien ahí para hacer una raid, ¿no? Mmm Creo que la rubia Hola, Water Esta vez no te diré grifo ni evil Porque no eres ninguno Ya, no sé Y aparte voy a cortar ya directo Vamos a guardar, vamos a guardar ¿Qué llevo? Mucho horas de directo Ahí está la cama arriba La rubia, cajes Vamos a guardar La rubia Sí ¿Qué es eso? Vale ¿Está por aquí la ik? Hay que guardar la ribita Me he cansado ya Ah, vale Pues entonces estaba ahí Guardado Guardadito A ver Vamos a tomar la guita Antes de desconectarnos Ay, no hay Bueno, la gente Aquí sí hay Aquí está directo De Sons of the Forest Ahí Es un poco todo random ahí Bueno, he esperado ahí Inicio del streaming Porque, joder Me secuestraron Un bueno quiere hacer pedacitos Mira, tenía toda su armadura de huesos Hijo de eso, Mouser Inicio raid Let's go Y bueno Vale Y Raid ready Así que nada ¿Algo más que decir? A veces cortaron Dos puntos Muchas gracias por invitarnos Que estén muy bien Pues eso Nos vemos en sí De dentro No hay No hay No hay No hay No hay No hay